Su salud auditiva es importante y en Centro Auditivo Campos última tecnología en audífonos. Además ahora puede disfrutar de un descuento según su edad en la compra del segundo audífono. Centro Auditivo Campos. Paseo de la Victoria 29. Córdoba. Te hacemos oír bien. Apoyemos al pequeño comercio, a la tienda de la esquina, al restaurante y al restaurante de siempre. El que está ahí, el que nos conoce y al que conocemos. Apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad, celebremos la vida de barrio y disfrutemos de lo nuestro porque... Volveremos si tú vuelves. Estamos juntos en esto. Volveremos si tú vuelves guión córdoba punto com. Ayuntamiento de Córdoba. Buenos días, ¿qué tal están? Bienvenidos al que para nosotras es el último día de trabajo del año. Así que vamos a poner toda la carne en el asador. Digo nosotras por mi compañera Ana y por mí, pero también por mis compañeros que están en realización y que son los que hacen que al fin y al cabo esto se pueda desarrollar. Último día del año. Estamos así con un poquito de pena y un poquito de ilusión. Ana, buenos días. ¿Cómo estás tú en este 30 de diciembre? Bueno, porque te voy a decir que yo pena ninguna. Ninguna, ¿no? Ninguna. No me queda pena en el cuerpo que penas tengo yo a otras y por decirle adiós a este año, puñetero como que no. Pero sí, alegría sí, mucha esperanza y la verdad que muchísima ilusión porque yo creo que a pesar de todas las cosas que nos puedan contar, a pesar de toda la realidad que tenemos, lo que no nos puede faltar en esta vida de ilusión, que es la que tenemos aquí en nuestro programa. Y por esa ilusión del mundo les voy a decir el número de teléfono donde nos pueden llamar, precisamente así, con buenas noticias. Ahí lo tienen. 957-9401-11, el teléfono por si quieren hablar directamente con nosotros. Y luego tenemos un WhatsApp que es 744-602826. También en las redes sociales, ya saben, mi compañero Nacho, nuestro compañero Nacho, está muy, muy al día y muy al tanto de todo, en Facebook, canal local, PTV Córdoba y por Twitter, PTV Córdoba. Y en Instagram, que ya estamos en Instagram, PTV Córdoba también. Y ahora, mi compañera con una historia súper bonita que me ha robado el corazón los ahora. Qué bonito. Así es, así es. Ana, ¿cuántas veces estamos haciendo dos e incluso tres cosas a la vez y no nos fijamos en lo que realmente importa? Y sobre todo a ti, te lo cuento a ti porque trabajo contigo todos los días, precisamente. Pues mira, tienes que estar muy atenta porque vamos a conocer precisamente el poder de los ahora y la historia tan bonita que hay detrás. Dentro de un ratito hablamos contigo y como te digo, Ana, toma nota. Y al igual que Ana, pues también les invito a todos ustedes a que nos acompañen, que aquí vamos a estar en directo hasta la una y media del mediodía. Y vamos a comenzar con esta historia tan original y que seguro que a ustedes también les va a robar un poquito el corazón y les va a hacer que se den cuenta de lo importante que es el momento de la hora, lo que es ahora mismo. Ni mañana, ni pasado, ni ayer, 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 ayer. Y con nosotros van a hablar vía Skype las dos personas responsables de que nos centremos en el momento de la hora y en esos ahora tan bonitos que vamos a conocer con ellos. Óscar y Chabela, gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias. Un auténtico placer porque vaya historia bonita que nos vais a presentar. A ver, mejor que vosotros nadie. Vamos a conocer la leyenda que hay detrás de todo esto. Pues la relatamos. Sí, claro. Podemos, sí, como es cortita, pues Chabela, que lo hace ya súper bien, que tiene más experiencia, que la cuente ella. Pues venga, Chabela, te vamos a escuchar a ti. Cuéntanos. Mira, cuenta una leyenda universal que hace muchas épocas las personas eran animales simbióticos. Iban siempre acompañadas de un pájaro diminuto, de plumaje brillante, canto melódico y como un susurro. Se llamaba Ahora. Los Ahoras acompañaban a los humanos día y noche, revoloteando por sus cabezas en silencio y eran pajaritos muy sabios y sencillos. Cada vez que sus simbiontes contemplaban un paisaje hermoso, miraban a alguien a los ojos o vivían cualquiera de esos mágicos eventos que suelen discriminarse solo por ser cotidianos, él Ahora les daba un picotazo en la cabeza y cantaba. Y entonces las personas tenían un momento de conciencia, vivían el presente con más nitidez y eran felices. De hecho, había gente que se hacía muy amigos de sus Ahoras y estos le daban momentos de conciencia cada instante. Sin embargo, algo ocurrió. Llegó un punto en que por motivos siniestros la gente empezó a establecer relaciones con otras dos aves, una de plumaje negro y otra blanco. Se llamaban Antes y Después. Y poco a poco, los Ahoras fueron muriendo. La magia de los pequeños detalles desapareció y los momentos de conciencia se perdieron para siempre. Mas este no es el final de la historia, pues la leyenda asegura que los hermosos Ahoras, aunque ya no puedan volar ni picarnos, siguen viviendo en el alma de cada uno de nosotros, esperando que retomemos la simbiosis y podamos ver la magia de nuevo. Incluso, dicen algunos que, si cierras los ojos, respiras hondo y sonríes, podrás sentir en el corazón y en la mente el canto y el picotazo de la obra. Y al volver a abrir los ojos, el mundo será brillante. El escritor de la leyenda. Bueno, que está aquí aplaudiendo mi compañera Ana, que está en otra parte del plató, está aplaudiendo porque la interpretación es maravillosa, pero es que la historia de verdad llega donde tiene que llegar, que es al corazón. Qué bonita la historia. ¿Cómo surge la idea de crear esta fantasía, que al final ha sido una realidad para vosotros? Pues, mira, justo estaba yo en Benidorm trabajando de animador en un hotel el verano antes de ir a estudiar el máster de escritura creativa, que ya ahí estaba pues encaminado a ser escritor. Y me quise presentar a un concurso literario con un microcuento. Sí. Y como ese verano era como acabar la carrera, era como un momento de mucho cambio, pues estaba muy con el tema ese de vivir el ahora. Sí. Y quería escribir algo sobre esto. Y así surgió, escribí el microcuento este con la leyenda y se lo enseñé a ella, que por aquel entonces nos estábamos conociendo y como ella ya trabajaba de diseñadora y siempre le había gustado mucho haber diseñado un colgante, ya en el momento dijo, sería súper guay tener un colgante que representase el pajarito de la hora para que te recuerde que hay que vivir el momento. Y bueno, ya el resto es historia, ¿no? Pero así fue como surgió todo. Bueno, vemos ese colgante que lleva Chabela, que implica que nos centremos en ese ahora. Lo tenéis también detrás. Estoy viendo que detrás de vosotros también hay otro ahora bien grande. Sí, ahí también lo tenemos. Y ya pues lo que habéis creado, qué bonito es, es que es precioso. Hay picotazos, picotazos para el momento, claro que sí. Y ya lo que habéis creado es una filosofía. Habéis planteado que esto se iba a extender como se está extendiendo y que íbamos a ser tantos los fans de los ahora. La verdad es que no. Surgió un poco como un juego. Bueno, como un juego. Como decir, vamos a crear algo juntos porque, ya te digo, estábamos conociéndonos y queríamos estar juntos. Y era la excusa perfecta para pasar más tiempo el uno con el otro y encima haciendo algo creativo que a los dos nos gusta. Y la idea era, pues, hacerlo más que nada para darnos a conocer, ella como diseñadora y yo como escritor, y venderlo a familiares y amigos y ya está, ¿no? Esa Navidad y punto. Pero nos siguieron pidiendo. Al final a la gente le gustó mucho la leyenda, el packaging que creamos también, que es otra cosa especial nuestra. Y ya pues llevamos seis años. Pero la verdad es que fue inesperado. Fue como, bueno, venga, estamos medio año más con esto y ya lo dejamos. Bueno, venga, un año más con esto y ya lo dejamos. Y ya al tercer año dijimos, mira, ya no, ya no es esto del todo porque parece ser que a la gente le gusta. Que le gusta, por supuesto. ¿Cómo no va a gustar? Además, que está esa experiencia que tú has comentado, Óscar, a la hora de recibir una hora, nunca mejor dicho. No solamente es en recibir un regalo y ya está, no. Es que hay que sentirlo, hay que vivirlo, pero hay que tomarse un tiempo para descubrir lo que a cada uno nos pueden regalar o incluso lo que nos podemos autorregalar nosotros también. Sí, vaya, tenemos aquí la caja. Si queréis lo enseñamos, el modo de empleo de Cocoa. Me parece genial, Chabela, claro que sí. Sí, mira, porque es una cosa que trabajamos mucho en todos los productos que tenemos. En todo el packaging lo hacemos así. Pone, modo de empleo. Uno, respira hondo. Dos, quita el lazo y sonríe. Tres, destapa la leyenda. Y aquí se destapa la leyenda. Y aquí pone, cuatro, quita la piecita. Cinco, desdóblalo con cuidado. Seis, siente el roce del papel en tus dedos. Siete, disfruta de la lectura. Aquí está la leyenda de los ahoras, la que he relatado yo. Y aquí ya por último. Descubre el ahora que llevas dentro. Y lo quitas. Y ya está el colgantito que pone, el pico debe apuntar al corazón. ¡Uf! Lo he inclinado demasiado. El tema es que queríamos que no solo fuese la leyenda que transmite el significado y punto, sino que de verdad, en la esencia del producto, te obligase un poco, al menos ese momento de abrir el regalo, a pararte y apreciar esos pequeños detalles. Por supuesto. Para que fuese todo acorde a la filosofía. ¿Qué falta hace el pararnos para disfrutar del momento actual? Que yo creo que eso es algo que también tenemos que aprender a hacerlo, ¿no? Y que vosotros estáis ahí prácticamente como profesores, para decir, vamos a frenar un poquito y vamos a centrarnos en este momento. ¿Qué tipo de comentarios estáis recibiendo sobre este proyecto tan interesante y tan bonito? ¿Nos estamos sumando a ese pequeño momento de parón para nosotros mismos? Sí, yo creo que al final la pandemia ha tenido, bueno, algunos puntos positivos. Y entre ellos es esto, que cuando nos quedamos encerrados en casa, valoramos los pequeños detalles. Los momentos cotidianos como agarrar una taza de té calentita y pegar un sorbo. Eso antes siempre teníamos cosas que hacer. Teníamos que ir a alguna reunión o teníamos que ir a trabajar. Y estando en casa hemos aprendido a valorar eso. Y deberíamos ahora hacerlo, aunque sigamos teniendo que hacer cosas, tener esos momentos para nosotros. Y disfrutarlos realmente y valorarlos. Porque a veces no valoramos los pequeños gestos. Estoy muy de acuerdo contigo, Gabela. Con respecto a lo que decías de los comentarios de la gente, la verdad es que sí, nos hace mucha ilusión. Porque realmente muy a menudo recibimos comentarios del estilo de que o personas que han estado pasando por malos momentos, no con el COVID, sino en general, realmente les ayuda. Aunque sea muy de vez en cuando el hecho de que te acuerdes, lo toques y digas, ok, me centro, ahora no me preocupo tanto por lo que vengo, por lo que pasó. Pues nos da un chute de energía porque al final nosotros queríamos crear un producto, una empresita, una forma de vivir, pero que realmente aportase algo a la gente, algo positivo. Y como nos escriben mucho de este tipo de cosas, pues como bien lo conseguimos. De hecho, me iba a enseñar alguna foto. Sí. Casi todos los días recibimos fotos de gente que se tatúa en la hora. Y bueno, tenemos muchísimas fotos súper bonitas y a nosotros nos emociona mucho cada vez que vemos las fotos porque... Sí, vemos que se ha convertido más que en un símbolo de una marca, como en un símbolo de verdad de vivir en la hora. Y eso nos parece muy guay, ¿no? Como, ostras, está trascendiendo a una simple marca. Por supuesto. Por supuesto. Pues además es una ayuda ahora mismo porque, como bien habéis comentado, el tiempo de la pandemia nos ha hecho a todos reflexionar mucho y centrarnos en ese ahora que antes lo teníamos muy aparcado. Qué verdad es que siempre estamos pensando en el futuro e incluso en el pasado, cosa que ya ha pasado, como su nombre indica, no lo podemos cambiar. Sin embargo, sigue estando muchas veces en nuestra mente y nos perdemos el ahora, que es lo más bonito que tenemos todos, el momento actual. Así es. Ahora últimamente estamos diciendo una frase, bueno, nuestro eslogan es cierra los ojos, respira hondo y sonríe. Pero ahora estamos también poniendo por muchos sitios de recuerda. Recuerda, el ahora es lo único que existe. Cierto. 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 picotazos? ¿Recibís vosotros a lo largo del día, cada uno? Bueno, no los contabilizamos, también esa es la parte, ¿no? Como simplemente disfrutarlo y esperar el siguiente, pero no sé. Sí, muchas veces nosotros nos tenemos un gesto que es hacernos así, ¿no? Cuando él me quiere recordar que estamos en un momento picotazo o yo a él, casi siempre cuando vamos a comer la comida es sagrada. Tenemos muchos picotazos rutinarios, sí, y cuando brindamos, muchas veces que, aunque sea como una copita de vino o lo que sea, no es como simplemente brindar, es como, yo digo, mira, vamos, el eco ¿sabes? del cristal de que te hace ¡plim! Sí. Un poco un poco así raro, pero realmente es como relajante, ¿no? Un momento muy cotidiano, pero prestarle un poco más de atención de la normal hace que uno, pues, no sé, aplane un poco las emociones y los y los estreses. O al llegar a casa y cuando nos quitamos los zapatos es como bueno, como ahora aquí en la oficina hemos puesto un zapatero para nada más llegar, dejar los zapatos de calle y unas zapatillas para cada uno de nosotros y de los trabajadores para estar en la oficina con las zapatillas y eso también un picotazo cada día, nada más empezar, ¿no? Como, ala, poner los pies calentitos y al lío. ¡Qué comodidad! Claro que sí. Óscar Chabela, muchísimas gracias de verdad por compartir con nosotros esta experiencia, esta historia tan bonita, esa leyenda y nada, que si nos queréis hacer llegar a horas, nosotros estamos encantados de recibirlos. ¡Genial! Que no van a tener jaulas, ¿eh? Aquí no van a tener jaulas, los vamos a dejar volar en libertad y que nos piquen, que eso es cuestión de que estamos disfrutando del momento actual. Muy bien, pues muchísimas gracias, nosotros encantados y además echamos mucho de menos nuestra tierra, entonces todo lo que sea tener conexión con la tierra nos fascina, así que muchas gracias. Aquí tenéis vuestra casa cuando queráis, gracias de verdad y feliz 2021 que esté lleno de horas, gracias de verdad. Igualmente, chao. Pues yo espero que hayan tomado nota, que es muy interesante y muy bonita esta leyenda, Ana, que nos hace falta también a nosotras centrarnos en el ahora, ¿verdad que sí, compañera? Bueno, yo creo que es algo que era casi necesario, que viniera alguien a decirnos lo que tendríamos que saber ya de por sí, ¿no? Que el ahora es lo que importa, está clarísimo. Me encanta, me encanta la pareja, todo súper bonito, ellos son monos, la idea es mona, el pajarito es mona, es que todo es bonito, todo es bonito y además hay que aplicárselo a la vida sin ninguna duda. Ahora lo que sí vamos a hacer es también otro ahora, otro ahora que trata de comercio. Ya saben que de la acción de comercio junto con nosotros, con PTV Televisión, pues hemos hecho, estamos haciendo, estamos haciendo una serie de reportajes por el comercio cercano, el que tenemos debajo de casa o enfrente. Así que hoy vamos a traer un paseíto por ese comercio que tanto necesita de nosotros. La Concejalía de Comercio y PTV están dispuestas a enseñarles y a decirles que como el comercio de cercanía no hay nada, Pedro Jiménez. Así es. Si quieres quedar bien con un regalo, si quieres que te atiendan bien, si quieres recordar el trato que has tenido en nuestro establecimiento, no lo debes, comercio de cercanía. Bueno, un comercio que todos tienen su historia, porque ¿cuánta historia hay aquí, Pedro? Tres generaciones. No tres generaciones, no como creación del comercio, sino que tengo la satisfacción de haber vestido a tres generaciones ya, de abuelos, padres e hijos, en distintas etapas, pero lo he estado vistiendo. Entonces, bueno, pues para mí es una gran satisfacción de que el pequeño comercio siga vivo y que entre todos nos empeñemos en que siga adelante. Para ello necesitamos la colaboración de nuestros ciudadanos. Acordémonos que cada uno lo estamos pasando regular o mal y que el comercio de cercanía es fundamental para que la economía de Córdoba siga viviendo. Bueno, pues ya lo están viendo yo. Por lo pronto, aunque es una tienda de caballeros, me he puesto este sombrero y de aquí veremos a ver si salgo con el puesto. De los hombres a las mujeres. Aquí nos podemos vestir fantásticamente bien. En Cortés. Cortés, que lleva cuántos años vistiendo a las mujeres. Pues bueno, con la moda y complementos llevamos pues cerca, en una de nuestras primeras tiendas llevan pues 40 años. Y yo en el comercio, digamos, en la otra tienda que estaba, 38 más 4 años que llevo aquí. Son unos pocos. ¿Cuántos años? Bueno, ¿y cómo empezaste? ¿Cómo era? Bueno, empezaron mi abuelo fue cuando empezaron la primera tienda que era, en principio, era decoración. Pero luego ya pues fuimos de complementos, artículos de piel, bolsos, complementos de señora, pañuelos y luego ya pues fuimos sumando lo que es la ropa. Ahora, ¿por qué tengo que comprar en un comercio de cercanía? Pues porque damos la mejor atención al cliente, le damos cariño, lo asesoramos con todo el gusto del mundo y además que somos, pues yo qué sé, como un tú a tú, como una amistad, como una familia. Y entonces eso pienso yo que se consigue, eso en el pequeño comercio, no en las grandes superficies. Bueno, pues ya lo están viendo, aparte de todo eso que ella dice, encima tenen confianza, tranquilidad, de que si algo no te va bien o no te gusta, tú lo traes, eso sí, impecable, y no hay ningún problema, iluminando tu barrio, que no se apague la luz. Y nos acompaña ahora aquí en nuestro plato en directo Tino Castro, él es uno de los organizadores del evento del que vamos a hablar y que además se repite en la ciudad, lo cual quiere decir que el primero salió muy muy bien y tuvo mucho éxito y para este segundo nosotros tenemos que desearle el mismo o aún más éxito todavía, porque es solidario, ya saben que todo lo que sea solidario aquí tiene cabida en Córdoba TV. Tino, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Un placer verte por aquí de nuevo y vamos a hablar en este caso de una nueva edición de un concurso de monólogos solidarios que surgió un poco, nos contabais el año pasado cómo había surgido, pues prácticamente entre amigos, es decir, vamos a ver cómo podemos hacer esto y que ahora es una auténtica realidad que todo el mundo espera con muchas ganas. Sí, la verdad es que el año pasado ya fue bastante fuerte o por lo menos fue bastante viral en las redes, sobre todo YouTube, Instagram y demás. Luego en el directo, cuando estuvimos en el Palacio de Congresos, que es donde se celebró 30 de noviembre, que ya las fechas que me bailan a veces, también estuvo bastante bien y bueno, ahora con esto del COVID, el casting no lo hemos podido hacer presencial, ha habido un poco de ahí entre todos los participantes, participantes, de ahí se van a escoger seis para la final, bueno, están en el canal de YouTube, hemos conseguido hacer un tipo de algoritmo para ese tipo de votación, para que no haya ni trampa ni cartón, con un tipo de ratio y un algoritmo, al fin y al cabo, en el que, bueno, pues ganará el que más likes y comentarios tenga, pero siempre el ratio sea uno, entonces, bueno, lleva ahí una historia que es difícil, yo que me dedico un poco al algoritmo, creo que es bastante, como me han dicho hoy en el chat que tenemos, tenemos un grupo, tengo un grupo con todos los participantes, y me han dicho, es lo primero que he visto, y le he dicho, bueno, es lo más rebuscado que has visto, la verdad es que es bastante rebuscado, para que no hubiera trampa, ni nada, esto compra de like, que ya se sabe que hay, bots y todo esto. Sí, estamos viendo imágenes, a la vez que te estamos entrevistando, de esa fase de selección, en la que, bueno, están dando lo máximo, están poniendo toda la carne en el asador, las personas que participan, ¿qué hay que tener para ganar, Tino? ¿Qué es lo importante? ¿Qué chispa hay que tener, para, pues eso, estar por encima, entre comillas, del resto de participantes? Bueno, en principio, este es el primer casting, o sea, porque ahora hacemos uno por mes, hasta junio, entonces, para elegir los seis, ahora de aquí, de estos 15 que se presentan, se elegirá uno, y ahora tendrán que volver, los que no han quedado, pues tendrán que volver a mandar nuevos vídeos, y será otro casting online, a través de YouTube. ¿Qué es lo que hay que tener para ganar? Bueno, pues evidentemente, es algo que valora el jurado, normalmente el jurado, bueno, el año pasado ya, este año contamos también con Ismael Beiro, que viene también de jurado, ya está confirmado, vuelve a repetir Mickey Mafacto, vuelve a repetir Miguel Espejo, Carolina Martín, de Canal Sur, o sea, que vuelven a repetir de jurado, porque les gustó la experiencia, y bueno, sigo en contacto con ellos, y me han dicho, oye, que repetimos sin dudarlo, y bueno, ellos lo que valoran, aunque tienen una serie, una serie de criterios a valorar, y ellos van puntuando de 1 a 10, lo que valoran, evidentemente, es la puesta en escena, el guión, evidentemente, porque tienen que ser monólogos propios, no pueden ser plagios, evidentemente, valoran un poco, pues evidentemente, esa chispa, esa gracia, ese arte, a la hora de que enganche con el público, entonces, bueno, tiene seis o siete criterios a valorar, que es lo que ellos, el jurado valora. Vamos, que hay que trabajar mucho, que hay que currárselo, ¿no? Sí, de hecho, en el casting, yo creo que, este como es el primer online, creo que muchos han dicho, bueno, yo voy a soltar lo que sea, y cuando han visto el nivel que hay de otros, de otros vídeos, porque de hecho, no hemos querido poner nombre en los vídeos, no hemos querido poner nada, para que sea lo más neutral, yo creo que muchos de ellos se han dado cuenta de, ostras, para el siguiente me lo tengo que currar, o sea, tengo que hacer algo, hay que trabajarlo bien, hay que, ya para el casting, después evidentemente el concurso, bueno, son seis, el premio son, el primer premio son 1200 euros, está muy bien, que también es un premio, es un aliciente, claro, para trabajar, por supuesto, claro, y el segundo 900, cuidado, que no tiene, ya el tercero son 150, que bueno, no es mucho, pero oye, que siempre ayuda, oye, que siempre viene bien, hombre, siempre viene bien, claro que sí, y bueno, y luego aparte, oye, una noche divertida, ya este año, ya no somos empresa como el año pasado SL, ya somos asociación, con lo cual ya todos los beneficios, se van a donar el 100% de los beneficios, repetimos con Adicor, porque el año pasado no pudimos donarle nada, prácticamente casi nada, y entonces, bueno, yo tenía una meta de un dinero para donarle mínimo, y tengo que llegar a esa meta, o sea, es algo que... Eso quería conocer también, esa parte solidaria, porque comenzábamos la entrevista diciendo que va a ser un evento solidario, y de qué manera va a estar esa solidaridad presente, y cómo podemos nosotros formar parte de todo esto, Tino, cómo podemos ayudar. Bueno, pues en principio lo que buscamos son patrocinadores, patrocinadores que patrocinen todo lo que es el evento, y evidentemente los premios, y sobre todo la parte solidaria que va ahí, en lo que se va a donar ahí. Es verdad que esto conlleva una serie de gastos, que es verdad que por la parte solidaria, tanto ayuntamiento como palacio de congresos, se han volcado mucho con nosotros y nos han hecho muchos descuentos, pero no nos dejan a precio cero. Hay que decirlo. Hay que decirlo. Entonces, pero bueno, sí es verdad que hacen un gran esfuerzo y nos ayudan mucho, y no solo ya el descuento que nos hacen en el alquiler del sitio, sino también luego incluso cosas adicionales que necesitamos, no nos las cobraron, por ejemplo, el año pasado en el Palacio de Congreso, y se portaron muy, muy bien, la verdad. Entonces, básicamente... Y nosotros, como alguien de a pie, ¿alguien de a pie cómo se puede sumar? Alguien que no sea empresa, que no sea patrocinador, ¿cómo se puede sumar? Bueno, yo creo que en principio, compartiendo en las redes sociales, yo creo que es la manera... Claro, yo creo que es la manera mejor porque... Y luego, evidentemente, estando en el evento, claro, porque hay un precio de entrada que también intentamos que sea bajito, el año pasado fue bajito, este año hemos puesto 12 euros en la entrada. Sí. Ya sé que no somos o que no hay, no están los grandes monologuistas, como el Comandante Lara, Tony Rodríguez o cualquiera de estos, pero también es verdad que ellos, el precio de entrada son 20 o 30 euros, con lo cual, aquí sí es verdad que son seis monologuistas, que se le ocurren muchísimo, como hemos hablado, y son seis monologuistas distintos, y son seis personas distintas, o sea que, bueno, es una pequeña maratón, ¿no? O sea, creo que es distinto, es la forma, no es la misma persona 20 minutos o media hora hablando, ¿no? Son horas. Sí es verdad que este año sí que vamos a tener una historia distinta, todavía estamos preparando, quizás tengamos alguna actuación breve, sí, pero sí que me han pedido los monologuistas profesionales y jurados, que vienen de jurados, sí que los dos, tanto Miki Mafanto como Miguel Espejo, no sé si Ismael se sumará, que también hace un pequeño teatro con Miguel Espejo, van los dos, no sé si se sumará, pero ellos dos sí que me han pedido que, oye, este año nos tienes que dejar por lo menos cuatro minutos a actuar. Mínimo. Bueno, tú estás aquí en la televisión y sabes, bueno, mi socio es realizador, sabes cómo va, y es que el tiempo lo tenemos, y mi socio para eso es que es Sota Caballo Rey, entonces, tiene que ser tres minutos y no puede, entonces, bueno, estamos ahí, pero quieren, quieren hacer un pequeño monólogo, sobre todo Miki Mafanto, que la verdad es que yo, vamos, admirador suyo desde siempre. Es que eso va a ser un regalazo. Hombre, es que el año pasado hizo, cuando lo presentó Magui, que Magui fue también genial, el conductor de todo el evento, pero Miki Mafanto hizo un minutito, con los efectos especiales que hace él y demás, y oye, la verdad es que gusta, y entonces, cuando lo vea en un monólogo de tres, cuatro minutitos, pero bueno, a ver qué tiempo le puedo dar. A ver. De hecho, el año pasado tuvimos ocho concursantes, y este año lo hemos tenido que bajar a seis, porque se nos fue un poco el tiempo, entonces, tampoco queremos tener a la gente allí sentada, más de una hora y media. De todas maneras, Tino, el tiempo se pasa volando, cuando uno está disfrutando, y además con grandes nombres del mundo del humor, y con una organización tan buena como la que lleváis vosotros, el tiempo se pasa volando. Sí. Hombre, la verdad es que el año pasado también pasó, pero este año sí que hay un porcentaje más alto de monologuistas que se presentan al concurso, pero ya tienen tabla. Sí. Entonces, ya han actuado en bares, ya han actuado en teatro, ya han actuado, entonces, tienen ya esa soltura que, bueno, hace que también sea más ameno, y te rías casi seguro. Hombre, casi no, seguro, ya te digo yo que seguro, sin el casi, yo creo que sí. Hay mucho trabajo y mucho esfuerzo, en torno al primer evento que vosotros llevasteis a cabo, porque claro, nos hemos encontrado con el COVID en mitad de todo esto, y eso hace, pues, por ejemplo, que los castings no puedan ser presenciales, que tengan que ser vía online. ¿Qué más cambios va a haber? Bueno, en principio, estamos valorando, vamos a ver, bueno, estamos con el tema de la vacuna, estamos viendo a ver las autoridades, al final, qué es lo que hacen con el tema de los eventos, con teatro y todo esto. Seguramente tengamos que guardar una distancia de seguridad entre butaca y butaca. No sé, a ver, el año pasado creo que llegamos casi a 600 localidades, lo que llenamos, fueron 500 y poco. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos, porque claro, Palacio de Congreso son 720, creo que es contando el palco de arriba. claro, queremos llenar lo máximo, pero entonces no lo sé, vamos a ver lo que nos dejan, vamos a ver las autoridades, qué es lo que nos permiten llenar en ese sentido, y si no salen números. Si no, pues, bueno, tendremos que optar a retrasarlo un poco más, a lo mejor como el año pasado, a finales de noviembre, algo así, antes de que llegue Navidad, o hacerlo online, pero hacerlo en directo. Entonces, a través de YouTube, hacerlo en directo, con cámaras en directo, con la familia, o con el acompañante de cada uno en la sala, y que, bueno, y que trabajen en directo, con 15, 10 personas, no lo sé, en directo. La verdad es que, yo creo que como todos, estamos un poco con la incertidumbre, de cómo se va a desarrollar todo esto, el COVID, la vacuna, cómo se va a ir desarrollando todas las cosas. A Cordual hace falta toques como estos, toques de humor, toques de cultura, y toques en los que nos podamos divertir, sea de la manera que sea, porque claro, como tú bien dices, estamos todos pendientes, ¿no?, de ver cómo se va a poder desarrollar todo esto, ya sea online o ya sea presencial, tenemos que estar ahí, Tino. Hombre, espero. ¿Y por qué ha sido la elección de la parte solidaria hacia esta asociación de Córdoba? Bueno, en principio, es porque a mí me tocaba muy de cerca, entonces, el año pasado, pues decidimos hacerlo hacia Adicor, y este año hemos decidido Adicor también, porque no hemos cumplido el objetivo, el año pasado no pudimos cumplir ese objetivo que yo me puse. En cuanto consigamos ese objetivo, evidentemente, lo que es nuestra intención es cambiar, y cambiando a cada asociación, porque entiendo que todas lo necesitan, entonces, iremos con cáncer, iremos con síndrome de Down, iremos con todas, o intentaremos ir con todas. Claro, poquito a poco, además. Mientras la vida nos lo permita, claro. Hombre, por supuesto, además, este evento, como ya hemos comentado, al repetirse, queda claro que tuvo muy buena aceptación, y pues eso, que cada año vaya girando en torno a una causa solidaria diferente, también dice mucho de vosotros, ese querer ayudar, lo máximo posible, que a veces pensamos que con muy poquito no se consigue mucho, pero todo lo contrario, un poquito, un poquito, un poquito, al final llega esa ayuda real, que es lo que tanta falta hace. Y esa parte solidaria es importante también, que la tengáis tan presente, Tino. Bueno, pues vamos a hacer un llamamiento, a ver, vamos a decirle a todo el mundo que se sume, que se suma la causa, que esté pendiente, y sobre todo en redes sociales, ¿dónde podemos encontrar y a esos aspirantes, a mejor monologuista? En redes sociales, nos pueden encontrar como Smile Club, Smile Club España, si lo buscan es así, porque hay algo de dentistas americanos, que es Smile, no me acuerdo qué más. Entonces, bueno, como Smile Club España, sí que aparecemos en todas las redes, ahora, de hecho, está teniendo mucha viralización, por el tema del casting, y todo esto, con los comentarios y demás. Pero, sobre todo, creo que esta tarde ya sacamos nosotros también lo que es la playlist de todo el casting, de los 15 monologuistas que están participando ahora mismo. Y bueno, pues intentar viralizar, intentar que se comparta mucho, sobre todo para que, bueno, porque ahora mismo los participantes están compartiendo en sus redes, para que, claro, conseguir esos votos, los máximos likes y comentarios, pero, claro, también nosotros queremos que haya también, cuanta más gente neutral, que vean ese monólogo de cada uno de ellos, y que digan, oye, me gusta, no me gusta, oye, comento, no comento, que todo es posible. Y bueno, y poco más ahora mismo, la verdad es que no hay mucho más. Bueno, pues eso ya es bastante, Tino, ya es bastante, que tenemos que seleccionar al mejor monologuista, creo yo que eso es una responsabilidad grande también para todos nosotros. Tino, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros siempre. Enhorabuena por el proyecto, y yo te invito a que cuando ya llevemos ya unos cuantos finalistas seleccionados, vuelvas aquí para contarnos qué tal va todo, y que también veamos nosotros cuál es ese nivel que hay, ¿de acuerdo? Vale, perfecto. Gracias, Tino, por todo, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues nos vamos a marchar con el siguiente reportaje que tenemos preparado, y en este caso, va de música la cosa, va de música y de música flamenca, de la que nos gusta a nosotros tanto. Mucha gracia, la compasía vaya flamenca, toma, que toma, y va muy pesado, con un número, de categoría, se nota, el escatismo, de la muerte, y la gente, y sí. ¡Olé! señoras y señores, el escatismo de la muerte, me gusta, que nunca se ha visto, en los escenarios del mundo, en ustedes, vaya a tener la oportunidad, niña, venga, o, venga, venga, vaya a tener la oportunidad, de verlo, sí, el escatismo de la muerte, y la gente, por ahí, oye, que se tiene un punto de lado, a la ley, no le vamos a evitar, la ilusión, a los niños, y a la niña, niño, sube esa música, toma, que toma, esa misma, lo era tu, me lo tengo, un marido, a la ley, 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 la ley, mira, mira, niña, y, eso, mira, 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 que sonido, señoras y señores, y la ley, antes de, pero la ley, pero la ley, pero la ley, es una cadena, mira, 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 otra, una ley, la ley, la ley, se va a meter, ¿por qué? Y no sabemos, señoras y señores, de qué es lo que va a ocurrir. Pero, querida, así es. ¡Vamos, pero vamos! ¡Pobre! ¡Panave! ¡Omarilla! A la palma me da noche bien, pero ella se atreva. Ahora, vamos a buscar alguna mano, yo sé, a ver, mano arriba. Voy a bajar por aquí, a ver, a ver, a ver, a ver, niño, toma, toma ahí, vele, no te muevas, no te muevas, quédate ahí, hijo. Ahí ya está, ya está. ¡Tiego! ¡Ándale! ¡Cierra! ¡Wildrace! ¡¿Se dónde va! ¡Señoras y señores! ¡Eres hermano aquí,對不起! ¡Mira! ¡Mirrell, se lo apoyaron! ¡Gracias! Diego, eh, la teña ya está agachado. Diego, ay, ay, Diego, data. Dale, dale, dale. ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Señor, mi señor, viva esa teña. ¡Combinete! ¡Cómo se llama? ¡Migel, fuerte el aplauso para Miguel! ¡Migel, Miguel! ¡Liñame! ¡Ay, ay, saca la función! Mejora. Esta la viva. Esta la viva. Esta la viviendo somos hijas. Los jodos. Los jodos. La diá Samsung. Duma. Es la vez. Corra. Hoy. La de las bodinas. La de las bodinas. Llamando. ¡Aplausos! ¡Fuertes las manos! ¡La gente dice! ¡Uyé! ¡Uyé! ¡Premendo! ¡Por qué emoción vamos! ¡Prepararse, prepararse! Bueno, 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 bueno. Es que se viene de arriba y que... ¡Que va a trabajar! ¿Sabe? Pero claro, es que tienes que preparar el siguiente número. Un número de tela agérea... ¡Aprobática! Y la gente dice... ¡Tela agérea! ¡Aprobática! ¡Lo va a ser! ¡Y lo va a ser a Mari! ¿No? ¡Venga! ¡Bueno! ¡Y un jefe! ¡Adiós! ¡Se viene de arriba! ¡Pues, señoras y señores! ¡Fuerte el aplauso para Mari con su número de tela! ¡No hay! ¡Aérea! ¡Aprobática! ¡Toma ya! ¡Ey! ¡Miro! ¡Fuerte! ¡Qué bonito! ¡Cómo lo ves! ¡Vamos, ya! ¡Toma! ¡Viva! ¡Bueno, bueno! ¡Oh! ¡Eh! ¡Toma! ¡Toma! ¡Quítame! ¡Estila! ¡Eh! ¡Qué bonito, amigo! ¡Toma! ¡Una! ¡Buena, buena, buena! ¡Eh! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Buenas manos! ¡Gracias! 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 Cabaret flamenco, no me digan que no es original lo que les hemos ofrecido, pues original también es lo siguiente que les vamos a ofrecer, porque continuamos con esa línea musical y también con esa línea flamenca, pero en este caso con un cantarillo. En la rama de un zarzar florillo había un pajarillo con triste cajanta, que tenía una silla rota y al agüita clara no puede llegar. Le pasa al querer que teniendo el agüita tan cerca como el pajarillo se muere de sed. Una tarde que estaba la Virgen cosiendo y cantando. ¡Gracias! 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 10 minutos, eso no vale, es por el bicho, así que por eso decimos que en un agua en ebullición con un 10% de sal no debería estar más de un minuto, sacarlo y llevarlo a un baño invertido, un baño invertido es agua con hielo, para que el contraste térmico haga que la piel se despegue, la carne quede más tersa, en esto no hace falta hacer el baño invertido, se pueden dejar enfriando a temperatura ambiente, no va a seguir cociéndose en exceso, así que no hace falta el baño invertido. Preparamos, vale, me debería poner aquí en la tabla, llega aquí, si te viene mejor, si, si, vale, entonces, encontramos que aquí esto se levanta perfectamente, vale, el caparazón de lo que sería el cuerpo, Si no pudiésemos, meteríamos un poco la punta del cuchillo y levantaríamos haciendo palanca Y aquí tenemos el cuerpo y el caparazón, es todo lo que realmente no es la carne, vale, sería todo lo que no son los elementos de desecho que nos encontramos, los jugos, vamos, del cangrejo, todos los que no son los elementos de desecho que nos encontramos dentro, vale. Eso no vale, eso no vale, vale, todo esto, este jugo sería con lo que se elaboraría el canimiso original japonés, que sería esto, mezclarlo con sake, en el mismo carro llevar la bullición y ya comemos, vale, eso sería el plato japonés, vale. Cuando hablas de carro te refieres a lo que es el cuerpo del cangrejo, vale, perfecto. Nosotros reservamos estos jugos, vamos a seguir en un principio las mismas directrices del plato japonés, así que de momento reservamos todos los jugos, además aquí donde está todo el sabor. Viene cargadita, que es lo que decíamos, normalmente es porque acá llega, no es del sur, por mucho, acá llega hasta mejor. Y luego para preparar el carro, en la parte de la boca, apretamos, esto sale y descartamos. Y ahora tenemos, lo reservamos y ahora tenemos esta parte. ¿Qué se come? Pues se comen las patas, ¿no? Pero esto son las gallas, esto es lo único que no se come del bicho, aparte de las partes duras, vale. Pues esto lo quitamos, se extrae bien con la mano. Eso te iba a decir, Javi, aquí es mucho todo manual, ¿no? Prócticamente todo. Entonces no hay ningún problema, así que no hace falta ninguna herramienta especial, así que todo el mundo lo puede hacer en su casa. Además estamos viendo que lo simple que es, vamos, que no tiene más historia. Historia tendría si quisiéramos sacar la carne. Entonces sí. Entonces sí que nos vamos a llevar un rato interesando. Pero en este caso vamos a hacerlo de otra manera. Oye, ¿y se puede reservar la carne? ¿Se puede guardar para la siguiente ocasión de hacer cosas? Sí, lo que pasa es que todo marisco que se congele, una vez que está cocido, hebra, se rompe la fibra, se rompe la estructura y ya no está igual. Pierde. Sí. Esto. Lo reservamos también con esto porque será el emplate. ¿Vale? Hay mucha gente que lo que hace en Navidad es comprar cuerpos, ¿no? En mi casa hasta Navidad han aparecido los cuerpos otros, yo no sé de dónde salen, ¿no? Bueno, pues teniendo en cuenta el precio que tienen las centollas, el precio que tienen las centollas, que oscila entre los 7 euros, 13 euros, depende del origen de las centollas, el kilo, y teniendo en cuenta el precio que tienen los cuerpos, pues como que nos llevamos aquí, ahí, no le había quitado esto, no lo hemos dicho. El caparazón de las huevas también se extraña. Se quita. Con el precio que tienen, pues si lo tenemos, tenemos unas centollas gratinadas y aparte tenemos ya cuatro raciones de cuerpos, si lo quisiéramos cortar. Igual de sabroso, imagino, ¿no? Claro, o mejor, ¿vale? Lo tendríamos ya cortado. Saque. ¿Qué es el saque? Saque es un vino japonés, se elabora con arroz. Aquí tenemos facilidad de encontrarlo, ¿verdad? Ya no es como antes. El saque es fácil de encontrar ya hasta en los hipermercados más comunes. Y lo ponemos a hervir, ¿para qué? Para que cueza el coral, para cambiar un poco la textura y el color, y aparte que evapore el alcohol, ¿vale? Aquí está este hombre aquí todavía cociendo, así que me voy a poner aquí. Y ahora preparamos un relleno como si fuésemos a cocinar una croqueta. ¿Vale? Un poco más ligero, pero no deja de ser eso. Mantequilla. Pero esa mantequilla es especial. Hemos dicho, vamos a usar mantequilla de oveja, ¿vale? Lo está distribuyendo ahora mismo Juan Naranjo. Y creo que también se puede encontrar ya en carnicería, me parece, ¿no? Una mantequilla de oveja. Pero ahí comerse ya se está distribuyendo la mantequilla. Cebolla. Bueno, vamos a añadir primero el ajo, que se haga un poco antes de la cebolla. Vale, al fuego. ¿Qué proporción es la que le tienes que echar, Javi? Pues un poquito personal. Yo particularmente, en el ajo me gusta que vaya abundante. Porque el marisco, la mejor guanición que tiene, aparte de la sal, es mantequilla con ajo. No es cosa nuestra, no es cosa mía. O sea, está extendido por todo el mundo. De hecho, si vemos esas series de americanos y tal y cual, que van comiendo los bogavantes y las langostas y todo eso, cuando se van a un sitio de estos que se ponen en el babero, lo que le ponen de guanición siempre con eso es un tarro, un tarro con una crema blanca. Eso es mantequilla de ajo. Y van mojando ahí. ¿Será por algo? Sí. Cuando abres un bicho también, para cerrar la plancha, lo que le pones es mantequilla de ajo. Mantequilla de ajo siempre. Entonces, el ajo que no le falte. ¿Vale? Entonces ya va a poner el alcohol, la textura ha cambiado y el color también. Tenemos ahora mismo como una especie de suqué. Esto ya sería una sopa terminada. Sí. ¿Vale? Solo con el sodio que tiene del bicho, esto ya, a lo mejor un poco de pimienta y esto ya estaría terminado. Pero como tú no te conformas con nada. No, te queda seguido dándole chispas. Aparte que a nosotros nos gusta comer, ¿sabes? Es como para ligar. Es para ligar. Es para ligar. ¿Vale? Para ligar y para engordar. ¿Vale? Solo en el contacto ya está pidiendo líquido. ¿Vale? Para coger su textura. De todas formas, vamos a poner un poco más. Porque con la cantidad de coral que tenemos ahí, me va a hacer falta un poco más. Tostamos un poco para que pierda sabor a crudo. Oye, una curiosidad. ¿Los cocinaros no se queman? ¿Qué? ¿Los cocinaros no se queman? Como todo el mundo. Que te veo yo muy flamenco ahí con el fuego. No, lo que pasa que hay una cosa que me decía un compañero mío. Y era de que claro que nos quemamos como todo el mundo. Lo que pasa es que como sabemos que nos va a quemar, no nos asustamos y nos damos el salto. Como sabemos que está caliente, no nos impresiona de esa forma. Pero que más no nos quemamos como todos. Vamos a darle caldo de ave. Poco a poco. Es como si estuviésemos haciendo una bechamel, ¿no? Ajá. Nos pide más líquido. Vamos añadiendo. Javi, lo suyo es que se haga el caldo de ave a la antigua usanza. Pero si no nos apetece, nos vale uno de tetrabil. Ya sé que me va a matar, pero... Sí, claro que sí. ¿Por qué le metemos el caldo de ave en vez de un caldo de pescado? Porque me parece mucho más suyo. A esta elaboración. A mí me interesa que los sabores vayan por parte del cangrejo. No por parte de un caldo de pescado. Que va muy bueno que esté. Me va a matar un poco el protagonismo. Fíjate tú que nunca hubiera pensado yo que caldo de ave para precisamente este tipo de plato. Ya nos va cogiendo la textura. Más o menos, que necesitamos. Y ahora es cuando va a empezar un poquito la chispa, ¿no? La magia. La magia. Lo moreno. Ahora empieza ya la fusión, ¿no? Con el plato que teníamos. Tenemos el cangrejo. No nos interesa que tome más temperatura. Así que esto debería estar casi a punto. Lo está, sí. Ahora vamos a meter alga aonori. ¿Vale? Es uno de los sabores umami. Es lechuga de mar seca. ¿Vale? Lo que pasa es que es como una potencia a sodio muy intensa. No es pescado, es mar. Es mar. Eso te iba a decir. Es mar. También la podemos encontrar. Hoy en día sí que podemos encontrar esas cosas. Sí, 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 sí. Mira, ya la fragancia que empieza a desprender la honoria es intensa. Luego, la pasta de miso. Lo que pasa es que nosotros no le vamos a echar miso puro. Esto es una mezcla a proporción igual de miso, azúcar y luego llega un poco de sake y de mirin. ¿Vale? Por eso tiene esa textura que no es tan densa como la pasta de miso convencional. Pero vamos, que la hemos hecho nosotros. Siguiendo esas directrices, no tenemos igual. Parece melaza, una especie de caramelo, ¿no? Sí, pues no es salado como el miso, porque como lo está metiendo con esa proporción, ya es dulce de hecho. ¿Vale? Tiene matices salados, obviamente, porque es miso. Pero, ¿vale? Un poquito solo, porque si no, salaría. ¿Vale? Ya tenemos dos mamis metidos. Y ahora llega la estrella de la fiesta. El coral. Todo tiene su orden, ¿verdad, Javi? A la hora de cocinar no vale lo mismo echar un ingrediente que otro, ¿no? No. Es que si le damos sobrecoción a esto, ¿vale? Esta textura que tenemos pasaría a goma. Y lo que nos interesa es que sea blandita. Que se rompa, que al morderlo tenga algo de textura, pero que sea blandita, ¿no? Que esto es más masticándolo ahí. ¿Vale? Lo movemos poquito a poco, ya fuera del fuego. Y nos va a quedar una pasta con textura. Muy meloso, muy cremoso. Podría seguir engordando un poco más si lo pongo al fuego. Pero como lo vamos a meter en el horno ahora al gratinado, pues esa temperatura que le va a llegar ahora va a ser suficiente para que coja un poco más de textura. Pero no nos interesa que tenga más. El plato original es así. A mí me parece súper agradable así. Y ya lo que nos queda... Generosamente. Sí, sí. Que nos mate el gato. Encima no deja lena. Hemos empezado con mantequilla de calaveruela. Vamos a seguir también con un queso de subcosecha. Distribuyo en ello. Que es el canto lavado. El canto lavado me parece espectacular. Tiene unos matices. De sabor con mucho amoníaco. Me recuerda mucho a la torta del casar. Que yo creo que para este plato que tiene unos sabores tan intensos, le hace falta también un queso que tenga intensidad pero que no vaya a matarlo. Pero tampoco se quede neutro porque para eso no le meto ninguno. Y esto ya lo mandaría a Mavradina. Recién sacado del horno. Recién sacado del horno. Ligeramente gratinado. Lo podemos gratinar más. Eso ya es cuestión de cada uno. Es lo que decíamos. Antes hablábamos de que estaba ligero pero que la temperatura del horno iba a seguir engordando un poco más. Ya vemos que esto ya no tiene la misma textura tan líquida que tenía antes. Sin embargo, en el corazón del productor sí que no lo vamos a encontrar más líquido. Pero ya ha engordado un poco. Por eso no es interesante que entre dentro del horno con una textura demasiado densa porque si no luego lo que podemos convertir es una masa. Que va a estar bueno. Lo que pasa es que de comerlo cremoso, de comerlo con cuchillo tenedos tampoco. Entonces, ahora por un lado tenemos las patas del cangrejo. Las centollas que las tenemos cocidas con su punto de sal. Esta presentación es un poco rústica pero a mí me sigue pareciendo divertida. Y ahora tenemos aquí el cangrejaco. Que lo podemos servir con tostas, con bollitos de pan, con bollitos de pan fritos, con churros. Si no te da el punto, mojar un churro ahí es un pasote. Y esto a lo mejor es lo que nos puede costar un poquito más el trabajo. Aunque yo lo he visto ya en el supermercado, ¿eh? Sí. Que es el caso Ushi. Que son los copos de bonito, copos de bonito o más. ¿Vale? Que esto te va a hacer el juego ahora. Como esto está caliente, debería moverse un poco por la radiación del calor. ¿Vale? Me parece que está vivito y coleando de nuevo. Es cierto. Ha vuelto a la vida. Bueno, Javi, a mí me has dejado totalmente impresionada, con muchísimas ganas de poner cuchara y probar a ver si eso es tan bueno como tiene la pinta. Pues ahora mismo lo voy a probar. Y te digo una cosa, esto está muy bien para hacerlo también en tu casa si hay casas cocinillas, pero yo voy a apostar por una cosa que me parece más interesante. Yo voy a venirme aquí al palacio después del baileo y te lo voy a pedir para que me lo pongas. El secreto ya lo tiene. Bueno, pero no es lo mismo, no es lo mismo. La explicación ya la tiene. Fácil es. Ahora, solo nos toca probarlo. Sí. ¿Ya se puede probar? Claro. No me quemo, ¿no? ¿Se sabe? Está típido. ¿Sopla un poco? ¿Sopla un poco? ¡Guau! Pues, Javi, muchísimas gracias por habernos hecho este pedazo de plato tan original. Con este sabor que se me está quedando a mí en la boca, desde luego, vamos, increíble. A vosotros por veniros. Está claro que hay muchas maneras de celebrar, muchas maneras de comer y una, sin duda, que no se pueden perder bajo ningún concepto es probar la cocina creativa de Javi Moreno aquí en el Palacio Hosped del Baileo. Nosotros hoy tuvimos la suerte de estar en su cocina, pero lo que queremos es estar ahí fuera, sentadito estupendamente. Bueno, pues después de ese pedazo de plato para mañana, para fin de año, nos vamos a ir ahora con un saludo de la presidenta del INDEP, con Blanca Torrem. Quiero desearos un feliz 2021. Permitidme en especial este deseo de feliz año para el tejido empresarial cordobés, para ese tejido empresarial que nos ha apoyado y que ahora necesita, de este ayuntamiento y también de todos vosotros. Que todas esas ideas, toda esa ilusión, esos sueños, esos proyectos sean realidad. Saludos más que necesarios para dar esos ánimos a todos los empresarios y los emprendedores que tiene Córdoba, que tiene mucho y ahora nosotros nos vamos a ir a publicidad y volvemos enseguida con la Hora de Nuestros Mayores. Si te molesta llevar mascarilla, imagina un tubo en la garganta. Si echas de menos abrazar a tu mejor amigo, imagina no poder despedirte de él. Si no puedes vivir sin salir de fiesta, prueba a vivir sin tu madre. La realidad del COVID es una verdad muy incómoda, pero es hora de mirarla de frente. Abre los ojos, cumple tu parte. Cuando afronto nuevos retos, no estoy solo. Cuando me reinvento, no estoy sola. Cuando me enfrento a nuevos miedos, no estoy solo. En Andalucía, miles de autónomos os superáis cada día. Y ahora más que nunca, no estáis solos. Infórmate en ata.es. Ata, no estáis solos. Cervecería Lorena, tu punto de reunión con el cordobesismo. Ven y disfruta de desayunos variados y de nuestras ofertas en combinados los días de partido del Córdoba en Casa. Cervecería Lorena, tu punto de reunión con el cordobesismo. Clínica Perán, centro dental especializado en ortodoncia, Invisalign y Estética Dental, os desea unas felices fiestas. En Clínica Perán te ayudamos a sacar tu mejor sonrisa. Visítanos en Avenida Arroyo del Moro 19. Te sentirás como en casa y velaremos por tu salud bucodental. Nos hemos familiarizado con el gel hidroalcohólico. Ronda para todos. Y con ese momento de coger el carrito. Nos hemos familiarizado con las mascarillas. Algunas ofenden más que el propio virus. Sincronizar el saludo es bastante complicado. Igual que abrir la bolsita estaría imposible. Y nos hemos familiarizado con los primerísimos planos de nuestros abuelos. Nos hemos familiarizado con demasiadas cosas. Pero lo verdaderamente importante es que nos hemos familiarizado. Ha sido un año difícil donde hemos perdido besos, abrazos y personas que formaban parte de nuestra vida. Pero desde F1 Deluxe queremos enviar un 2021 con la fuerza suficiente que nos permita llegar a la meta. F1 Deluxe os desea felices fiestas. Desde 1962 la flor de rute no falta ningún año en nuestra Navidad. Sus productos hechos con pasión, calidad y las mejores materias primas nos hacen vivir la Navidad intensamente. Este año más que nunca necesitamos de su olor, su sabor y su toque dulce en estos días tan especiales. Por eso la flor de rute llega hasta tu casa sin necesidad de moverte. Entra en nuestra página web y haz tu pedido. Te lo llevamos a casa para que esta Navidad no falte su toque. La flor de rute. ¡Feliz Navidad! Buenos días, hoy es 23 de diciembre, día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. Buenos días, hoy es 4 de enero, día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días, hoy es el pequeño comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. ¿Una partida de billar o echamos unos dardos? El mejor ambiente de Córdoba en Open Café, tu lugar de encuentro. Disponemos de las mejores mesas de billar profesional de toda la provincia. La hora del café, de media tarde o la noche en Open Café, calle José María Martorel 36. Roma Bimotos les desea unas felices fiestas descontándole el IVA en todas sus compras de boutique motera. Os esperamos en el polígono de Chinales 22 y en la web www.romabimotos.com www.rospechinales.com La hora del caféани la Grocery También la Delta. La hora del caféани la Grocery Bueno pues ya estamos de vuelta y aquí ya en pleno... programas de nuestros mayores la hora de nuestros mayores ya saben que la delegación de mayores quería estar muy presente precisamente en esta fecha, que eran como un poquito difíciles, se vaticinaban como un poquito difíciles y lo que queríamos era darle muchísima animación a nuestros mayores en este caso vamos a llevarles de la mano de Samarkand en primer lugar, por un viaje a ponernos guapas que sí, que nos merecemos estar guapas y no solo nos merecemos, sino que estamos obligadas mi madre se levantaba por la mañana, se pintaba los labios de rojo y yo decía, pero si vives sola, decía sí pero me miro al espejo y digo, qué guapa estoy, pues en eso consiste en vernos guapas, pero encima ayudados de alguien muy especial, de Dori Dori de Samarkand, pues cogió a una de sus clientas, que casi casi fue un atraco, y miren lo que hicimos con ella Hola Ana, pues mira, te voy a hacer un maquillaje de noche, pero sencillito Hola María Luisa, ¿qué tal? Lo primero que vamos a poner le va a usar una base, ¿vale? María Luisa, qué buen masaje, ¿no? Muy bueno El corrector se extiende dando pequeños golpecitos pero nunca hay que ir arrastrando el dedo Pues siempre un tono intermedio ni muy oscuro, ni muy claro de lo que es su zona de la ojera Ya, ahora le vamos a dar una poquita de sombra, en color dorado para estas fiestas queda genial un toque dorado Bueno, hemos dado la sombra, la base y ahora nos queda Ahora nos queda nuestra rayita negra para dar un toque a la mirada Se pone finita, nunca gorda, ¿vale? ¿Y por dentro o por fuera del ojo? Pues eso ya según gusto A gusto del consumidor Yo en este caso se la voy a poner a ella por arriba porque por abajo ella no está acostumbrada entonces sí, va a ver muy rara Porque consiste en ponernos monas pero no en disfrazarnos, ¿no? Eso es, en disfrazarnos, nada simplemente con que ella se vea que esté maquillada y que se vea bien Dori, porque hay una máxima Guapa para los demás, vale pero principalmente para una misma Hay que estar guapa para una Eso es, hay que estar guapa para una Ahora vamos a ir por el rímel Bueno, ¿con qué poquito estamos dejando todavía más guapa a María Luisa? El rímel que también es muy importante Abre un poquito el ojo María Luisa Un poquito más abajo O sea, está realzando mucho más, ¿eh? Sí, claro De eso se trata Abre un poquito María Luisa ¿Se trata de que ella se vea bien? Yo creo que la coquetería es algo que no debemos de perder Tengamos la edad que tengamos Hombre y mujeres, ¿eh? Todos Sí, todos, todos ¿Cómo te vas viendo, María Luisa? Bien, bien, no me extraño Esa es la parte importante Que no te extraña Que te estás viendo tú Ahora nos vamos a los labios, Ana Venga, pues vamos Se perfilan antes entonces Sí, siempre se perfilan antes Un poquito ¿Y los tonos en los que...? Siempre suelen ser igual que la barra Más o menos Más o menos Si te ponen una barra roja No te va ya un perfilador rosa Y luego también se perfilan por dentro Para que la barra aguante más Ah, ese es un truquillo entonces Claro, claro Así lo que hace es que la barra te dura más Dori, a pesar de la mascarilla Los labios hay que pintárselos, ¿sí o sí? Sí, sí, hay que pintárselos Hay que pintárselos Bueno, cuando llegamos a casa Nos quitamos la mascarilla Eso es Y tenemos una sonrisa preciosa ¿También con pincel en la barra? También, también Bueno, en el caso de que no tengamos tantas cosas Como tenemos aquí en San Marcando ¿Barras los labios de toda la vida? Y ahora ya para terminar Le vamos a poner un toque de colorete Bueno, estamos viendo la transformación A más guapa todavía Porque vamos Creo que hemos cogido la modelo perfecta Bueno, pues con poco más ¿Qué tal? ¿Cómo la ves, Ana? Yo la veo guapísima Es que es lo que estaba diciendo Que es que es nuestra modelo perfecta Bueno, vamos, mejor no la hubiese más podido encontrar María Luisa Que digo yo que te toca ya decir las últimas palabras Venías a peinarte Y de repente te encuentras con que te has maquillado en un pispá Completo Todo, todo completo ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te ves? Yo muy bien Dentro de lo que cabe Bien natural Pero un poquito con un toque Que ahora no me hago nunca Pero vamos, que yo también me he pintado He trabajado en una escuela de belleza también Vaya Entonces Me gusta todo este tema De los maquillajes y de las cremas y todo Bueno, yo creo que ya Lo que tienes que hacer es decirnos un feliz Navidad A todas las personas que te están viendo Feliz Navidad Muchísimas gracias Y si os he hecho un pequeño favor Pues Ya me voy contenta Yo creo que hay que darle un aplauso Un aplauso a María Luisa Lo ha hecho muy bien Muchas gracias Bueno pues ya lo han visto Nuestro amigo Daniel Pla Se vino aquí A nuestro estudio Él es cocinero de Botecas Campos Pero además es alguien muy muy exquisito A la hora de poner una mesa Y nos la dejó tan bonita como esta Hoy nuestro plató de PTV Córdoba Se va a vestir de categoría De lujo Porque hemos decidido Que todo el mundo tiene que poder Poner una mesa en condiciones Daniel Pla Daniel Pla Te he dicho O sea así con Como si fueran francés o algo así Tenemos aquí a Daniel Pla Tocado Daniel muchísimas gracias por venir Lo primero Pero además le voy a contar una cosa Se ha traído la mesa Espectacular Una mesa súper bonita Se ha traído el mantel Se ha traído Bueno No le voy a contar más De lo que se ha traído Pero lo que sí queremos Daniel Es que la gente sepa poner una mesa En fin de año A montarla Una preguntita antes de que empecemos Todos podemos tener Todos podemos tener Y todos debemos de decorar nuestra mesa En fin de año Sí, claro que sí Porque nos hace falta tener En fin Un poquito de adorno Tenemos que tener grandes cosas Tenemos que tener las cosas que nos gusten Y siempre en una mesa No hay que tener lujo, plata Yo siempre digo que la mesa Tiene que tener lo mejor que tú tengas Sea caro, sea barato Sea lo mejor Y se lo monta a tu familia O a tu amigo Va a ser la mejor mesa Y seguramente no tenga plata Solo tendrá lo mejor de ti Corazón Hay que poner corazón y mimo Pero no vamos a poner por ejemplo Vamos a poner corazón y mimo Vale, pues venga Tenemos una mesa Dani En este caso tú has puesto una mantelería Bueno, he usado un mantel Fíjate que no son grandes cosas Es un mantel de algodón Y luego para darle textura Y romper un poquito He usado este lino más grueso Y ahora vamos a montar Siempre Lo que sí tenemos que respetar Es siempre la armonía en la mesa No mezclas colores Estos estampados de navideños Todas esas cosas Desde mi punto de vista Evitarlas Vamos a montar una mesa Con armonía Siempre respetando colores de la navidad Como puede ser dorado Los beige, los blancos Verde, rojo Teniendo marca esa pauta Nos va a quedar una mesa Muy bonita Y no va a hacer falta Tener grandes cosas Ni gastarse mucho dinero Perfecto Vamos a hacer el centro Ya verás que centro de mesa Más bonito Y fíjate Con ramita de pinza Porque la podemos encontrar En nuestra floristería Es verdad que se lleva Estamos en tendencia Lo que vamos a hacer nosotros Hacer centro a lo largo de la mesa Pero también Si nuestro florista de confianza Nos hace un centrito pequeñito Pues también vale Lo que no vale son Cositas pequeñitas Que pueden estorbar y molestar Vale Que tengamos claro Lo que es tu parte y la mía En este caso Vamos a preparar una mesa para dos Bueno, ahora más que nunca Para dos y separados Para dos y separados Tenemos el pinsapo Aquí haciendo la separación Este pinsapo Que esto es súper fácil Dani, tú eres cocinero Eres cocinero en Bodegas Campos Exactamente Un cocinero también sabe de poner mesa O es que tiene que saber poner mesa Yo pienso que tiene que saber Hombre, tenemos a personas de sala Que está súper cualificado Pero bueno No está de más saber un poquito Saber un poquito Claro Bueno, unos candelabros Unos candelabros Una cosa sencillita Tampoco Fíjate que no estamos usando grandes cosas Un candelabro que Yo creo que casi todo el mundo Tiene un candelabro en su casa Exactamente Y si no tenemos candelabros Pues ponemos aquí velitas de té No hace falta También nos vale Siempre Que son bajitas Las velitas de té son las que son bajitas Se metan en vasitos Sí Porque es cosita que tengas Para evitar A lo mejor sustitos Eso Durante la mitad Vamos a ser precavidos Que no queremos follones Ni jaleos Eso está bien Y ahora con estas grosellas ¿Eso son grosellas de comer? Exactamente Luego te las comes cuando te levantes Al día siguiente Ah, qué mono Pensaba yo que esas cosas eran como De plástico No, no Grosellas de verdad Yo siempre evitaría los plásticos Las purpurinas Todas esas cosas que vamos a poner Que son sintéticas Exactamente Vale Elementos naturales Porque Esto es natural Esto es natural O sea, nos podemos pensar que esto es Pero no, no Esto es de verdad Claro Esto es de verdad El pinzapo es de verdad Que además es un árbol Que es muy típico De esta fecha Exactamente Ya tenemos Como hemos dicho Los elementos rojos Y verdes Qué mono Fíjate tú Yo no sabía lo de las frambuesas Yo pensaba De verdad que pensaba Que eran bonitas Ya tenemos el centro hecho Ya está Que tenemos el centro hecho Y hemos tardado nada Y ya está navideño Y no hemos puesto el plato Ya está Y no hemos hecho nada Un bajo plato Los bajo plato En estas fechas Son muy importantes Porque Esto te viste mucho la mesa Este elemento Lo tenemos que mantener Siempre hasta el postre A la hora del postre Se retira Aquí es donde siempre Vamos a poner los platos En los que viene servido la comida Vale Es el único que no se puede tocar Está siempre fijo El bajo plato Está siempre fijo Solo se quita Cuando se retira el postre Vale Oye, y en este caso Es un bajo plato Bueno, pues que es como De pasta dura Sí, sí Que parece que tenemos Un plato de oro Y no tenemos Un plato de oro Un plato Esto es pasta Pero que Lo que sí es verdad Es que está como Ya la mesa muy costea Yo la veo con mucho brillo Con mucho esplendor Esta mesa El esplendor que tiene Y en realidad No hemos hecho nada Y prácticamente no hemos hecho nada Claro Me fijo en una cosa Para mí siempre La servilleta Estaba en la derecha Y tú la colocas a la izquierda No, la servilleta No, la servilleta se coloca A la izquierda En realidad El protocolo Te marca muchas pautas Para marcar la servilleta La puedes poner aquí Puede ir Cuando pongamos el plato Aquí encima del plato A mí me gusta Ponerla ahí Y Verás, te explico Siempre tenemos Esta costumbre ¿No? Esto A mí también me gusta evitarlo Porque yo cuando llego Si me siento en una mesa Y me tengo que poner La servilleta En las rodillas Tengo que desmontar Tengo que quitar Tener dosis Yo me lo encuentro así ¿No toco nada? No toco nada Claro que es de lo que se trata Con mi servilleta Me la pongo encima De la rodilla Y ya está Exactamente Perfecto Cosa que estamos aprendiendo también Oye, que cubetería Más mona También un poquito orgánica Aunque sea bronce Pero va imitando la caña Los cubiertos se ponen De dentro para afuera Explica eso un poco Mira Siempre que nos entremos a la mesa Voy a soltar esto Venga Tenemos que encontrarnos Los cubiertos Desde fuera de la mesa Y hacia adentro Sí Entonces el primer plato Que sería la sopa Pues te tienes que encontrar Aquí la cuchara Al igual no va a pasar Con las copas Luego en este caso Que iría una carne Si tuviésemos la opción De pescado Pues aquí iría De pescado Y al siguiente la carne O sea, el primer plato Al principio Exactamente Fuera Fuera de lo que hay margen Y va hacia adentro Conforme vayamos adelantando El plato Vamos adelantando Los cubiertos Para que nos Claro, al retirar Tirándolos justo Los que están en el extremo Y se van quedando Los que nos hacen falta Vale Seguimos colocando entonces Los cubiertos Las servilletas son ideales Qué bonitas son las servilletas Siempre tenemos la opción Dani De Bueno Que si no tenemos servilletas De hilo Que si no tenemos Mantelería de hilo Que podemos O de algodón Que podemos en este caso Coger Cualquier mantelería Que a lo mejor Nos parezca a nosotros Un poquito más de Fuera de lo común Que atacamos en casa O mezcla elementos Date cuenta Que aquí no es Una mantelería Es un camino de mesa Un mantel Y una servilleta Que nos forma Forma una mantelería En sí Pero luego por separado Son elementos distintos Son elementos distintos También la verdad Que si nos gusta O queremos O somos partidarios De tener servilletas de papel Y servilletas de papel Preciosas Con unas texturas Y unos estampados Muy bonitos Ya te digo Siempre que evitemos Todos esos colores Y esos dibujitos De papá noé Y todo eso No por nada Sino por Quitar Y hacer una cosa Claro Con toda esta decoración Tan bonita Bueno aquí viene Esto sí Aquí tenemos Unos platos estrellas Sin ninguna duda Déjame un momento Primero que te matice una cosa Si aquí lo hubieses puesto Hemos traído estos Porque son los que hay Y son los que nos gustaban En esta mesa Pero poniendo un plato blanco Normal Ya se hubiese quedado precioso Ya está No hace falta tener Esta es una vajilla De la cartuja Siempre si eres andaluz Tienes que tener Una vajilla de la cartuja Que no la tienes Un plato blanco Ya hubiera ido ideal Tienes toda la razón Que con pocas cosas Hay que ver En qué momento O sea Es súper rápido Estamos montando una mesa Con una elegancia Increíble Porque lo importante Para ser elegante Ana Es que tengas armonía Eso es Esa es la clave Si tú hubieses sido rojo Si tú hubieses sido plateado Pues Ya como que nos va Echidriando un poco Pero así Tú tienes que coger Los elementos de tu casa No hace falta comprar nada Ni sueles coger Los elementos de tu casa Es como cuando te vistes Y lo que combine Te los lleva a la mesa Y ahora vamos a poner Estas copas Las copas ¿Cómo colocamos las copas? Estabas diciendo Igual que los cubiertos Que los cubiertos En este caso Empezaríamos La de agua Si queda La última Empezaríamos otra vez Desde fuera Hacia adentro Ahora lo explico Oye Dani Una curiosidad Y los zurdos Si tú sabes Que tienes algún comensal Que es zurdo Tiene la diferencia De ponérselo Tiene que adaptarle la mesa Sí ¿Se lo colocas Para que lo coge Tanto de cubiertos Como de todo? Hay que adaptárselo Hay que adaptárselo Lo dice el protocolo Perfecto Bueno Si te das cuenta También lo dice Hombre Sí Pero que por protocolo Te lo marca Por protocolo Tú puedes cambiar una mesa Para una persona zurda Para una persona que sea zurda Y vamos que De todas maneras Los protocolos Te voy a decir una cosa Me encanta porque están Para saltárselos Genial Eso que me gusta Eso que me gusta a mí Del protocolo Pero la verdad Que si viene una persona zurda Y se lo pongo todo más cómodo Pues perfecto Perfecto Bueno entonces estamos colocando Igual Copa de vino Sí Empezaríamos así Copa de tinto Como hemos dicho Desde fuera de la mesa Hacia adentro Y agua al final Si tomasemos cava Tendríamos una copa de cava Ya la última Mira por ejemplo En el caso de esta mesa Que es muy reducida Lo ideal sería Que para el cava y los licores Una mesa auxiliar ¿Una mesa aparte? Sí Cuando se retire esto Pues pondríamos cava y licor En una mesa Que fuese más espaciosa Pues tú podrías tener aquí O a mí me gusta ponerla atrás Cava y licor Cava y la copita de También tienes que marcar Los espacios de la mesa Y las medidas No puedes Invadir el espacio del otro Exactamente Si hubiésemos tenido Esta noche pescado Pues a lo mejor Se hubiesen marcado Los cubiertos Durante la cena Porque tendríamos que tener Aquí ahora mismo cubierto Y nos saturaría mucho la mesa Por eso siempre Una mesita auxiliar Es lo ideal La mesa y el estómago Dani Vamos a ser convenidos también Comer Comer hay que comer Yo no me fío de las personas Que no comen Hay que comer Comer hay que comer Una persona que come poco No te fíes de ellas Bueno yo tengo Mi abuelo me decía Que hay de la que no tomé vino Que tampoco hombre decía Fíjate que lo dice el protocolo La del agua la última Y el cubierto de postre Se pondría aquí Siempre arriba Siempre arriba Bueno desde luego Y ahora un detallito final Ana para romper un poquito Siempre con armonía Siempre con armonía Pero para crear así Un toque Un contraste Un contraste Pues los platos de pan Que van a la izquierda Vamos a usar boles Siempre ves que las viubas Son vajillas distintas Ah que mono No sabías yo pensaba Digo que será como una salsera No O sea le utilizas para el pan La van a usar para el pan Sí Dani importante Que también se nos olvida Muchas veces Nos sentamos en una mesa A lo mejor de invitados Y la gente no sabe Que pan es el suyo Siempre el de la izquierda El de la izquierda Exactamente Que después tenemos Servilletas Y pan a la izquierda Bueno pues Dani me has dejado Desde luego Que nos traigan la cena Que nos traigan la cena Bueno yo tengo aquí Un cocinero fantástico Dani Lo que tenías que haber hecho Si ya nos llenan los platos Igual que he traído la mesa Habéis traído la cena Habéis traído la cena Habéis traído la cena Imprescindible Bueno yo creo que ya Lo que nos queda Es encender las velas Encender las velas claro Porque entonces ya sí que tenemos Ambiente total De fin de año De fin de año Daniel Plac ¿Qué le pides tú Al 2021? Uy Que se enmiende la década Ya lo escribí yo en mis redes La década de los 20 Del siglo pasado Fue tremenda De divertida Aunque terminase en un crano A ver si se enmienda esta Que se enmiende esta década De los 20 del siglo XXI Y ya está Con eso es suficiente Con eso es suficiente Y desde luego Bueno pues pedir también Que siga habiendo gente Tan maravillosa como Daniel Que ha sido Decirle oye Daniel ¿Te quieres venir con nosotros A PTV? Y ya les digo Él ha llegado con su maleta Con todas sus cosas Y con todo su buen hacer Y yo lo que pido Es tener gente alrededor mía Como tú Muchísimas gracias De verdad Por haber estado aquí Con nosotros Y ya ven Una mesa sencilla Que está Totalmente De lujo Porque es que Me parece un pedazo De mesa súper bonita Y además Que dan ganas De sentarse Y empezar a comer Claro Está claro Bueno pues lo dicho Aquí tienen una mesa Y le voy a decir una cosa Este hombre Ya no se me escapa Así que Lo seguiremos viendo Para más mesas Lo seguiremos viendo ...y han visto como Daniel Plato Cador nos hizo esa misa tan preciosa... ...y además, bueno, daban ganas, lo que yo le dije, daban ganas de que nos hubiera puesto un plato... ...nos hubiéramos sentado a disfrutar de cualquier cosa que seguro que hubiese estado rico... ...porque eres un cocinero fantástico, Daniel muchísimas gracias por haber hecho ese esfuerzo... ...de venir aquí y traernos todo tu buen hacer... ...y ahora nos vamos a ir de tienda, pero no de cualquier tienda, una tienda muy especial... ...estuvimos con Pilar Luna, la personal shopper de El Corte Inglés en Ronda de Córdoba... ...y allí nos llevó, bueno, pues nos hizo una especie de desfile en el sitio... ...enseñándonos qué nos tenemos que poner para estas fechas, que se tienen que poner nuestros mayores... ...para estar muy guapos, más guapos todavía... ...y a mí me encantó todo, seguro que les va a gustar también como a mí. Hola, soy Pilar, soy personal shopper de El Corte Inglés en Ronda de Córdoba... ...y estoy aquí para presentaros algunas propuestas de vestibilidades para los mayores... ...que aunque están en casa también tienen ellos derecho a estar guapos y a vestirse y a estar bien... ...además que es lo que más nos gusta a nosotros, que verlos a ellos que están bien... ...entonces os voy a enseñar algunas cositas que he buscado, primero para ellas... ...las chicas que están súper guapas, que estén cómodas, abrigaditas y estén a gustito en casa... ...que nosotros cuando las veamos por videoconferencia veamos que están a gustito, guapas... ...que necesitamos verlas bien, que qué mayor alegría para una hija que vea a su madre que está bien... ...que está arregladita y que le gusta arreglarse, que es guapa para nosotras... ...entonces tenemos aquí primero un jersey con el cuello semicidne, veis que está abrigadita... ...lleva un poquito de brillito que esta fecha lo merecen... ...es de lanita para que esté abrigadita y lo completamos con una pasmina también en lana... ...en los mismos colores y le podemos poner una faldita, que ellas están tan cómodas con sus faldas... ...esta es la prenda que siempre vienen ellas reclamando, una faldita con jersey, la pasmina... ...y para completarlo, para estar en casa, esto no pesa nada, es un tipo capita... ...de lanita también, de casmir, no pesa y están abrigaditas. ...que no quieren faldas, porque ellas son muy coquetas y también se ven muy guapas con el pantalón... ...pues aquí tenemos otro look con pantalón, su jersey en cuello pico, que ellas se ven muy favorecidas... ...con una camisa camisera, blanca, que va siempre con todo... ...el pantalón con el cuadrito príncipe de Gales, mirad qué look más mono, más actual y más juvenil... ...y luego lo completamos con esta capita, que mirad qué mona es, tampoco pesa nada... ...que nuestras mayores necesitan prendas que sean ligeras, que ellas no se encuentran... ...les pesa todo, la capita con el pelo natural. ...que las queremos poner más arregladitas, porque ellas, es lo que hemos dicho, que se quieren ver guapas... ...aquí tenemos algo un poquitín más sofisticado para ellas, una camisa, todo en tejidos naturales... ...con su rebequita larguita, que les tape el culete, que ellas siempre vienen pidiendo... ...que se les tape el culete, y el pantalón. ¿Veis qué monos? Y además colores muy favorecedores. Están abrigaditas y aparte están cómodas. ¿Qué van a salir a la calle? Les ponemos su abriguito. Estos abrigos son igual, son ultra ligeros, no pesan nada... ...y llevan la fantasía un poquito en el cuello y en el puño. Llevan pelito natural y quedaría el luz completo. ¿Qué pasamos ya, noche vieja? ¿Que nos vamos a comer la uva? Pues vamos a arreglarnos un poquito. Aquí tenemos un vestido en terciopelo con un poquito de lures, que ellas también se lo merecen. Tienen que estar guapas para nosotros y para ellas sobre todo. Y empezar el año con alegría y con buen pie. Completamos con un abriguito en casimir. Tampoco pesa nada, súper ligero. Que queremos algo para fin de año, pero no con tanto brillo. Que ellas ya piden muchas veces algo que ellas luego se puedan poner. Pilar, quiero un vestido para fin de año, pero que luego me pueda poner. Nos venimos a un vestido de este tipo. Es un tejido gordito que le abriga bastante, lleva el hilo de lures que también le arregla. Y lo completamos con un abriguito de pelo que además es reversible. Que para las fiestas lo podemos poner por este lado, que mirad qué elegante. Que para un diario le damos la vuelta y tenemos otro tipo de abrigo. Lo ponemos con pantalón o con lo que ellas quieran. Y todo esto lo podemos completar, pues mirad con los zapatos. Tenemos zapatos de ancho especial para ellas, que estén más cómodas, con un poquitín de tacón. Para que ellas estén seguras. Complementos tipo guante, tipo pasmina y sus pañuelos de cuello, que ellas tanto usan y tan guapas están. Al igual que nos gusta ver a las señoras bien coquetas y bien arregladitas, aquí tenemos propuestas para ellos. Que a ellos también nos gusta verlos guapos. A mí me encanta ver a mi padre cuando se arregla y está guapísimo. Así que venga, vamos a vestirlos a ellos, que se lo merecen. Tenemos la primera propuesta de look. Una rebeca, rebeca de lana, con el cuello tipo en moquín, que a ellos tanto les gusta porque no les agobia aquí en el cuello. Están guapísimos y comodísimos. Con su camisa de cuadros. ¿Qué papá no tiene una camisa de cuadros? Y la completamos con un pantalón un poquito más modernito para ellos, un chino. Mirad qué mono, quedaría. Es que nos vamos a arreglar un poquito más porque es que la ocasión lo merece. Vamos a ponerle una chaqueta. Mirad qué mona, con sus caderitas. Su camisa también en cuadritos chiquitos. Y la completamos con un pantalón también tipo chino, pero en camel, para darle un toque un poquito más informal, que no sea tan tan formal. Que este año estamos en casa, no os olvidéis. Vamos a por las campanadas. Tenemos que poner al abuelo guapísimo. Mirad qué look más sencillo, más abrigadito y más chulo. El chalequito sin manga, de punto. Que el abuelo no tiene un chaleco de punto. Encantados están con ellos. Su camisa tipo Oxford, blanca y un pantalón negro. Ya tenemos al abuelo preparado para comerse la uva. Que va a salir a casa de su hija, a la uva. O que la hija va a casa del abuelo. Aquí tenemos un abriguito, igual no pesa nada. Este abriguito es de lana. Lleva como un chaleco por dentro, pero que se le quita. Es desmontable. Le ponemos su bufanda para que no pase frío. No se nos vayan a resfriar. Y mirad qué cosa más mona para los abueletes. Su gorrita. Que además lleva forro polar por dentro. Para que estén bien abrigaditos. Y así tenemos ya. A nuestros mayores arregladitos para la noche de fin de año. Recordaros que todo es de nuestras marcas del corte inglés. Al igual que la ropa de mujer que hemos enseñado antes. Y además, todo esto lo podemos complementar. Pues igual. Con sus zapatos. Que todos los hombres llevan ahora. Sus botitas súper cómodas, que no pesan nada. Sus zapatos en piel. Y una botita un poquito más arregladita. Completamos con las mascotas y las gorritas. Como he dicho antes, llevan forro polar por dentro. Sus bufandas. Que el abuelo es más coqueto. Pues le ponemos su corbata. Y además, sus tirantes. Que ellos están tan cómodos con sus tirantes. Para que no se les caiga el pantalón. Bueno, pues esto es todo. Y desde esta mi casa y vuestra casa. Desde el corte inglés Ronda de Córdoba. Quería felicitaros a todos las fiestas. Y desearos a todos una feliz entrada de año. Y que por favor, que el año que viene. Sea muchísimo mejor para todos. Que este año que hemos pasado. Felices fiestas. Bueno, es verdad que nuestro programa ha sido un poquito más largo. Pero bien merecía este paseo por todos los sitios donde la hemos llevado. Porque en esta fecha y mañana especialmente voy a que estar guapo. Hay que estar guapo y arreglado. Y con esa disposición de alegría, de alma y de corazón. Que es lo que hace falta, por supuesto. Bueno, pues yo desde aquí ya me despido. Nuestra hora de las mayores volverá. No el miércoles que viene. Que ya saben que es fiesta. Sino el siguiente. Y les vamos a preparar algo muy, muy especial. De esta reentré de vacaciones. Y ahora me toca despedirme. Igual que ha hecho mi compañera. Lo hago en nombre de todos mis compañeros. Los que no ven. Pero que están siempre ahí detrás. Porque si no, esto sería imposible. Que tengan un año estupendo. Que lo celebren como les apetezca. Como no han dejado ese acortamiento. Pero seguro que va a ser también una forma divertida y distinta. Y algo para recordar después en los buenos ratos. Que ya saben que somos capaces de sacar humor. Hasta de donde no debería. Pero sí que se lo sacamos. Feliz año. Nos vemos el lunes. Y seguro que tendrán muchas cosas también que contarnos. Hasta siempre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pero es hora de mirarla de frente. Abre los ojos. Cumple tu parte. Clínica Perán. Centro dental especializado en ortodoncia, Invisalign y estética dental. Os desea unas felices fiestas. En Clínica Perán te ayudamos a sacar tu mejor sonrisa. Visítanos en Avenida Arroyo del Moro 19. Te sentirás como en casa y velaremos por tu salud bucodental. Esta Navidad regala experiencias. Y qué mejor que una experiencia de sabor con los productos del Sabor de la Luna. Jamones, quesos, aceites y embutidos solicite presupuesto sin compromiso para las cestas de Navidad desde 15 euros. El Sabor de la Luna. 615-915-899. Calle Isla Menorca número 2. Ha sido un día difícil donde hemos perdido besos, abrazos y personas que formaban parte de nuestra vida. Pero desde F1 Deluxe queremos enviaros toda la energía posible para iniciar un 2021 con la fuerza suficiente que nos permita llegar a la meta. F1 Deluxe os desea felices fiestas. Este año regala sensaciones, sabores y momentos con la cazuela de la espartería y sus packs gourmet. Desde 30 euros, cestas personalizadas al gusto del consumidor. Envío a domicilio gratuito en Córdoba capital. Lo mejor de cada casa en una cesta exclusiva de la cazuela de la espartería. Elige la tuya de lunes a domingo de 12 y media a 4 y media de la tarde la cazuela de la espartería. Esta Navidad tan diferente la cazuela de la espartería la va a llenar de ilusión y buenos momentos de manera muy cercana y familiar. Celebra la vida con la cazuela de la espartería encargando tu almuerzo navideño para empresas, amigos o familiares. Y te lo llevamos para que no tengáis que moveros. Que no se pierdan los momentos de disfrute. Vive la Navidad con la cazuela de la espartería. Desde 1962 la flor de rute no falta ningún año en nuestra Navidad. Sus productos hechos con pasión, calidad y las mejores materias primas nos hacen vivir la Navidad intensamente. Este año más que nunca necesitamos de su olor, su sabor y su toque dulce en estos días tan especiales. Por eso la flor de rute llega hasta tu casa sin necesidad de moverte. Entra en nuestra página web y haz tu pedido. Te lo llevamos a casa para que esta Navidad no falte su toque. La flor de rute. Feliz Navidad. ¡Buenos días! Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. ¡Buenos días! Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? ¡Buenos días! Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Esta Navidad, los Reyes Magos compran en Córdoba. ¿Y Papá Noel? Por supuesto, como todos los años. Esta Navidad, lo que es bueno para el comercio de Córdoba, es bueno para ti. Ayuntamiento de Córdoba. Acuerdo Pareja Subbética Correduría de Seguros te ofrece tu seguro de salud con las mejores compañías. Adeslas Cáser Sanitas Asisa Generali, a un precio excepcional, sin copago desde 26 euros, de 0 hasta 67 años. Para más información, llame al 661-952-438. Pastelería Roldán te desea unas felices fiestas. Disfruta de la Navidad con los sabores Roldán. Bombones navideños, roscón de reyes, abetos dulces, mantecados artesanos... ...que no nos falte el toque dulce y tradicional en estos días tan señalados. Roma Bimotos les desea unas felices fiestas descontándole el IVA en todas sus compras de boutique motera. Nos esperamos en el polígono de Chinales 22 y en la web www.romabimotos.com Sus majestades también prefieren los chollos. Primer factory de gafas en Córdoba. Primeras marcas en graduadas, progresivas, de sol y lentillas. Además, unas lentillas gratis para telespectadores. Esta Navidad, sonreímos con la mirada. Soimo en Polígono Las Quemadas, calle Finlandia, frente a Macro. Concesionario Tisa Ford, un vehículo para cada estilo de vida. Descubre nuestras promociones mensuales y solicita tu prueba del vehículo que quieras. Concesionario Tisa Ford, Córdoba, calle Juan Bautista Escudero, en el Polígono Industrial Las Quemadas. Te esperamos. Teleplaca es tu solución. Genera tu propia electricidad y ahorra con un proyecto personalizado para tu casa o empresa. 100% financiado y sin inversión inicial. Además, te beneficias del 50% del pago y bianual. Teleplaca. Enciende la luz que cuida el medio ambiente. En estos momentos difíciles, Unieléctrica pone a disposición de los cordobeses su experiencia en el sector, cercanía y empatía para ofrecer tarifas muy baratas a clientes tanto de empresas como hogares. Unieléctrica, la luz de los cordobeses. Apoyemos al pequeño comercio. Ayuntamiento de Córdoba. Esta Navidad, los Reyes Magos compran en Córdoba. ¿Y Papá Noel? Por supuesto, como todos los años. Esta Navidad, lo que es bueno para el comercio de Córdoba, es bueno para ti. Ayuntamiento de Córdoba. Estamos en Cibiauto Sport, el concesionario oficial de Suzuki en Córdoba, y vamos a conocer el nuevo Suzuki Acros. Bienvenidos a Motoron. Diseñado para llamar la atención con una impresionante carrocería llena de detalles angulosos, el nuevo Suzuki Acros combina la robustez característica de los SUV y una delantera deportiva rematada con una parrilla abierta. Bienvenido a Cibiauto Sport, concesionario para Córdoba de la marca Suzuki. Hoy estamos aquí para presentaros el buque insignia de la marca, que es el Suzuki Acros. El nuevo Suzuki Acros rompe la barrera del estilo y deja de seguir a la multitud. El Acros expresa individualidad con su carrocería robusta, sus detalles deportivos y su frontal atrevido y distintivo. Es un producto muy especial en el sentido de que está formado por tres motores, quiere decir que lleva uno de combustión interna de 2.500 centímetros cúbicos, que desarrolla 185 caballos de potencia. En el eje trasero lleva otro motor que desarrolla 45 caballos. Estamos hablando del motor de combustión y la parte que tenemos aquí es la parte toda eléctrica, o el conjunto de las conexiones eléctricas. Hemos comentado algo del motor y me gustaría resaltar un poco también, evidentemente, lo que es la línea del coche. Porque si veis, veis una gran parrilla con una toma de aire impresionante. Una parrilla que además muestra una sensación de robustez y agresividad impresionante. Sobre todo con el símbolo de Suzuki, la nueva identificación, que el símbolo es mucho más grande. Luego lleva unos faros, como podéis ver, súper, súper afilados. Los faros, evidentemente, son de LED y llevamos luz de posición de LED, luz de carretera de LED y luz de cruce de LED. Son todos LED. Es el primer híbrido enchufable que tiene Suzuki. Este coche, en la gestión eléctrica, puede recorrer en torno a unos 75 kilómetros de distancia y a un máximo de 135 kilómetros por hora. De hecho, yo puedo decir que lo he probado y me ha sorprendido porque hemos llegado a ser 73 kilómetros y medio con el sistema eléctrico. Muy bien, bueno, dentro de la terminación del coche, la verdad que si tocamos las calidades del coche, evidentemente vemos que es de una calidad, yo diría que de segmento premium. En cuanto al volante, pues tenemos todos los mandos localizados. El cuadro, evidentemente, es un cuadro bastante limpio y además bastante eficaz en el sentido de que en un lado llevamos, como se puede ver en la parte izquierda, el sistema de carga, el sistema eco, dependiendo de lo que realmente y de la utilización que le estemos dando al coche, pues ahí estamos viendo si realmente vamos cargando, vamos en modo eco. El cuadro, tanto puede ser digital como lo podemos convertir en analógico y se maneja desde el mismo volante. Toda la información que necesitemos del coche la vamos a tener aquí. Y luego aquí, evidentemente, pues tenemos toda la información desde el menú del coche al audio, al navegador, y información inclusive eléctrica, por ver un detalle, entonces nos da la información del trayecto. Automático, por supuesto, y con selección con leva en el volante, para cambiar, si se quiere, desde el propio volante. Tenemos tres modos de conducción. Tenemos la eco, tenemos el modo confort y luego tenemos el modo sport, que se manejan desde este joystick. Y luego trae uno especialmente diseñado para zonas de barro, nieve y demás, que es el sistema tray, que automáticamente el coche se conecta, entra en funcionamiento la tracción 4. El maletero es un maletero de gran capacidad, tiene 490 litros, es de apertura eléctrica, evidentemente tiene bien con el pie o bien con el sensor interno. Por supuesto, de aquí también podemos apreciar, hablando de maletero, la cámara de visión trasera, por supuesto con sesores de abarcamiento, tanto delanteros como traseros. El maletero que ubica 490 litros, evidentemente viene dotado de ruedas de repuesto de tamaño más pequeño, porque el coche de serie montallanta 19 está más pequeñita. Aquí llevamos el cableado para proceder a la carga. Luego tiene un detalle importante, que es que el coche lleva conexión tanto de mechero como de enchufe, el sistema Chuco, el sistema normal que tenemos en casa, para 220 voltios también, si se quiere conectar algún aparato en la parte de atrás. En cuanto a la terminación, calidad o confort o como queramos interpretarlo que este coche, los asientos que tiene, evidentemente como se puede apreciar son de cuero, calefacción en todos los asientos, por supuesto el reglaje automático en los asientos, tanto en los delanteros por supuesto. La alta calidad de los materiales empleados se complementa con la tecnología más avanzada para evocar una sensación de confort, lujo y elegancia durante la conducción. Este innovador híbrido enchufable con una autonomía en ciclo eléctrico de hasta 75 kilómetros hace que supere los límites de los EV y los SUV comunes. Viendo el coche puede parecer que es un coche excesivamente urbanita, pero si analizamos los 19 centímetros de altura libre al suelo, está prácticamente compitiendo con cualquier SUV o cualquier todoterreno que hay ahora mismo en el mercado, que justamente pueda parecer que tiene unas dotes mucho más triaderas, mucho más camperas que puede tener el Acroso. La deportividad y la robustez se fusionan en su destacado diseño SUV, caracterizado por esquinas cuadradas, líneas llamativas, motivos poligonales y un frontal deportivo y agresivo con parachoques altos y una gran parrilla abierta. Deja atrás las limitaciones con el Acroso, tecnología innovadora híbrida enchufable con toda la libertad que te ofrece un SUV 4x4, lo último en eficiencia y placer de conducción. Acroso. Acroso. ¡Gracias por ver el video! El que está ahí, el que nos conoce y al que conocemos. Apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad. Celebremos la vida de barrio. Y disfrutemos de lo nuestro porque... ¡Volveremos si tú vuelves! Estamos juntos en esto. Volveremos si tú vuelves-córdoba.com Ayuntamiento de Córdoba Buenos días. Hoy es 23 de diciembre, Día del Pequeño Comercio. Si tienes que hacer un regalo, aprovecha. ¡Buenos días! Hoy es 4 de enero, Día del Pequeño Comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? ¡Buenos días! Hoy es 9 de febrero, Día del Pequeño Comercio. Acércate a tu tienda y déjate asesorar por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días sean el Día del Pequeño Comercio. Haz tu compra hoy mismo en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Si te molesta llevar mascarilla, imagina un tubo en la garganta. Si echas de menos abrazar a tu mejor amigo, imagina no poder despedirte de él. Si no puedes vivir sin salir de fiesta, prueba a vivir sin tu madre. La realidad del COVID es una verdad muy incómoda, pero es hora de mirarla de frente. Abre los ojos. Cumple tu parte. En estos momentos difíciles, Unieléctrica pone a disposición de los cordobeses su experiencia en el sector, cercanía y empatía para ofrecer tarifas muy baratas a clientes tanto de empresas como hogares. Unieléctrica. La luz de los cordobeses. ¿Quieres ahorrar en consumo eléctrico? Teleplaca es tu solución. Genera tu propia electricidad y ahorra con un proyecto personalizado para tu casa o empresa. 100% financiado y sin inversión inicial. Además, te beneficias del 50% del pago y vía anual. Teleplaca. Enciende la luz que cuida el medio ambiente. Concesionario Tisa Ford Córdoba. Un vehículo para cada estilo de vida. Descubre nuestras promociones mensuales y solicita tu prueba del vehículo que quieras. Concesionario Tisa Ford Córdoba calle Juan Bautista Escudero en el polígono industrial Las Quemadas. Te esperamos. Sus majestades también prefieren los chollos. Primer factory de gafas en Córdoba. Primeras marcas en graduadas, progresivas, de sol y lentillas. Además, unas lentillas gratis para telespectadores. Esta Navidad sonreímos con la mirada. Soimo en polígono Las Quemadas, calle Finlandia, frente a Macro. El Ayuntamiento de Córdoba tiene la clave para que puedas realizar todos tus trámites sin esperas, sin colas. Entra en la web de cita previa del Ayuntamiento y pide tu clave. La tendrás en el día. Desde ese momento, podrás descargar en casa tu certificado de empadronamiento, acceder a tus impuestos y a toda la información municipal que necesites. Delegación de Transformación Digital. Ayuntamiento de Córdoba. Roma Bimotos les desea unas felices fiestas descontándole el IVA en todas sus compras de boutique motera. Os esperamos en el polígono de Chinales 22 y en la web www.romabimotos.com Pastelería Roldán te desea unas felices fiestas. Disfruta de la Navidad con los sabores Roldán. Bombones navideños, roscón de reyes, abetos dulces, mantecados artesanos... ...que no nos falte el toque dulce y tradicional en estos días tan señalados. Acuerdo Pareja Subbética Correduría de Seguros te ofrece tu seguro de salud con las mejores compañías... ...Adeslas, Cáser, Sanitas, Asisa, Generali... ...a un precio excepcional, sin copago desde 26 euros, de 0 hasta 67 años. Para más información llame al 661-952-438. Esta Navidad los Reyes Magos compran en Córdoba. ¿Y Papá Noel? Por supuesto, como todos los años. Esta Navidad, lo que es bueno para el comercio de Córdoba, es bueno para ti. Ayuntamiento de Córdoba. Desde 1962, la flor de rute no falta ningún año en nuestra Navidad. Sus productos hechos con pasión, calidad y las mejores materias primas... ...nos hacen vivir la Navidad intensamente. Este año, más que nunca, necesitamos de su olor, su sabor y su toque dulce... ...en estos días tan especiales. Por eso la flor de rute llega hasta tu casa sin necesidad de moverte. Entra en nuestra página web y haz tu pedido, te lo llevamos a casa... ...para que esta Navidad no falte su toque. La flor de rute, feliz Navidad. Esta Navidad tan diferente, la Cazuela de la Espartería la va a llenar de ilusión... ...y buenos momentos, de manera muy cercana y familiar. Celebra la vida con la Cazuela de la Espartería... ...encargando tu almuerzo navideño para empresas, amigos o familiares... ...y te lo llevamos para que no tengáis que moveros... ...que no se pierdan los momentos de disfrute. Vive la Navidad con la Cazuela de la Espartería. Este año regala sensaciones, sabores y momentos... ...con la Cazuela de la Espartería y sus packs gourmet. Desde 30 euros, cestas personalizadas al gusto del consumidor... ...envío a domicilio gratuito en Córdoba capital... ...lo mejor de cada casa en una cesta exclusiva... ...de la Cazuela de la Espartería. Elige la tuya de lunes a domingo... ...de 12 y media a 4 y media de la tarde... ...la Cazuela de la Espartería. ¿Tienes discapacidad y estás buscando trabajo? Fundación Prode crea la oportunidad de empleo que necesitas. Si tienes el 33% de discapacidad... ...manda tu currículo a cv.prode.es... ...o inscríbete en el portal de empleo www.prode.es. Nuestro objetivo es que seas feliz. Nuestra misión, generar oportunidades. Esperamos tu currículo en cv.prode.es. Es difícil, donde hemos perdido besos, abrazos y personas... ...que formaban parte de nuestra vida. Pero desde F1 Deluxe... ...queremos enviaros toda la energía posible... ...para iniciar un 2021 con la fuerza suficiente... ...que nos permita llegar a la meta. F1 Deluxe os desea felices fiestas. Esta Navidad regala experiencias... ...y qué mejor que una experiencia de sabor... ...con los productos del Sabor de la Luna... ...jamones, quesos, aceites y embutidos... ...solicite presupuesto sin compromiso... ...para las cestas de Navidad desde 15 euros... ...el Sabor de la Luna... ...615-915-899... ...calle Inla Menorca, número 2. Nos hemos familiarizado con el gélidro alcohólico. Ronda para todos. Y con ese momento de coger el carrito... ...nos hemos familiarizado con las mascarillas. Algunas ofenden más que el propio virus. Sincronizar el saludo es bastante complicado. Igual que abrir la bolsita estaría imposible. Y nos hemos familiarizado... ...con los primerísimos planos de nuestros abuelos. Nos hemos familiarizado con demasiadas cosas. Pero lo verdaderamente importante... ...es que nos hemos familiarizado. Clínica Perán, centro dental especializado en ortodoncia... ...Invisalign y estética dental... ...os desea unas felices fiestas. En Clínica Perán te ayudamos a sacar tu mejor sonrisa. Visítanos en Avenida Arroyo del Moro 19. Te sentirás como en casa... ...y velaremos por tu salud bucodental. Cuando afronto nuevos retos... ...no estoy solo. Cuando me reinvento... ...no estoy sola. Cuando me enfrento a nuevos miedos... ...no estoy solo. En Andalucía miles de autónomos... ...os superáis cada día. Y ahora más que nunca... ...no estáis solos. Infórmate en ata.es. ATA. No estáis solos. Es tiempo de ayudar. De aun manteniendo la distancia social... ...sentirnos cerca de los demás. Es tiempo de devolver la ilusión... ...a aquellos que el 2020... ...ha azotado con más dureza. Apoya al comercio de barrio. Comprando tus regalos en el comercio de cercanía... ...regalarás dos veces. Esta Navidad... ...haz de tus compras... ...el verdadero regalo. Ayuntamiento de Córdoba. Delegación de Comercio. Buenos días. Hoy es 23 de diciembre... ...día del pequeño comercio. Si tienes que hacer un regalo... ...aprovecha. Buenos días. Hoy es 4 de enero... ...día del pequeño comercio. ¿Has probado a comprar por WhatsApp? Buenos días. Hoy es 9 de febrero... ...día del pequeño comercio. Acércate a tu tienda... ...y déjate asesorar... ...por auténticos profesionales. Hagamos que todos los días... ...sean el día del pequeño comercio. Haz tu compra hoy mismo... ...en persona o en su tienda online. Junta de Andalucía. Si te molesta llevar mascarilla... ...imagina un tubo en la garganta. Si echas de menos abrazar a tu mejor amigo... ...imagina no poder despedirte de él. Si no puedes vivir sin salir de fiesta... ...prueba a vivir sin tu madre. La realidad del COVID es una verdad muy incómoda... ...pero es hora de mirarla de frente. Abre los ojos. Cumple tu parte. Bienvenido un día más aquí. ...a mesa y mantela. Esta cocina fantástica y estupenda... ...que a mí me pusieron por delante... ...y que no tuve más remedio que decir que sí. Encantada, encantadísima estoy de estar aquí... ...en PTV, en esta cocina... ...con estos invitados que siempre me dicen que sí... ...algunas me titubean... ...pero tardan poco, muy poco... ...porque yo creo que se la pasan bien. Y eso lo están contando... ...ay, que me lo paso bien yo con Ana Espina... ...y ahí que se viene. Como se ha venido que lo llamé por teléfono... ...y me dijo, venga, vale, voy... ...Herminio Trigo, venga, vale, voy... ...me dijiste y aquí estás tú... ...muy bien Herminio, encantada de verte... ...encantada de verte además... ...con esta poca distancia... ...la que tenemos que tener... ...pero no con tanta como... ...bueno, el tiempo nos está obligando... ...Herminio, qué desastre de cariño. Yo creo que lo peor de todo esto... ...aparte de luchar... ...para sobrevivir... ...porque eso es lo que estamos haciendo todos... ...eso es lo que se está haciendo. ...cuando me preguntan cómo está... ...digo, sobrevivo... ...sobrevivientes... ...no, creo que todos somos supervivientes... ...en esta pandemia... ...tomamos de perto las precauciones posibles... ...pero lo que me ha hecho de menos es el afecto... ...es el contacto físico... ...es el beso, es el... ...dar la mano, es el abrazar... ...eso lo he hecho mucho de menos. Eso sí. Yo creo que eso nos pasa absolutamente... ...y más a los que somos abrazones por naturaleza... ...la pasamos tocones... ...que muchas veces se malinterpreta... ...porque ahí habrá otros tocones... ...que eso no nos incumben a nosotros... ...ni nos gustan y nos van... ...pero los que somos tocones de afecto... ...esa falta de tocar, de agrandar el cariño... ...de transmitir, de transmitir. ...claro, yo... ...por ejemplo, yo a mi padre llevo muchísimo tiempo... ...sin abrazarlo... ...claro. ...y claro, estoy todo el día en la calle... ...y dices tú, anda, anda... ...pues muchas pecerras que lleves encima... ...y por muchas historias... ...pero te da un poco de cosa... ...y lo tengo enfrente... ...y hago así, y él me hace así... ...me da en la cabeza como si cuando tenía cinco años... ...que me pega así... ...y uff, y te vas muchas veces con un pellizco grande... ...bueno, esto es lo que nos ha tocado... ...y así nos tenemos que comportar... ...bueno, qué remedio... ...ya está, no hay más remedio... ...bueno, yo sabía muchas cosas de ti... ...bueno, a lo mejor resulta que no sé tantas... ...y me vas a tener que contar tú más... ...y todos los que nos están viendo al otro lado... ...seguro que saben muchas cosas de Herminio Trigo... ...porque Herminio ha sido un hombre público... ...no sé cómo suena eso, pero ha sido un hombre público... ...sí, no, está bien, está bien... ...yo creo que es verdad, ¿no?... ...un hombre que ha trabajado en lo público... ...en lo público, vamos a puntualizar... ...en lo público... ...entonces yo sabía cosas de él... ...me imagino que como saben también... ...aquí nuestros espectadores... ...pero lo que no tenía ni idea... ...es que Herminio resulta que entre fogones... ...se maneja estupendamente... ...bueno, sí, sí, la verdad que no me manejo mal... ...digamos con soltura... ...otra cosa que lo haga bien... ...buah, ya me ha llegado a mí que sí, que sí... ...estás muy aplaudido tú... ...bueno, bueno, no sé, no es una de las cosas que... ...pero sí, como todo, esto es una de las cosas... ...hay gente que le gusta, gente que no le gusta... ...y esta cosa, lo que pasa es que yo... ...yo guiso, digamos, porque es mi tarea... ...la cocina es mi tarea en la casa... ...en este reparto que hacemos de tareas... ...mujer se encarga de una serie de cosas... ...la ropa, en fin, limpiar, todas las cosas... ...y yo me encargo de la cocina... ...que la cocina no solamente venía a cocinar... ...es, pues, pensar qué menú vas a hacer... ...combinar y no repetir menú todos los días... ...equilibrar la alimentación... ...que si un día carne, pues no comes... ...otro día comes pescado, otro día comes... ...garbanzos, lo que sea, ¿no?... ...eso es una parte, después tienes que ir a comprar... ...y proveer para hacer la comida... ...y después, el último acto de todo esto es cocinar... ...o sea que eso es... ...ya no te voy a preguntar quién es el que friega... ...eh, yo, yo tengo la costumbre de que cuando cocino... ...no me gusta dejar nada sucio, entonces... ...¿vas recogiendo?... ...vas recogiendo, o sea, termino con un utensilio... ...lo friego, lo dejo... ...entonces, cuando terminamos de comer... ...lo que hay que recoger en la cocina es... ...lo que hemos... ...lo que se ha puesto en la mesa... ...y quizás, pues, la olla... ...o lo que sea que hayamos utilizado para cocinar... ...lo demás está todo limpio... ...elminio, yo creo que lo peor... ...ya no solo es cocinar, yo que no soy cocinilla... ...es el tema de la intendencia... ...o sea, qué narices pongo... ...que no se me aburran otra vez... ...y que coman bien y que se vayan... ...como todo en la vida... ...y variado... ...y como todo en la vida... ...o sea, tenemos que tener una intendencia de vida... ...tenemos que saber qué queremos hacer con nuestra vida... ...qué ingredientes nos hacen falta para tener esa vida que tenemos... ...y encima dejarlo todo... ...que no hemos hecho nada... ...claro, siempre que puedes hacerlo... ...siempre que se pueda... ...no siempre puedes hacerlo... ...vamos a ver, bueno, qué receta es la que vamos a preparar... ...bueno, pero es un plato muy sencillo... ...a ver... ...muy fácil de hacer... ...y rápido de hacer, no tiene mucha complicación... ...es un... ...el nombre en francés... ...yo este plato lo aprendí hace muchos años... ...muchísimos años... ...y bueno, lo hice una vez en la casa... ...gustó muchísimo... ...tuve que repetirlo... ...cuando invitaba a amigos... ...pues me pedían que quisiera el plato... ...pero ya me aburrío... ...y tuve un tiempo que no lo hacía... ...últimamente vuelvo otra vez a estar en el candeo... ...fue un plato muy antiguo... ...es un plato francés... ...su nombre en francés es un fricassé de púrgula crema... ...o sea, pollo guisado... ...pollo guisado de toda la vida... ...pollo guisado de toda la vida... ...es verdad que tiene unos ingredientes... ...que no estamos acostumbrados a ellos... ...yo creo que el pollo es... ...la carne que yo he visto más recetas del mundo... ...el comodín... ...sí, se hace de mil maneras... ...es la carne comodín... ...de mil maneras diferentes... ...entonces, yo tengo... ...yo lo cocino de cuatro o cinco formas... ...al final siempre reduzco... ...porque últimamente después de probar muchas cocinas... ...y muchas historias, muchas fórmulas... ...eh, al final me estoy quedando con lo nuestro... ...con lo de aquí... ...con lo de casa... ...con lo de casa, sí... ...entonces, he vuelto otra vez a las raíces... ...porque he estado... ...he estado probando... ...y los ingredientes que podemos utilizar... ...aquí en nuestra cocina... ...esos... ...gustan a todo el mundo... ...entonces, cuando tú... ...haces experimentos... ...yo experimento, ¿eh?... ...yo experimento cosas... ...y entonces... ...como buen cocinilla... ...sí, experimento cosas... ...y entonces yo sé cuando sale bien... ...cuando no sale bien... ...cuando tiene... ...cuando, bueno, pues aquí ha faltado... ...o esto no liga bien... ...en fin, este tipo de cosas que hacen... ...y al final siempre vuelvo a hacer lo nuestro... ...símpre... ...oye, por cierto... ...la verdad es que estaba diciendo ingredientes... ...la mantequilla se me ha olvidado sacarla... ...ah, pues sácala... ...sí, la mantequilla que estaba por aquí... ...se me había olvidado... ...podemos hacer otro, pero... ...no, no, no, no... ...lo que tú me dijiste, aquí está... ...vale, muy bien... ...¿por dónde empezamos?... ...bueno, empezamos por la mantequilla... ...pues venga... ...porque este plato, al ser francés... ...que los franceses se emplean también... ...y ya últimamente se emplea mucho... ...en todas las cocinas, el aceite de oliva... ...sí... ...la verdad que ellos... ...hablan de la mantequilla... ...es verdad, los franceses la comida... ...hablan mucho, trabajan mucho... ...¿con qué los vas a recoger?... ...con un cuchillo, con... ...un cuchillo de esto... ...venga, pues un cuchillo... ...tome usted señor... ...y... ...entonces tienes, tienes que... ...que este plato... ...se cocina... ...lo que pasa es que yo... ...lo que hago es... ...lo vamos encendiendo el minión... ...no, espérate... ...venga, cuando ponga esto ya... ...vale... ...este plato, lo que pasa es que yo... ...lo hago... ...yo doy un poquito de toque andaluz... ...y le echo un poquito de aceite... ...de oliva también... ...ay, hombre... ...eso te iba a decir yo... ...un guiño, un guiño... ...sí, sí... ...y sabes que... ...que se agradece... ...el plato lo agradece... ...no es tan puro... ...como debería ser... ...pero la verdad es que sí... ...que sí, lo agradezco... ...el poquito de aceite que le echo... ...no, no... ...no me quedo tranquilo... ...bueno, vamos a ver... ...resulta que... ...bueno, del minio trigo... ...ya he dicho al principio... ...pero, el minio tú... ...eres de Córdoba a Córdoba... ...del barrio San Basilio... ...ya... ...qué gusta... ...mira, sabes que yo he empezado a decir... ...que soy de Montoro y no lo soy... ...pero es que yo quiero ser de algún... ...sí, yo que quiero ser de un pueblo... ...porque es que es mi familia... ...todas de Montoro... ...y también te digo una cosa... ...que yo también... ...nací aquí al ladito... ...en el sector sur, la calle Cabra... ...la calle Cabra... ...sí... ...ahí nacimos mi hermana Eva y yo... ...en la cama de mi madre... ...como se hacía entonces... ...entonces, en la cama de mi madre... ...sí, sí... ...con la comadrona... ...nacíamos en casa... ...ya está, con la comadrona... ...nacíamos en casa... ...no te preocupes, déjale... ...ahora lo voy poniendo yo... ...entonces tú eres de San Basilio... ...en San Basilio, en la calle San Basilio justamente... ...en una casa de vecinos... ...una casa de vecinos... ...¿qué eran tus padres? ...mi padre era... ...era mecánico... ...estuvo un tiempo... ...estuvo un tiempo... ...bueno, dejó de ser mecánico... ...que vi un taller, dejó de ser mecánico... ...y estuvo de guarda de un... ...garaje, en el Gran Capitán... ...en la esquina del Gran Capitán... ...con... ...con Florida Granada... ...había un garaje... ...el Garaje Gran Capitán se llamaba... ...y entonces era el encargado del garaje... ...yo cuando... ...cuando tuve conocimiento ya era él... ...venía de ser mecánico... ...pero ya era el encargado del... ...del garaje... ...el guarda... ...y bueno pues teníamos... ...mi madre... ...de aquella época todo... ...era madre de casa... ...ama de casa... ...es que es lo que tocaba... ...es que es la de esta... ...sí... ...cuánto... ...esa no, porque esa es la de abajo... ...la de arriba... ...ahí... ...cuántos hermanos hoy... ...somos tres... ...espérate... ...pero esto... ...ahí... ...buenas más que ya se van sabiendo... ...ya vienen aprendidos... ...ya vienen mis invitados ya vienen aprendidos... ...porque yo lo tengo fatal... ...sabes... ...pero dale otra vez al cuatro... ...dale otra vez... ...no... ...ahí... ...eso y ahora le dan al más... ...no, no se va pronto... ...no se va... ...pues pronto vamos a empezar... ...ya está todo así... ...a cual quieres... ...eso ya está... ...así... ...vale... ...y bueno pues... ...tres hermanos... ...tres hermanos... ...dos hermanas... ...mi hermana una mayor... ...y otra más pequeña... ...entonces la mayor... ...pues... ...de hambrión... ...y... ...y la pequeña pues... ...vino muy tarde... ...vino cuando yo ya tenía... ...once años... ...o sea que... ...era muy pequeña... ...y era como un juguete entonces... ...sí... ...tengo por ahí una foto que... ...estaba buscando fotos últimamente... ...para ordenarla un poco... ...y me encuentro una que estábamos los tres... ...y tengo a... ...mi mamá Tere... ...la tengo cogida en brazos... ...o sea que era muy pequeña... ...claro... ...un bebé... ...era muy pequeña... ...entonces no tenía... ...no tenía mucha... ...el niño entre mujeres... ...un hombre... ...sí... ...yo estaba de bocadillo... ...estaba de... ...entre las mujeres... ...sí... ...la verdad que bueno... ...tienes... ...tienes que... ...ser niño único... ...tienes su problema... ...porque bueno... ...mi madre se empeñó en que... ...tenía que estudiar... ...que tenía que... ...en el colegio... ...y bueno... ...la verdad que... ...se pasaba puro en la casa... ...lógicamente... ...eran años... ...difíciles... ...muy difíciles... ...y bueno pues... ...estudiar no era una cosa... ...una cosa que... ...¿quieres quemar esto... ...la mantequilla... ...le doy un poquito de menillo... ...para que no se queme... ...vale... ...es que estos trozos... ...pero Herminio... ...estudiaban los niños... ...las niñas no... ...las niñas no estudiaba... ...mi hermana Tere sí estudió... ...ya... ...pero ya en otros tiempos... ...ya era más... ...era ya... ...claro esa es la pequeña... ...la pequeña ya cuando creció... ...ya era mayor... ...entonces ya pudo estudiar... ...pero mi hermana mayor no... ...mi hermana mayor... ...hacía lo que muchas mujeres... ...hacían en esa época... ...era... ...sastra... ...coser... ...o sea que era... ...hacía coser... ...claro, coser... ...se cosía en la calle... ...se decía... ...la cosa de la calle... ...cosa de la calle... ...y entonces estaba... ...ella... ...yo me acuerdo... ...que iba a un taller... ...de costura... ...y trabajaba... ...trabajaba después... ...trabajo en el taller de costura... ...o sea que... ...que no... ...te estoy bajando un poquillo... ...para que no se queme... ...sí... ...vale... ...y... ...una infancia... ...entre algodones... ...o casi algodones... ...los algodones que se podían permitir... ...a lo mejor ¿no?... ...bueno... ...verás tú... ...tanto como algodones... ...mi madre era... ...bueno... ...un sergente de caballería... ...a pie... ...sí... ...sí... ...era muy rígida... ...era muy rígida... ...en su... ...en su forma de... ...de actuar... ...y... ...y... ...bueno... ...como... ...ella tenía... ...su padre era militar... ...pero militar... ...era de... ...¿lo subo?... ...sí... ...un poquito más... ...vale... ...dale a ver... ...6... ...por un 6... ...y... ...era músico militar... ...¿músico militar?... ...sí... ...sí... ...yo tenía... ...mis dos abuelos... ...eran militares... ...el padre y mi padre... ...también era militar... ...y... ...pero ninguno de los hijos... ...mi hijo... ...mi padre no fue militar... ...además no... ...no le gustaba eso... ...no le gustaba... ...un tío mío si era militar... ...llegó a... ...a coronel... ...pero... ...eh... ...mi padre no... ...mi padre no le gustaba eso... ...y se dedicó a otra cosa... ...además... ...como tuvo que estar en la guerra... ...por obligación... ...vale... ...y... ...estuvo... ...todavía con más razones para no quererlo... ...estuvo en el lado de más... ...estuvo en el lado de los... ...de los... ...aquí tienes... ...aquí tienes papel si quieres también... ...sí... ...que es mejor ahora mismo utilizar papel... ...de los que ganaron la guerra... ...mi padre fue el que ha ganado la guerra... ...o sea que era... ...era importante eso... ...no le sirvió de mucho... ...pero bueno... ...bueno como muchas veces pasaba... ...él se quejaba mucho... ...él se quejaba de... ...de que... ...bueno... ...también lo había tocado estar allí y estar... ...pero no... ...a muchos les pasó simplemente... ...que no es que escogieran... ...sino que es que... ...lo que tú has dicho... ...que les tocó... ...estar en un sitio... ...y ya está... ...por circunstancia de la vida... ...les tocó y se ha acabado... ...y eso ya es complicado... ...porque... ...bueno... ...luchó porque... ...estó bien... ...pero no tenía convicción... ...incluso él... ...dijo que había estado... ...pringado en trincheras... ...en todo esto... ...y al final... ...pues... ...con un enorme desencanto... ...porque se dio cuenta... ...de que... ...había unos aprovechados de la guerra... ...eso ha pasado siempre... ...herminio... ...siempre... ...una guerra siempre son provechosas... ...para los que tienen dinero... ...eso está clarísimo... ...y entonces que él estaba haciendo un poco allí... ...jugándose la vida en una trinchera... ...para que se aprovecharan otros... ...entonces eso siempre lo tuvo él... ...lo amargaba... ...esa idea la amargaba... ...y le daba un poco... ...tenía un poco la idea esa de que... ...había sido un esfuerzo inútil... ...y entonces bueno pues... ...había que convivir también con eso después... ...claro, está claro... ...¿cómo, qué padre era?... ...mi padre era una magnífica persona... ...una magnífica persona... ...es un hombre tierno, cariñoso... ...una magnífica persona ya está... ...de hecho como persona era... ...era adorable... ...mi madre contrarrestaba esa... ...esa dulzura... ...esa dulzura... ...los papeles cambia un poco ¿no Herminio? ...sí, de hecho... ...ella llevaba la rienda en la casa... ...o sea, de mi manera... ...ah, sí... ...sí, sí, sí... ...mi padre se entendía de... ...de todo y... ...de orgánica ninguna... ...no, entonces... ...la dejaba ella hacer y deshacer... ...claro... ...yo recuerdo... ...pues... ...esos... ...esos debates que había en la casa... ...que siempre perdía mi padre... ...no es que lo perdía... ...se rendía, o sea que... ...se retiraba... ...se acabó... ...yo ya no sigo... ...cuando había controversia fuerte de algo... ...se retiraba y mi madre... ...pues, al terreno libre... ...ya... ...ya hacía de su capo ensayo... ...de su capo ensayo... ...ya, ya, ya ganaba... ...con eso ya, con eso ya ganaba ¿no?... ...o sea que era... ...era una cosa que... ...que estás buscando... ...una fuente o algo para sacarlo... ...vale, voy... ...voy por aquí, espérate, espérate... ...y estoy buscando, y estoy buscando... ...aquí, aquí, aquí, aquí... ...una paleta por ahí... ...y paleta, ¿cuál te viene bien?... ...cualquiera de esa?... ...esa misma, cualquiera de esa... ...¿por qué está marcada otra infancia, Arminio?... ...que es lo que, lo más característico... ...porque imagino que eso era una época de calle... ...de estar en la calle jugando... ...y de estar en la calle... ...poco, mi madre no me dejaba mucho... ...estar en la calle... ...o sea que ya es triste de verdad... ...yo he sido, sí, yo he sido un niño bastante solitario... ...porque, mi madre... ...recelaba de las amistades... ...y entonces, no... ...ella venía de una educación... ...ella había estudiado piano... ...en fin, tenía unos conocimientos... ...entonces, recelaba del ambiente en que nos movíamos... ...un ambiente, un barrio marginal como este... ...una casa de vecinos, porque vivía una casa de vecinos... ...pero, era, precisamente, yo la... ...la quería bastante, y aprendí de ella... ...a cocinar, y todas esas cosas, a cocinar... ...ella fue la que te enseñó entonces a cocinar... ...aprendí de ella, yo no me enseñaba... ...la aprendí yo mirándome, mirando lo que hacía... ...ya, pues te iba a decir, digo, que... ...una mujer enseñara a un hombre a cocinar... ...como que tampoco lo he veído yo... ...no, no, no, no... ...yo aprendí de ella, aprendí de ella... ...muchas cosas de... ...de, cómo se, cómo... ...lo elemental, digamos, ¿no?... ...luego tenía mucha mano para la cocina... ...las combinaciones que había, que hacía de cosas... ...eran, vamos, eran magníficas... ...de hecho, tenía forma entre la, entre la gente... ...era conocida, sí... ...esto vamos a quitarlo ahora mismo... ...porque no me han perdido eso... ...te lo, te lo, te lo, te lo dejo aquí en este laito... ...déjalo ahí, sí... ...vale, vale... ...amigos, amigos de chicos... ...los amigos del colegio... ...tenía, yo tenía amigos en el colegio que eran... ...tenía un amigo, tengo un amigo... ...tengo, todavía, por suerte... ...seguimos siendo amigos desde entonces... ...y no hemos dejado de ser amigos... ...qué importante los amigos que se conservan... ...durante toda tu vida... ...toda mi vida... ...qué importante es... ...eh, este amigo mío Pepe... ...tenía, su padre tenía una... ...una tienda de pescado... ...más abajo, pasó a la iglesia esa donde es San Basilio... ...había una, tenía una tienda de pescado... ...y una tienda de ultramarino... ...era, estaba en la casa... ...y a la derecha estaba la tienda de ultramarino... ...a la izquierda de la pescadería... ...su madre llevaba la pescadería... ...y él llevaba la tienda... ...sin embargo, quien hacía las compras en la lonja y todo eso... ...era el padre, era Constantino... ...y iba al mismo colegio que yo... ...allí en San Basilio, en San Eulogio... ...el colegio está frente a la puerta del rincón... ...o sea, frente a la puerta del perdón... ...sí... ...justo a la puerta del perdón... ...que hay una tienda ahora de suvenir... ...esa tienda de suvenir, ese era el colegio... ...y claro, pues nos íbamos juntos... ...y hicimos mucha amistad... ...después estudiamos bachillerato juntos... ...estudiamos la carrera juntos... ...estudiamos magisterio juntos... ...nos pedimos juntos el primer destino... ...en la misma escuela... ...y a partir de ahí... ...pedimos otro destino aquí en Córdoba... ...juntos... ...y hemos estado juntos hasta que yo me fui al ayuntamiento... ...y después cuando volví del ayuntamiento... ...seguimos juntos el mismo colegio... ...o sea, es una vida... ...y bueno, todavía seguimos siendo... ...amigos, bueno, más que amigos ¿no?... ...eso me imagino, eso ya... ...sobrepasa una amistad, eso ya... ...el circo nuestro de Pepe y mío... ...se incorporó después Julián Guita... ...en los estudios, estudiamos juntos magisterio... ...y formaba parte de la misma... ...se incorporó Julián Guita a la charpa... ...Julian Guita siempre ha sido una persona... ...especial... ...entonces... ...era muy leal con los amigos... ...muy leal... ...pero con pocos amigos... ...no era un hombre de muchos amigos... ...eran escogidos... ...sí, entonces, bueno pues... ...yo era uno de sus amigos... ...a su casa y... ...a recogerlo cuando íbamos a salir... ...y todas estas cosas, lo hacían ¿no?... ...y bueno pues teníamos una... ...un Pepe también, por supuesto... ...cuando ya echamos novia, una echamos novia... ...empezamos ya... ...con esto, salíamos las parejas... ...juntas, la de Julio... ...la de Pepe y yo... ...pues salíamos juntos y viajábamos juntos... ...hacíamos viajes fuera ¿no?... ...y... ...veraneábamos juntos también... ...nuestros hijos pues... ...se conocieron, se criaron... ...siendo amigos todos ¿no?... ...la muerte de... ...de Julio... ...de Julianguita, hijo... ...fue... ...terrible para mi hijo... ...lo sé... ...era un amigo de... ...de mi hijo Carlos... ...sé que para ti también fue devastadora... ...fue una muerte... ...que la llevas ahí... ...la llevas prendida... ...en esas muascas que se tienen en el corazón... ...y mi hijo Carlos lo sintió mucho... ...porque habían... ...bueno... ...se habían criado juntos... ...entonces... ...habían jugado mucho juntos... ...y... ...una muerte como esa... ...tan temprana... ...tan... ...tan... ...tan terrible ¿no?... ...pues... ...tan difícil de entender ¿verdad?... ...tan difícil de entender... ...muy difícil... ...porque tiene... ...tiene esa... ...te queda siempre esa... ...esa historia de decir... ...bueno... ...yo me acuerdo que escribí... ...un artículo me acuerdo... ...cuando murió Julio... ...que... ...decía... ...ya no tomaréis más café con Julio... ...porque... ...la última vez que lo vi... ...que vino de... ...el estaba... ...vivía en Nueva York... ...en Village... ...en Village... ...y cuando volvió... ...cuando vino... ...una vez que se es que vino... ...la última vez que vino... ...quedamos... ...bueno pues no te preocupes... ...estábamos tomando café... ...quedamos tomando café... ...y... ...y... ...bueno pues la próxima vez que venga... ...seguimos tomando café... ...y a ver si me llaman... ...y tomamos otro café... ...y nos vemos... ...y sí, la próxima vez tomar café... ...no hubo próxima vez... ...no hubo próxima vez... ...entonces eso... ...te marca mucho... ...como que se queda el café pendiente ¿verdad?... ...sí... ...se queda el café pendiente... ...y se queda la charla... ...y se queda la vida... ...es curioso... ...con su padre... ...con Julio... ...su padre... ...me llamó... ...un mes antes de que nos confinaran... ...un poco antes... ...no un mes, menos... ...me llamó... ...porque Julio me llamaba siempre... ...me llamaba a una hora introspectiva... ...me llamaba a las once de la noche... ...yo no sé... ...oye tú te acuerdas de... ...entonces... ...se me empezaba... ...sin el hola y sin nada... ...directamente... ...a lo que se lo hubiese pasado por la vida... ...directamente... ...directamente... ...yo cuando... ...veía que era él... ...bueno vamos a ver... ...el obviaba siempre... ...el saludo... ...a lo que iba... ...tú te acuerdas... ...bueno... ...que damos en que... ...sí... ...yo le... ...le respondí que efectivamente... ...bueno pues aquello era... ...aquello era... ...bueno que me preguntó... ...era recordable... ...se lo... ...se lo recordé... ...se lo... ...en fin... ...y... ...y después... ...bueno oye... ...que te tengo que llamar... ...me dice que tengo que llamarte... ...un día esto te llamo... ...la semana que viene... ...que estoy... ...ahora me voy fuera... ...no sé qué... ...y la semana que viene te llamo... ...y quedamos para tomar un café... ...bueno pues a los pocos días... ...nos confinaron... ...y ya no... ...salió el confinamiento... ...bueno el padre y el hijo... ...tenemos que... ...lo tomaremos algún día... ...en alguna parte... ...bueno... ...eh... ...en algún sitio del corazón... ...estará pendiente... ...y seguro que se... ...que se tomará... ...eso por supuesto... ...porque esa... ...no no no no... ...eso lo tengo clarísimo... ...además... ...ahora... ...tú fíjate una cosa... ...no he borrado su teléfono... ...del móvil... ...no lo borrado... ...escaso que lo vi hace poco... ...no lo vi y digo... ...no lo borro... ...porque ahí se queda... ...no lo borro porque bueno... ...es una forma... ...si no te estorba... ...hay... ...hay recuerdos... ...que hacen daño... ...y hay que quitárselo... ...pero si hacen daño... ...no hay por qué borrarlo... ...conviven contigo y ya está... ...no... ...es una forma de tenderme... ...sí... ...está claro... ...bueno hemos pasado rápidamente... ...de tu vida a... ...vamos... ...de tu vida de infancia... ...de tu vida de adolescente... ...hemos pasado como... ...con el turbo puesto... ...porque claro... ...eh... ...tu vida política... ...me has preguntado de mi amigo... ...me has preguntado de tu amigo... ...y has pegado ahí el regate... ...has pegado el regate... ...eh... ...eh... ...bueno pues... ...no te voy a preguntar... ...de tu adolescencia... ...que... ...intuyo también un poco... ...distinta del resto... ...Arminio... ...bueno yo... ...de la adolescencia... ...lo que pasó fue que yo tenía... ...que yo tenía... ...ya estudiaba... ...y cuando ya estudiaba... ...yo tenía ya una cierta independencia... ...¿no?... ...¿qué quieres hacer?... ...quiero encenderlo... ...que antes esto... ...es que esta no la conozco... ...no no... ...si ya te digo... ...si ves todos los programas míos... ...rares el programa en el que yo... ...en el que yo soy capaz... ...pérate vamos a hacer otra cosa... ...ahora... ...me parece... ...vamos bien... ...ahora sí... ...ahora sí... ...es cuestión de coger el truco... ...ahora sí... ...eh... ...ya de joven ya lo que hice fue... ...pues ya un poco más independiente... ...o sea ya... ...ya... ...me sacudí un poco la presión de mi madre... ...jajaja... ...tuvo que ser difícil... ...muy difícil... ...ten en cuenta que yo cuando iba... ...el bachillerato... ...era un... ...muy joven para entrar en bachillerato... ...no tenía edad... ...terminé la primaria y... ...y... ...y un año antes... ...entonces... ...eh... ...tuve que ser... ...eh... ...tuve que esperarme un año... ...para poder... ...entrar... ...entonces lo que hice fue ir de... ...oyente... ...que llevaba entonces... ...a la clase de primero... ...de bachillerato... ...lo iba yo de oyente... ...entonces... ...sin para no perder el año... ...y al año siguiente hice... ...ingreso primero... ...porque había que ser ingreso... ...primero... ...entonces hice los ingresos primero... ...y... ...a partir de ahí... ...pues... ...eh... ...bueno había otro en Córdoba... ...más que ese... ...y... ...eh... ...en ese instituto... ...yo vivía en San Basilio... ...mi madre empezó a llevarme a él... ...ella... ...allí... ...yo me moría de vergüenza... ...cuando además en ese momento... ...todo el mundo quería quitarse la madre de en medio... ...se era el chulo del barrio... ...y andando solo... ...claro... ...cuando... ...yo podía echar una saque... ...que mi madre me trae... ...bueno sí... ...porque viene... ...es que viene aquí al lado... ...pero cuando me esperaba la salida... ...ahí ya no había... ...no había que contar... ...ahí no había forma... ...ahí no había forma... ...de... ...de disimular... ...eso... ...entonces... ...bueno fue... ...que yo duró poco... ...recuerda que duró poco... ...hasta que yo bueno... ...pues dije... ...más no hace falta... ...en fin... ...que yo me voy con Pepe... ...que no te preocupes... ...que me voy con Pepe... ...y te pasas por el camino... ...pues sí... ...puede pasar algo... ...pero bueno... ...normalmente no pasa nada... ...no... ...era lo típico... ...de cuando seas padre... ...comerás huevos... ...pues sí... ...eso era el problema... ...bueno pues... ...ya a partir de ahí... ...tuve más independencia... ...ya salía... ...ya salía... ...solo... ...tonteaba con las niñas... ...los propios... ...lo que tocaba... ...eso es... ...ese aspecto bien... ...no tuve... ...no tuve... ...mucho problema... ...erminio... ...y la política... ...cuándo empieza... ...a llamarte la atención... ...cuándo empiezas a pensar... ...que... ...que hay que ser... ...no sólo oyente... ...como en esas clases que iba... ...sino participante... ...bueno... ...eh... ...empieza... ...porque... ...bueno yo soy una... ...era un niño de... ...de acción católica... ...tá... ...era un... ...pues era un flecha... ...de jefe de juventudes... ...de franje... ...porque era lo que tocaba... ...entonces yo era un niño... ...un niño normal en aquella época... ...o sea que yo pertenecía a todo eso... ...y... ...bueno la... ...en la iglesia pues... ...la parroquia que estaba allí... ...estaba al lado de mi casa... ...pues... ...allí me hicieron... ...socio de... ...de... ...de acción católica... ...primero era de... ...la juventud de acción católica... ...no me recuerdo como se llamaba... ...y bueno pues... ...yo era un chico de... ...de derecha... ...al uso... ...neto... ...y no... ...curiosamente porque mis padres... ...me hubieran dicho nada... ...sino porque me colocaron en los sitios... ...que eran los que había entonces... ...donde... ...las de derecha o no eran nada... ...claro... ...ese es el problema... ...y bueno pues fui... ...un... ...un niño de derecha... ...pero cuando... ...el primera... ...el primer... ...el primer contacto que tuve yo... ...de maestro... ...en mi destino... ...fue en Montilla... ...y en Montilla pues... ...estábamos Julián Guita... ...estaba Pepe y yo... ...los tres inseparables... ...en aquella época... ...y bueno pues... ...eh... ...conocimos allí a un... ...al director de un centro... ...el gran capitán... ...que era... ...que era... ...una persona... ...era un hombre liberal... ...era escritor... ...había escrito un hombre de teatro... ...era un hombre con un talento... ...extraordinario... ...y un comunicador... ...increible... ...pero claro... ...antifranquista... ...y... ...no es que fuera un hombre de izquierda... ...pero conocía perfectamente el marxismo... ...hablaba de él perfectamente... ...o sea no lo criticaba digamos... ...él criticaba... ...lo relataba... ...él criticaba... ...al franquismo... ...a la dictadura... ...¿no?... ...entonces... ...para nosotros fue descubrir... ...un mundo... ...una sorpresa ¿no Herminio?... ...como que hay otras... ...otras historias distintas... ...a las que estabais acostumbrados... ...totalmente... ...descubrí un mundo... ...un mundo... ...entonces claro... ...cuando empezamos... ...mundos que... ...entendimos todos... ...que era mucho más lógico... ...que el que teníamos... ...teníamos un mundo artificial... ...era un mundo... ...fabricado... ...sobre... ...sobre mentiras prácticamente... ...entonces cuando alguien te dice... ...te quita el velo... ...te dice... ...oye... ...eso es así... ...eso es así... ...entonces claro... ...descubre otro mundo... ...y dices... ...esto no lo sabías... ...y te atrae de tal manera... ...te aprisiona de tal forma... ...que te hace bueno pues... ...absolutamente entregado... ...a la nueva idea ¿no?... ...ese fue... ...fue... ...Rafael Balcera del Pino... ...y también murió ya... ...y que... ...era el hombre que nos descubrió... ...ese mundo... ...julio... ...que era un apasionado... ...de todas estas cosas nuevas... ...bueno... ...descubrió también el mundo como todo ¿no?... ...claro... ...su padre era militar... ...yo... ...yo presencié bastantes... ...discusiones... ...del padre con el hijo... ...y... ...y bueno... ...al ser militar... ...bueno pues tenía esa... ...esa forma de... ...de entenderlo... ...de una manera... ...muy peculiar... ...muy del régimen... ...cuando Julio... ...descubre aquello... ...pues se convierte... ...el... ...tiene el furor del converso... ...todos nos convertimos prácticamente... ...en eso ¿no?... ...porque... ...por las tardes... ...cuando terminábamos de clase... ...nos juntábamos... ...damos paseos... ...por el campo alrededor de Montilla... ...y charlando... ...Rafael García nos daba libros... ...los libros no los bebíamos ¿no?... ...descubrimos a León Felipe... ...poetas como León Felipe... ...políticos que no conocíamos... ...y que existieran ¿no?... ...nos creó ese mundo... ...que nos había ocultado... ...el régimen... ...y claro... ...nos apasionó... ...a mí me apasionó ese mundo ¿no?... ...y a partir de ahí... ...yo no milité... ...Julio se militó... ...pero después ya... ...después de Montilla... ...nos dispersamos... ...Julio se fue... ...Pepe y yo... ...seguimos juntos... ...pero Pepe... ...pero Julio se tuvo que... ...lo destinaron a otro sitio ¿no?... ...a un pueblo de... ...de Granada... ...y... ...y después vino... ...vino para aquí... ...para Córdoba... ...estuvo de... ...en el patonato de... ...del Barrio Naranjo... ...la escuela... ...con el entonces famoso Padre Labrillo... ...que era famoso porque... ...bueno... ...era un hombre que era... ...un todoterreno ¿no?... ...recogiendo... ...particular... ...alguien muy particular... ...alguien muy particular... ...de más que era... ...que era muy... ...muy generoso y... ...bueno pues... ...hice una escuela allí... ...y Julio... ...lo nombró a Julio... ...o llamó para que fuese... ...el maestro de la escuela esa... ...estuvo muy bien aquello... ...estuvo... ...en una fase que estuvo... ...bastante bien... ...Julio ya... ...ingresó en el partido... ...yo no ingresé... ...yo... ...pero seguías afín... ...a una idea... ...que te habían... ...que te habían deslumbrado... ...y que pensabas que era lo correcto... ...efectivamente... ...la aplicas a tu vida... ...empiezas a aplicar... ...eh... ...lo que... ...estás... ...consumiendo... ...te lo empiezas a... ...empiezo a leer... ...empiezo a leer... ...empiezo a leer... ...empiezo a leer... ...un texto... ...empiezo a leer... ...los clásicos... ...del marxismo... ...Nicos Pulanza... ...Marta Henneker... ...en fin... ...todos esos libros... ...te los devoraban... ...¿no?... ...porque entraban... ...pasaban por allí... ...por tu mano... ...con lo cual... ...iba enriqueciendo... ...una visión del mundo... ...y lo que... ...primeramente me hice... ...más que marxista... ...me hice antifranquista... ...entonces... ...el marxismo... ...por supuesto... ...como instrumento... ...y además... ...teniendo en cuenta... ...que en aquella época... ...el único partido... ...digamos antifranquista... ...que había... ...que estaba luchando... ...era el Partido Comunista... ...el Partido Comunista... ...que era la que estaba... ...en todos los frentes ¿no?... ...bueno yo me afilié... ...al año siguiente... ...de Julianguita... ...me afilié... ...no me afilió él... ...jamás me dijo que militara... ...él un día me dice... ...me afilié al Partido Comunista... ...pero no me dijo... ...afilias tú... ...no no no no... ...no dijo nada... ...ni jamás... ...me invitó a entrar... ...me afilié porque... ...y mi... ...mi... ...digamos... ...contacto que me afilió... ...en las células... ...entonces eran células... ...que estaban separadas... ...una de otra... ...yo vivía entonces... ...el sector azul... ...y la célula del sector azul... ...la... ...la dirigía... ...Miguel Galadí... ...un... ...después fue concejal... ...no... ...en la primera corporación... ...eh... ...y bueno pues él me hizo... ...el que fue el que me dio la ficha... ...y ya... ...a partir de ahí empecé ya... ...a frecuentar círculos... ...y el círculo que había entonces... ...más importante... ...el principal que había era... ...Juan XXIII... ...y yo recuerdo... ...que hubo una persona a mí... ...que me impresionó... ...yo la primera vez que me invitan... ...a ir al círculo de... ...Juan XXIII... ...eh... ...os recuerdo perfectamente... ...el día... ...bueno... ...allí pues a Pepe Aumente... ...Cabas Castilla de Alpino... ...eh... ...en fin... ...un excesivo de gente... ...que... ...era una cultura paralela... ...que no se sentaron... ...claro... ...una cultura intelectual... ...entonces esa gente... ...que yo había oído hablar de ella... ...incluso había oído algunas cosas... ...de Pepe Aumente... ...y había oído algunas cosas... ...Cabas Castilla... ...cuando las ves allí... ...empezas a hablar... ...bueno pues... ...te sientes en otro mundo... ...y un día... ...me acuerdo un día perfectamente... ...que... ...llegó... ...estábamos... ...ya había empezado la reunión... ...estábamos charlando... ...estábamos interviniendo... ...y llegó... ...un hombre... ...con una boina... ...y una talaguilla... ...albañé... ...se sentó... ...y cuando entró... ...me di cuenta que todo... ...se produjo un silencio... ...no... ...el hombre... ...se pita su gorra... ...se sienta allí... ...porque eran bancos corridos... ...de... ...mampostería... ...y bueno pues... ...se empieza... ...y... ...mira a ver... ...los demás siguen charlando... ...siguen interviniendo y tal... ...y de pronto levanta la mano... ...y es un silencio... ...y cuando ese hombre empezó a hablar... ...yo vi la cara... ...mistres a mirar... ...vi la cara de... ...de Carlos Castilla por ejemplo... ...me fijen eh... ...mirándolo con robo... ...Ernesto Caballero... ...Ernesto Caballero... ...Ernesto Caballero... ...era... ...el señor de la boina... ...Ernesto Caballero... ...el señor de la boina... ...era Ernesto Caballero... ...secretario general del Partido Comunista... ...y... ...pero esa... ...esa forma de hablar... ...pausada... ...con una profundidad en los razonamientos... ...con una... ...digamos... ...profundidad natural... ...no fruto de... ...no fruto de... ...no fruto de haber leído los clásicos... ...como venía yo por ejemplo ¿no?... ...no no no... ...era fruto... ...de una experiencia de lucha... ...un convencimiento de víceras... ...además de... ...además de... ...formación intelectual... ...pero aparte de eso... ...su formación... ...de luchar... ...venía de... ...de estar en el tajo... ...de haber estado muchas veces en la cárcel... ...de haber estado huyendo... ...se fue de Córdoba a Madrid en bicicleta... ...en aquella época... ...o sea que es que... ...huyendo ¿no?... ...porque lo estaban persiguiendo... ...una vida realmente increíble ¿no?... ...pero ese discurso suyo... ...era distinto... ...al de los demás... ...a mí me cautivó ¿no?... ...esa forma de expresarse... ...además según yo... ...he estado también leyendo... ...no... ...sus discursos... ...no eran discursos ni de odio... ...no... ...ni eran discursos... ...es que fueran... ...separatistas de aquella época... ...hablamos además... ...que tenía tanto valor encima... ...y tenía motivos ¿eh?... ...por eso te digo... ...que tenía tanto valor encima... ...sin embargo... ...no hacía uso... ...de nada... ...de hecho sino al contrario... ...eran discursos conciliadores... ...conciliadores... ...que bueno... ...pero tenía unos principios... ...que si eso lo aplicaba siempre ¿no?... ...el sabía... ...dónde tenía que estar... ...y cuál era el papel... ...y cuál era su gente... ...y entonces... ...sabía... ...que esto estaba ahí... ...y que todo que no fuese eso... ...pues había que luchar para... ...entonces por eso... ...era antifranquista partiendo de... ...de su gente... ...de su entorno... ...y del sufrimiento que había tenido... ...y los padecimientos que había tenido claro... ...de verdad... ...entonces el minio... ...se empieza a hacer... ...el minio trigo... ...en esas... ...en esas reuniones... ...que... ...eran clandestinas... ...herminio... ...la de Juan 23 no... ...nos disolvieron muchas veces... ...empedían que nos juntáramos por ejemplo... ...pero si eran vigiladas... ...si eran vigiladas... ...vigiladas sí... ...si eran vigiladas... ...todo era vigilado... ...todo era vigilado... ...es que ese era el problema... ...el problema es que... ...y más bien de la cultura... ...la cultura era muy peligrosa... ...si te cuento una cosa... ...si te cuento una cosa... ...que me pasó con la cultura... ...yo recuerdo que a veces... ...me sigo riendo ¿no?... ...pero... ...me sigo riendo ahora... ...entonces... ...no tuvo gracia... ...no tuvo gracia ninguna... ...para nada... ...para nada... ...eh... ...estábamos organizando... ...un festival de cine iberoamericano... ...si... ...el año 76... ...77 más o menos... ...y... ...bueno pues ese festival de cine... ...venían películas... ...que cogíamos nosotros... ...de otros sitios... ...que eran de... ...concretamente del festival de Huelva... ...o de Pedalmádena... ...que entonces pues... ...tenían las películas... ...muy rompedoras... ...muy innovadoras... ...y eran festivales... ...punteros en ese aspecto... ...no eran películas tradicionales... ...eran películas... ...digamos... ...difíciles... ...para la época en que vivíamos... ...vivemos... ...una época difícil... ...y luego le trajimos... ...una película... ...de aquella época era... ...quebracho... ...entonces... ...era una película argentina... ...que hablaba de la revolución... ...de los trabajadores... ...que cultivaban el quebracho... ...que era un árbol... ...argentino... ...que era una propiedad... ...inglesa... ...los tenían machacados... ...entonces ellos se sublevan... ...en el... ...la película había... ...un mitin con la bandera... ...con la olla y el martillo... ...puña en alto... ...canto internacional... ...en fin... ...aquello tenía su hundia... ...que yo tenía su salsa... ...y bueno pues... ...llegó el momento en que... ...vamos a ponerla... ...estupenda tal... ...la gente cunde eso... ...entré la gente... ...tentó el rojerío... ...cunde... ...y no vea... ...la que se iba a liar... ...pero por la tarde... ...llegó un comisario de policía... ...que había detenido... ...que decía... ...quería ver la película... ...la leche... ...por ver por la película... ...me lo hemos liado... ...esto lo pasa... ...me lo hemos liado... ...entonces... ...fue este antes que yo no pasaba ni... ...ni de broma... ...ni de broma pasaba... ...le digo a Benito Martínez... ...que era el que estaba en el cineclub... ...y Benito le digo... ...mira, mira la cámara... ...como la película larga... ...tiene otro rollo... ...que vaya cambiando la máquina... ...de un rollo a otro... ...y vaya a cambiar... ...para que acorte... ...el tema... ...y que no salga... ...eso... ...bueno... ...el hombre... ...que estaba sentado... ...la de él... ...viene la película... ...y de pronto decía... ...entras... ...que el otro... ...se ha quedado... ...se ha quedado el policía... ...muy raro aquello... ...muy raro... ...cuando termina... ...estamos mosqueados... ...cuando termina dice... ...no me he enterado de la película... ...no me he enterado... ...no me he enterado... ...que pasa digo... ...mire usted... ...estas películas modernas... ...no hay quien... ...no hay quien la coja... ...estas son así... ...no hay quien la coja... ...esta forma que se hace... ...que se hace cine moderno ahora... ...no hay quien se entere... ...hay películas no se enteran... ...y esta es una de ellas... ...bueno... ...pero se fue... ...de esa manera... ...bueno... ...celebramos aquí... ...no... ...pues hicimos nuestro... ...abrimos nuestra sala... ...una cola... ...la gente... ...era en el salón Liceo... ...la gente... ...abajo en la sala grande... ...la gente de pie... ...pega a la pared... ...tomate... ...ya me encanta... ...cuando empieza aquello... ...en pie... ...surge la lucha obrera... ...y... ...empieza la gente a aplaudir... ...ah... ...comiendo... ...ah... ...la gente encantada... ...no era una buena película... ...eso quiere decirlo... ...las cosas como son... ...no era una buena película... ...pero si era una película... ...que al público ese... ...en ese momento... ...en la época en que estábamos... ...claro... ...pues sentaba muy bien... ...porque era prácticamente consigna... ...lo que estaba abajo... ...y... ...bueno pues... ...yo en la puerta... ...cuando ya se despedía la gente... ...eh... ...pues la puerta... ...ah... ...está igual... ...está igual... ...está igual... ...está igual... ...no... ...el último... ...lo último que daba... ...se acerca a mí... ...echa una chaqueta... ...saca la placa... ...pues le decía... ...está igual... ...sobre... ...eh... ...vamos... ...siendo... ...mándame un pocadillo... ...que esta noche voy... ...eh... ...dice... ...bueno... ...la película es durilla... ...eh... ...digo... ...bueno... ...no es española... ...y se ha proyectado... ...ya se ha proyectado en España... ...se ha proyectado la actividad de Huelva... ...yo no... ...no, pero está bien... ...en serio... ...o sea que también... ...el muchacho lo estaba entendiendo... ...lo estaba entendiendo... ...y siempre hay que tener cuidado con esto... ...hay que tener cuidado con lo que se pone... ...y yo... ...no se preocupe usted... ...que yo... ...esto ya no va a pasar más... ...vamos... ...a partir de ahora... ...ya se lo digo yo... ...que no va a pasar más... ...ni mucho menos... ...no va a pasar... ...bueno lo que sí vamos a pasar... ...es nosotros la publicidad... ...pero volvemos enseguida... ...porque bueno ya están viendo... ...el Mino está aquí trabajando... ...el Marea... ...no está diciendo ni mu del pollo... ...ni de lo que está haciendo... ...pero a ver si ahora... ...somos capaces de enterarnos... ...por dónde va la historia del pollo... ...ahora volvemos... ...buenos días... ...hoy es 23 de diciembre... ...día del pequeño comercio... ...si tienes que hacer un regalo... ...aprovecha... ...buenos días... ...hoy es 4 de enero... ...día del pequeño comercio... ...has probado a comprar por WhatsApp... ...buenos días... ...hoy es 9 de febrero... ...día del pequeño comercio... ...acércate a tu tienda... ...y déjate asesorar... ...por auténticos profesionales... ...hagamos que todos los días... ...sean el día del pequeño comercio... ...haz tu compra hoy mismo... ...en persona o en su tienda online... ...Junta de Andalucía... ...este año regala sensaciones... ...sabores y momentos... ...con la Cazuela de la Espartería... ...y sus packs gourmet... ...desde 30 euros... ...cestas personalizadas... ...al gusto del consumidor... ...envío a domicilio gratuito... ...en Córdoba capital... ...lo mejor de cada casa... ...en una cesta exclusiva... ...de la Cazuela de la Espartería... ...elige la tuya... ...de lunes a domingo... ...de 12 y media... ...a 4 y media de la tarde... ...la Cazuela de la Espartería... ...la Cazuela de la Espartería... ...es tiempo de ayudar... ...de aun manteniendo la distancia social... ...sentirnos cerca de los demás... ...es tiempo de devolver la ilusión... ...a aquellos que el 2020... ...ha azotado con más dureza... ...apoya al comercio de barrio... ...comprando tus regalos... ...en el comercio de cercanía... ...regalarás dos veces... ...e esta Navidad... ...haz de tus compras... ...el verdadero regalo... ...Ayuntamiento de Córdoba... ...Delegación de Comercio... Si te molesta llevar mascarilla... ...imagina un tubo en la garganta... ...si echas de menos... ...abrazar a tu mejor amigo... ...imagina no poder despedirte de él... ...si no puedes vivir sin salir de fiesta... ...prueba a vivir sin tu madre... ...la realidad del COVID... ...es una verdad muy incómoda... ...pero es hora de mirarla de frente... ...abre los ojos... ...cumple tu parte... ...de vuelta estamos aquí... ...bueno... ...aquí no se puede imaginar cómo huele... ...porque es que este hombre... ...mientras iba hablando... ...iba haciendo cositas... ...Herminio... ...di que estabas haciendo... ...porque claro... ...yo que es un plato muy sencillo... ...he hecho un sofrito con... ...con puerro y cebolla... ...sí... ...de mantequilla... ...porque la mantequilla... ...que se había macerado el pollo... ...eso es... ...primero mareo el pollo... ...y entonces... ...con lo que suelta el pollo... ...y la mantequilla... ...hago el sofrito... ...y después en el sofrito... ...pues lo que he hecho... ...he he echado el pollo... ...para ponerlo tierno ahora... ...con esto... ...y haberle echado ya... ...secretos del chef... ...que no nos lo cuenta... ...que no nos lo cuenta... ...si huele... ...huele a curry... ...huele a curry... ...pero antes... ...pero antes... ...en el sofrito de la cebolla... ...y el cuerro... ...le he echado estragón... ...una hierba de estragón... ...estragón es una hierba... ...que aquí no se usa mucho... ...yo la uso... ...y entonces... ...va muy bien con el pescado... ...generalmente... ...con la carne también va bien... ...pero se usa mucho... ...con el pescado... ...con el pescado la uso un poco... ...pero con la carne sí... ...¿tú con tal de ser contradictorio? ...comprobar... ...comprobar... ...a ver qué pasa... ...a ver qué pasa... ...entonces en este plato la voy bien... ...la va muy bien porque... ...ya se da un toque especial... ...y aquí estás poniendo... ...hirviendo... ...con los cacharritos... ...no sé si puedes verlo... ...ves checa los cacharritos... ...voy a sacarlo un poco... ...para que lo puedan ver... ...con lo del té... ...él ha metido hierba... ...sí he metido hierba... ...de aquí vamos... ...eso es un poco de romero... ...un poco de tomillo... ...y un poco de... ...una mezclita... ...de orégano... ...entonces con eso hago un fumé... ...para el arroz que acompaña eso... ...él es así... ...o sea... ...un pedazo de plato... ...que le está quitando la importancia... ...como así tal cosa... ...pero vamos... ...Herminio yo quiero... ...nos falta programa para saber... ...porque tienes una vida muy muy extensa... ...cuando yo estaba viendo la edad que tenía... ...que no la voy a decir... ...la edad... ...me he quedado como... ...no puede ser... ...porque yo te veo súper activo... ...me pasa como con mi padre... ...que lo ve y digo... ...no... ...este hombre no tiene los años que tiene... ...pero... ...con una vida muy muy intensa... ...10 años... ...de legislatura... ...10 años de alcalde... ...que además sucedes a tu amigo... ...succedes a tu amigo Julio... ...eso tuvo que ser también... ...un sentimiento... ...también fue un subidón... ...un subidón... ...después de la impronta que había dejado Julián Guita... ...en Córdoba... ...además... ...el alcalde comunista de Córdoba... ...como que aquello rompe... ...rompe todos los esquemas... ...y llegas tú... ...y una legislatura... ...es que... ...me imagino que... ...que mucha gente se estará acordando... ...de cosas que pasaron en la legislatura... ...donde estuvisteis... ...gobernando... ...donde tú fuisteis alcalde Herminio... ...eh... ...Renfe... ...sí, la estación... ...la estación... ...el Vial... ...sí... ...eh... ...el Estadio del Nuevo Arcángel... ...eh... ...el Palacio de Deportes... ...el Palacio de Deportes... ...el Mercacórdoba... ...el Mercacórdoba... ...el Trado de la Feria... ...la Feria que se traslada... ...que eso sí que fue una catónde... ...porque yo me acuerdo perfectamente... ...deía... ...esa Feria... ...es que yo he estado en esa Feria... ...y esta Feria la pasé fatal... ...porque si pasaba algo... ...me la jugaba... ...aparte de que... ...eso aquello fue una hecatombe... ...porque la gente no quería... ...que se llevara a la Feria de allí... ...eso... ...se negaban... ...que que barbaridad... ...que va a ser horrible... ...que no sé cuánto... ...que era una Feria muy cómoda... ...pero era un... ...des punto de vista de ciudad... ...era un desastre... ...tenía que organizar aquello... ...sí pero... ...la forma de que nos fracasara... ...era la... ...como... ...esto era un tema militar... ...era la logística... ...la logística... ...eso era fundamental... ...entonces yo me empeñé... ...durísimamente... ...además... ...me puse muy serio con eso... ...de que... ...autobuses... ...y taxis... ...eso era... ...eso era lo primordial... ...era la gasolina... ...que le hacía falta para aquello... ...para la Feria... ...y efectivamente... ...funcionó muy bien... ...el sistema de Aucorsa... ...funcionó de maravilla... ...se volcaron entero al tema... ...trajeron... ...bueno, trajeron... ...movieron autobuses... ...de todas partes de la ciudad... ...eh... ...los taxis no... ...no fallaron ni uno... ...y claro... ...la gente podía ir a la Feria... ...el problema es que estaba muy lejos... ...pero cuando... ...todo el mundo decía... ...de lejos... ...que lejos está la Feria... ...ahora vemos que va a estar lejos... ...pero... ...la gente va al mercadillo... ...claro... ...pero no podía... ...la gente no podía ir a la Feria... ...en coche allí... ...no caben los coches... ...entonces... ...era cuestión de servicio público... ...eso fue fundamental... ...para que la... ...aquella noche que... ...cuando se encendieron las luces... ...que estaba ahí... ...que se encienda... ...que se encienda... ...que se encienda... ...que se encienda... ...porque esas cosas suelen pasar... ...es un momento determinado... ...cuando va de estreno... ...cuando no has tenido mucho tiempo... ...para hacer las cosas bien... ...eh... ...hay un rodaje... ...eso es... ...entonces todo va de nuevo... ...todo es nuevo... ...todo... ...algo puede fallar... ...no falló nada... ...herminio... ...de todas las cosas que hacéis... ...porque... ...muchas veces puede uno decantarse... ...y decir... ...bueno se hacen cosas... ...de partido para el partido... ...pero en este caso... ...se hacen cosas... ...para la ciudad... ...o sea... ...todo el mundo... ...es beneficiario... ...de todas las cosas... ...que estamos diciendo y demás... ...bueno cuando se... ...ejerce un cargo... ...de elección... ...eh... ...hay un... ...tendencia... ...de que... ...gobiernes para los tuyos... ...y no... ...conse tienes esa responsabilidad... ...tú eres el alcalde... ...de toda la ciudad... ...de todos los ciudadanos... ...te hayan votado... ...no te hayan votado... ...es verdad... ...que desde unas tendencias... ...políticas... ...una ideología política... ...se tiende siempre... ...por lo menos yo lo hacía... ...para igualar... ...a los que... ...las zonas que estaban peor... ...igualarlas con las que estaban mejor... ...entonces... ...eso nos propusimos a Julio y yo... ...de que entramos en el ayuntamiento... ...de que había que... ...bueno pues... ...que había que... ...que había que... ...que había que... ...y no tenía agua... ...estamos hablando... ...del año 79... ...no tenía agua... ...ni pavimento... ...pavimento... ...había sitios que no... ...pero en el centro de Córdoba... ...te asombraría... ...que en San Lorenzo... ...había... ...varias calles... ...de tierra... ...y sin agua... ...entonces... ...lo primero era eso... ...después nos preocuparíamos... ...del pavimento del... ...del brillante... ...el brillante también... ...pero después... ...primero... ...lo primero es antes... ...y entonces... ...esa atención... ...que había que hacer... ...a las necesidades... ...que tenía la gente... ...bueno pues... ...equilibró un poco la ciudad... ...eso sí... ...la encontraba... ...una ciudad absolutamente... ...increíble ¿no?... ...increíble... ...de desorden... ...de... ...de abandono... ...de... ...fue una cosa tremenda... ...entonces... ...solucionar problemas... ...que afectaban a la ciudad... ...es decir... ...para eso hace falta... ...tener un proyecto de ciudad... ...es decir... ...¿qué ciudad quiero yo?... ...para mis ciudadanos... ...y lo consulto con los ciudadanos... ...el Movimiento Vecinal... ...tuvo un protagonismo... ...muy importante... ...de repente los vecinos... ...se empiezan a escuchar... ...claro... ...y a opinar... ...y... ...se valora... ...y a razonar... ...y su opinión se valora... ...y a debatir con ellos... ...yo me he peleado mucho... ...en las sesiones de vecinos... ...he peleado... ...he peleado mi pizarra... ...yo a mis mapas... ...mis planos... ...de la ciudad... ...y se trata de los vecinos... ...que decían yo antes... ...pero había cosas muy curiosas... ...y la gente... ...aporta cosas... ...que coño... ...están sobre el terreno... ...y entonces... ...ellos conocen eso mejor que no... ...claro... ...y recuerdo una anécdota curiosa que fue... ...que había un... ...un jardín que estábamos haciendo en... ...en... ...en... ...frayalbino... ...un descampado que había allí... ...y compartílo en un jardín... ...entonces... ...me llevé al ingeniero... ...aquello... ...a debatirlo con los vecinos... ...modelos jardín... ...pintados... ...laquitas y cual... ...bueno... ...pues bien... ...y... ...dice... ...se puso una mujer... ...ya mayor... ...y se levanta la mano y dice... ...aquí hay que hacer un paso... ...desde aquí... ...allí... ...que no hay... ...hay que dar la vuelta a esto... ...y yo... ...mira usted... ...yo iba aquí... ...y el supermercado está allí... ...entonces... ...el supermercado está allí... ...toda la vuelta a Jarré... ...voy al supermercado a comprar... ...cosas... ...eso es un detalle... ...que a la gente se le ocurre... ...porque viven allí... ...y que al ingeniero que diseña... ...no lo sabe... ...no se le ocurre... ...lo dibuja lógicamente bien... ...pero... ...esos detalles... ...te los lleva al sitio... ...de vivir, claro... ...se hizo un paso... ...no solamente para la señora... ...lógicamente... ...no tuviera que dar la vuelta al jardín... ...para ir a comprar... ...es decir... ...casas de este tipo... ...son las que aprendimos... ...y que bueno... ...de alguna forma... ...eh... ...practicamos... ...consecuencia de eso... ...bueno... ...cuando tú tienes un modelo de ciudad... ...y tienes la ciudad puesta en la cabeza... ...y sabes cómo funciona... ...o sea... ...cómo quieres que funcione... ...y qué hace falta para eso... ...pues ya tienes... ...medio camino recorrido... ...el resto es... ...voluntad política de hacerlo... ...y instrumentos... ...bueno... ...yo cuando me fui al ayuntamiento... ...pues... ...creo que debíamos hasta de callarnos... ...¿no?... ...una cosa tremenda... ...sí... ...pero... ...habíamos hecho una operación... ...que enriqueció al ayuntamiento... ...que fue Renfe... ...cuando nosotros nos fuimos... ...había que estar pagando Renfe... ...pero... ...pero bien... ...no habíamos que pagar... ...pero a cambio... ...estábamos consiguiendo un terreno... ...en el centro de la ciudad... ...que era propiedad municipal... ...esa... ...fue... ...la batalla de Renfe... ...no la estación... ...no que las vías iban por debajo... ...o iban por arriba... ...no... ...no quitarse el famoso puentecillo... ...que había que cruzar... ...de un lado a otro... ...no... ...el tema importante de... ...de Renfe... ...era... ...las 500 hectáreas... ...que quedaban libres... ...en el centro de la ciudad... ...nada menos... ...y que el ayuntamiento... ...yo... ...en algún momento... ...me empeñé en que fuera de todo... ...fuera público... ...y que las plusvalías que generara... ...se pudieran invertir en la ciudad... ...en el río... ...y todo lo que generó... ...la parte olvidada de la ciudad... ...eso es... ...las dos barreras que había... ...el río y esto... ...entonces todo lo que eso... ...se sacamos... ...se sacó... ...yo ya no saqué nada... ...de donde fui... ...pero... ...todo lo que se sacó de allí... ...fue al río... ...la operación al río... ...si hubiera sido particular... ...se hubiera quedado en el bolsillo de mucho... ...y se hubiera enriquecido mucho... ...estos son conceptos... ...de modelos... ...que tienen que funcionar... ...Herminio... ...de... ...de todos esos años... ...de todas esas etapas... ...tuviste que conocer... ...vamos muy mal de tiempo... ...que me está sabiendo de esto fatal... ...que... ...¿cuál es... ...la personalidad... ...que más te dejó como... ...qué suerte he tenido... ...de conocer yo a esta persona... ...bueno no... ...no era un político... ...ni mucho menos... ...yo he tenido mucho contacto con gente... ...con gente que me ha... ...cautivado... ...te he hablado de Ernesto Caballero por ejemplo... ...que es... ...una persona que... ...bueno que... ...yo descubrí allí... ...y que admiré ¿no?... ...y sigo admirándolo... ...aunque bueno... ...hemos tenido nuestras desavenencias... ...lógicamente... ...y entonces... ...bueno pues ya no hay... ...ya es... ...posible... ...nos vemos... ...y que nos seguimos queriendo ¿no?... ...aunque bueno... ...las cosas han cambiado... ...pero bueno... ...eh... ...la vida es así... ...sí claro... ...y bueno... ...eh... ...nesto es de las personas... ...que yo digo... ...te repito... ...que eran las personas... ...que más admiré... ...y era político... ...pero sin embargo... ...yo he descubierto personas... ...me he llevado sorpresas... ...con gente que... ...yo esperaba que fuesen de una... ...no sé... ...un talante distinto... ...y descubrí por primera vez... ...que por ejemplo... ...el mundo del cine... ...yo conocí mucha gente del cine... ...y conozco... ...eh... ...entonces... ...me sorprendí... ...por ejemplo... ...de personas del cine... ...eh... ...Juan Diego por ejemplo ¿no?... ...me sorprendió esa forma que tenía de... ...tan próxima... ...tan cercana... ...tan... ...tan dicharachero... ...tan... ...tan comunicador... ...pero tan... ...auténtico... ...tan de verdad... ...tan de verdad... ...porque... ...los actores... ...tiempre tienden a exagerar... ...ese tipo de... ...de afectos ¿no?... ...y forma parte de su... ...del trabajo... ...lo entiendo ¿no?... ...pero... ...Juan Diego no... ...Juan Diego era una persona que era... ...muy directa... ...muy sencilla... ...y muy... ...y sigue siendo... ...por cierto... ...entonces... ...personas de este tipo... ...he conocido varias ¿no?... ...aquí donde lo ven... ...es un cinéfilo... ...increíble... ...con una filmoteca particular... ...que eso... ...algún día me tendrás que dejar... ...que vaya... ...a tu casa... ...y saque todo lo que tienes... ...porque es... ...impresionante lo que sabes... ...que hombre de cine... ...o sea ya lo están viendo... ...Erminio Trigo... ...no solo ha sido un político... ...para la ciudad... ...por la ciudad... ...sino que además es cocinilla... ...y además sabe de cine... ...Erminio... ...por quedarnos con algo... ...que es que tenemos que terminar ya... ...porque ya sabes que la tele es así... ...que hubieses querido hacer... ...que no pudiste hacer... ...bueno siempre queda... ...yo no solo me refiero a... ...a lo que es... ...la parte de la alcaldía... ...que no sé si eso es lo que más te preocupa... ...en tu vida en general... ...llegado a este punto de tu vida... ...echas la vista atrás... ...¿qué se queda por hacer? ...bueno siempre quedan estructuras pendientes... ...¿no?... ...eh... ...pero teniendo en cuenta... ...de donde yo partía... ...yo partía de un... ...de una situación... ...pues de... ...bueno muy deficiente... ...muy desigual... ...con el resto de la... ...de la gente ¿no?... ...y... ...curiosamente... ...quizás nadie haya tenido... ...caído en cuenta... ...la cuenta de que... ...yo fui el primer alcalde... ...de procedencia obrera... ...de Córdoba... ...antes había sido... ...carceres republicanos... ...pero eran abogados... ...venían de la burguesía... ...eh... ...los alcaldes que siempre ha tenido Córdoba... ...han sido... ...provinientes de la burguesía... ...o alta burguesía... ...pero el primer... ...eh... ...incluso Julián Quita... ...venía de un... ...de parte militar... ...en fin... ...mi padre era... ...un obrero... ...un trabajador... ...era un mecánico... ...era un... ...de un... ...un parque... ...de un parque... ...de un garaje... ...y era... ...el esfuerzo que hizo mi familia... ...para que yo pudiera estudiar... ...pues... ...culminó para ellos... ...culminó mucho... ...yo tengo una foto con mi padre... ...cuando me dan la... ...la vara de alcalde... ...en la que he tenido una foto con mi padre... ...imborrable ¿no?... ...es decir... ...su sacrificio... ...su enorme sacrificio... ...sirvió para algo... ...y tuvieron su recompensa en vida... ...del sacrificio... ...sacrificio que habían hecho ¿no?... ...que su hijo... ...un don nadie... ...nacido de... ...la pobreza... ...eh... ...de la estrechez... ...y... ...por llegar al alcalde de esta ciudad... ...oye... ...cualquier padre... ...ya ves... ...y yo... ...como vengo de ese mundo... ...yo estoy satisfecho con lo que he hecho... ...es decir... ...probablemente tenga cosas por la vida... ...me hubieran gustado hacer otras cosas... ...pero... ...no... 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 ...yo creo que... ...si hubiera partido más alto a lo mejor ¿no?... ...que darían cosas... ...pero... ...en este momento... ...cuando miro para atrás... ...oye pues mira... ...llegué lo más alto que se puede llegar... ...bajando... ...saliendo de abajo... ...y fue divertido... ...bueno... ...pasé un malo... ...hubo de todo... ...hubo de todo... ...hubo de todo... ...hubo de todo... ...yo iba en la pelea de Renfe... ...que fue increíble... ...o sea... ...la cuento de un libro que va a salir... ...cuando... ...cuando salga... ...cuando pueda ser... ...si... ...está en la... ...está en manos del editor... ...o sea que ya está terminado... ...y en manos del editor... ...y ahí cuento con por menor... ...la batalla de Renfe... ...porque esa fue... ...eh... ...la guerra... ...una guerra de Renfe... ...donde... ...bueno... ...cuando ves la injusticia... ...ves... ...ves... ...ves como te ignoran... ...ves como te machacan... ...ves como te humillan... ...mientras la gente se juega la vida... ...pasando el paso... ...a nivel de las margaritas... ...eh... ...eh... ...cuántos ciudadanos hay... ...el Minion... ...muchos... ...y cuando tienen que esperar... ...veinte minutos... ...para cruzar... ...esta historia... ...cuando ves que el sufrimiento... ...de la ciudadanía... ...de los ciudadanos... ...de la pie... ...en eso... ...y ves como usted se rinde a ti... ...cuando te da solución a eso... ...y ofrece esto... ...que haga falta... ...y se rinde a ti... ...yo me acuerdo... ...un día volviendo... ...de una negociación... ...con... ...con el ministerio... ...que... ...en el camino de vuelta a Madrid... ...vamos en coche entonces... ...me iba a empezar a llorar por el camino... ...lloraba de invoerencia... ...de rabia ¿no?... ...¿cómo es que esta gente... ...no entiende lo que está pasando?... ...¿cómo no entienden... ...a... ...a... ...mis vecinos... ...que están jugando la vida... ...todos los días... ...que no pueden cruzar... ...¿cómo es posible... ...que estén de esa manera?... ...¿cómo es posible que jueguen a la política?... ...eh... ...bueno... ...lo hacían... ...eh... ...lo he dicho... ...me harían falta... ...como tres mesas y manteles más... ...para poder... ...seguir hablando... ...y seguir estando... ...bueno... ...tan bien como estamos... ...a pesar de las distancias... ...el mini... ...a pesar de todo esto... ...estar aquí estupendamente... ...les voy a resumir... ...bueno... ...resúmenos... ...pero en 15 segundos... ...todo lo que hay que hacer aquí... ...pues simplemente... ...hacer un sofrito... ...de... 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 ...echar el pollo... ...eh... ...se lleva estragón... ...y curry... ...dejarlo... ...bueno tiene un poquito de leche... ...una colilla picante... ...y ahora cuando termine todo esto... ...sí... ...paso a la salsa... ...le echo nata... ...para suavizar... ...la dureza del curry... ...aunque he puesto un curry suave... ...pero... ...para suavizar eso... ...y el plato terminado... ...y este arroz... ...que se está cociendo... ...tarda todavía unos... ...cinco minutos... ...para terminar... ...que esa que acompaña... ...al... ...bueno pues... ...yo ya les digo que... ...haremos una foto de todo esto... ...para que lo vean... ...y para que sepan que es cierto... ...que eso estaba... ...tal como lo está contando... ...y que encima... ...está así de bueno... ...ese libro... ...que... ...ya está escrito... ...me pido... ...eh... ...me pido sacarlo... ...me pido sacarlo... ...y me pido que me cuente... ...muchas más anécdotas... ...sí, hay cuentos muchas... ...seguro... ...y además todas muy interesantes... ...herminio muchísimas gracias... ...por haber venido... ...por haber cocinado... ...por haberme contado cosas... ...por eh... ...porque sé que... ...volverás... ...ya si no es cocinando... ...de alguna otra manera... ...que es muy amplia... ...por eso... ...es que hijo mío... ...es que... ...qué coraje... ...qué coraje... ...esto de la tele... ...que no se pueda dilatar... ...que no se pueda dilatar... ...gracias de corazón... ...de niño... ...gracias a vosotros... ...bueno pues ya lo están viendo... ...tenemos gente fantástica... ...y estupenda aquí en Córdoba... ...que nos cuenta muchas cosas... ...a la vez que cocina... ...eh... ...lo he dicho... ...que les enseño el plato eh... ...seguro... ...nos vemos en el próximo... ...Messi Mantel... ...aquí... ...apadele... 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 ...clínica Perán... ...centro dental... ...especializado en ortodoncia... ...invisalang y estética dental... ...os desea unas felices fiestas... ...en Clínica Perán... ...te ayudamos a sacar... ...tu mejor sonrisa... ...visítanos en Avenida... ...Arroyo del Moro 19... ...te sentirás como en casa... ...y velaremos por tu salud bucodental... ...ha sido un año difícil... ...donde hemos perdido besos... ...abrazos y personas... ...que formaban parte de nuestra vida... ...pero desde F1 Deluxe... ...queremos enviaros... ...toda la energía posible... ...para iniciar un 2021... ...con la fuerza suficiente... ...que nos permita llegar a la meta... ...F1 Deluxe... ...os desea... ...felices fiestas... ...¿tienes discapacidad... ...y estás buscando trabajo?... ...Fundación PRODE... ...crea la oportunidad de empleo... ...que necesitas... ...si tienes el 33% de discapacidad... ...manda tu currículo... ...a cv arroba prode punto es... ...o inscríbete en el portal de empleo... ...www.prode.es... ...nuestro objetivo... ...es que seas feliz... ...nuestra misión... ...generar oportunidades... ...esperamos tu currículo... ...en cv arroba prode punto es... ...desde 1962... ...la flor de rute... ...no falta ningún año... ...en nuestra Navidad... ...sus productos hechos con pasión... ...calidad... ...y las mejores materias primas... ...nos hacen vivir la Navidad... ...intensamente... ...este año más que nunca... ...necesitamos de su olor... ...su sabor... ...y su toque dulce... ...en estos días tan especiales... ...por eso la flor de rute... ...llega hasta tu casa... ...sin necesidad de moverte... ...entra en nuestra página web... ...y haz tu pedido... ...te lo llevamos a casa... ...para que esta Navidad... ...nos falte su toque... ...la flor de rute... ...feliz Navidad... ...buenos días... ...hoy es 23 de diciembre... ...día del pequeño comercio... ...si tienes que hacer un regalo... ...aprovecha... ...buenos días... ...hoy es 4 de enero... ...día del pequeño comercio... ...has probado a comprar por WhatsApp... ...buenos días... ...hoy es 9 de febrero... ...día del pequeño comercio... ...acércate a tu tienda... ...y déjate asesorar... ...por auténticos profesionales... ...hagamos que todos los días... ...sean el día del pequeño comercio... ...haz tu compra hoy mismo... ...en persona... ...o en su tienda online... ...Junta de Andalucía... ...esta Navidad... ...los Reyes Magos... ...compran en Córdoba... ...¿y Papá Noel? ...por supuesto... ...como todos los años... ...esta Navidad... ...lo que es bueno... ...para el comercio de Córdoba... ...es bueno para ti... ...ayuntamiento de Córdoba... ...pastelería Roldán... ...te desea unas felices fiestas... ...disfruta de la Navidad... ...con los sabores Roldán... ...bombones navideños... ...roscón de reyes... ...abetos dulces... ...mantecados artesanos... ...que no nos falte... ...el toque dulce y tradicional... ...en estos días tan señalados... ...Roma Bimotos... ...les desea unas felices fiestas... ...descontándole el IVA... ...en todas sus compras de Boutique Motera... ...os esperamos en el Polígono de Chinales 22... ...y en la web www.romabimotos.com El Ayuntamiento de Córdoba... ...tiene la clave para que puedas realizar... ...todos tus trámites sin esperas... ...sin colas... ...entra en la web de cita previa del Ayuntamiento... ...y pide tu clave... ...la tendrás en el día... ...desde ese momento... ...podrás descargar en casa... ...tu certificado de empadronamiento... ...acceder a tus impuestos... ...y a toda la información municipal que necesites... ...Delegación de Transformación Digital... ...Ayuntamiento de Córdoba... ...sus majestades también prefieren los chollos... ...primer factory de gafas en Córdoba... ...primeras marcas en graduadas... ...progresivas de sol y lentillas... ...además unas lentillas gratis... ...para telespectadores... ...esta Navidad... ...sonreímos con la mirada... ...Soymo en Polígono Las Quemadas... ...calle Finlandia frente a Macro... ...esta Navidad tan diferente... ...la Cazuela de la Espartería... ...la va a llenar de ilusión... ...y buenos momentos... ...de manera muy cercana y familiar... ...celebra la vida con la Cazuela de la Espartería... ...encargando tu almuerzo navideño... ...para empresas, amigos o familiares... ...y te lo llevamos para que no tengáis que moveros... ...que no se pierdan los momentos de disfrute... ...vive la Navidad con la Cazuela de la Espartería. ¿Quieres ahorrar en consumo eléctrico? La Cazuela pone a disposición de los cordobeses... ...su experiencia en el sector... ...cercanía y empatía... ...para ofrecer tarifas muy baratas... ...a clientes tanto de empresas como hogares... ...CUNI Eléctrica... ...la luz de los cordobeses. Apoyemos al pequeño comercio... ...a la tienda de la esquina... ...al bar de enfrente... ...y al restaurante de siempre... ...el que está ahí... ...el que nos conoce... ...y al que conocemos... ...apoyemos al sector comercial y hostelero de la ciudad... ...celebremos la vida de barrio... ...y disfrutemos de lo nuestro porque... ...volveremos... ...si tú vuelves... ...estamos juntos en esto... ...volveremos si tú vuelves guión córdoba punto com... ...ayuntamiento de Córdoba. En Clínica Dental Roberto Checa... ...encontrarás la solución a tus problemas bucodentales... ...somos especialistas en estética dental e implantología... ...poniendo a tu disposición la última tecnología... ...para solucionar tu caso... ...diseño de sonrisa, cirugía guiada... ...Clínica Dental Roberto Checa... ...tu dentista. Su salud auditiva es importante... ...y en Centro Auditivo Campos cuidamos de ella... ...revisamos su audición... ...y le ofrecemos la última tecnología en audífonos... ...además ahora puede disfrutar de un descuento según su edad... ...en la compra del segundo audífono... ...Centro Auditivo Campos... ...Paseo de la Victoria 29... ...Córdoba... ...te hacemos oír bien. ... ... ...miercoles 30 de diciembre... ...saludos señoras, señores, bienvenidos... ...como cada día a este espacio... ...a esta revista de prensa... ...nuestro paseo... ...diario por el kiosco... ...por las primeras planas de los periódicos... ...que se editan... ...en nuestra provincia... ...el diario Córdoba, diario BC... ...diario el día de Córdoba... ...también la prensa digital... ...hoy bastante variedad... ...en las portadas... ...aunque hay temas como siempre... ...que son recurrentes... ...empezamos por las vacunas... ...que bueno, saben que es la noticia... ...de este último tramo del año... ...estos últimos días... ...y será probablemente la noticia... ...del año cuando empecemos... ...cada medio a hacer sus resúmenes... ...dice el diario de Córdoba... ...la Junta prevé tener vacunado... ...en marzo al 15% de los andaluces... ...vemos una imagen... ...de un equipo sanitario... ...llegando a la residencia de Los Dolores... ...del Hospital de San Jacinto... ...de la Plaza de Capuchín... ...hubo otra residencia... ...donde se renudó la vacunación... ...esta de Los Dolores... ...la de San Jacinto... ...en la Plaza de Capuchín... ...no les digo... ...la de la Trinidad... ...y la de Santa María... ...que está en la Plaza de la Compañía... ...además se siguió con la vacunación... ...de los profesionales... ...del Hospital Reina Sofía... ...de distintos departamentos y unidades... ...que como saben... ...solo los dos primeros grupos... ...que se están vacunando... ...el de los mayores ingresados... ...o residentes en los hogares de mayores... ...y también... ...el de los trabajadores sanitarios... ...la Junta prevé... ...tener vacunado el 15%... ...que es este colectivo... ...antes de que llegue la primavera... ...y luego... ...durante la primavera... ...va a curar el siguiente colectivo de riesgo... ...que serían... ...el resto de personas mayores... ...y otros pacientes... ...con patologías... ...que puedan ser susceptibles... ...de verse afectadas... ...por la aparición... ...del coronavirus... ...así que... ...en principio son dos días... ...son los que llevamos... ...pero todo apunta... ...a que los planes se están saliendo... ...hay que ver luego... ...qué ocurrirá... ...si en un momento dado... ...hay algún tipo de contingencia sanitaria... ...hablo de un pico de gripe... ...o hablo de algún otro problema... ...que pudiera surgir... ...y eso hace que el personal... ...que hasta ahora... ...se está ocupando... ...es un personal específico... ...de la vacunación... ...pero cuando esto se traslada... ...de los centros de salud... ...que será una posibilidad cierta... ...y cómo se compatibiliza... ...la gestión normal... ...el día a día... ...de un ambulatorio... ...con la administración de las vacunas... ...saben que ahora se están administrando vacunas... ...solamente de la farmacéutica Pfizer... ...y que... ...es probable que muy pronto... ...lleguen tanto de la otra farmacéutica... ...muy parecida... ...la de Moderna... ...y también la de la... ...Oxford-AstraZeneca... ...son vacunas... ...la de Oxford... ...muy distinta a las otras dos... ...quiero decir que a lo mejor... ...esta de Oxford... ...sí que se puede... ...se puede administrar... ...en cualquier centro de salud... ...no requiere... ...como esta de aquí... ...que ven que se traslada... ...en neveras... ...porque tiene que estar... ...a menos 70 grados bajo cero... ...la otra no... ...y es probable que la otra... ...sí que sea mucho más fácil... ...su dispensación... ...aunque las tres... ...de las que estamos hablando... ...llevan dos dosis cada una... ...son vacunas distintas... ...esta primera... ...la de Pfizer... ...y también la de Moderna... ...son vacunas sintéticas... ...eso que significa... ...significa... ...que lo que hace es que el cuerpo... ...se prepara... ...para combatir... ...el virus... ...pero sin tener anticuerpos... ...¿por qué explico esto?... ...pues porque... ...es posible... ...no están los epidemiólogos... ...todavía muy de acuerdo... ...no hay una doctrina unánime... ...es posible que... ...aunque no se tengan... ...al no tener anticuerpos... ...el paciente... ...vacunado incluso... ...puede seguir contagiando... ...con lo cual... ...la vacuna tiene que llegar... ...no al 100%... ...que sería imposible... ...pero más de lo que se previó inicialmente... ...que sería recomendable... ...para la inmunidad de grupo... ...porque como les digo... ...no se inmuniza como hasta ahora... ...por ejemplo la gripe... ...que el hecho de que haya muchas vacunas circulantes... ...ya inmuniza incluso... ...a quien no tenga la vacuna puesta... ...en este caso... ...no parece que sea así... ...en fin, iremos avanzando... ...según se vaya conociendo más de la vacuna... ...sabemos que... ...estos primeros días... ...domingo, lunes, martes... ...están funcionando... ...relativamente bien... ...el lunes saben que hubo problemas... ...porque Pfizer no pudo distribuir su vacuna... ...pero ya ayer martes... ...se volvió a vacunar por la tarde... ...en estos sitios que decíamos... ...la del diario Córdoba... ...la que trae la foto... ...una foto que firma por cierto... ...Antonio A.J. González... ...en Los Dolores... ...y también la Trinidad... ...y también en la compañía... ...y además de los profesionales... ...del Hospital Renan Sofía... ...también el diario El Día... ...hace esa referencia a la portada... ...Córdoba retoma la vacunación... ...en un día a Ciago... ...con 12 fallecidos... ...ayer hubo muchas notificaciones... ...de fallecimientos... ...bueno, no significa esto... ...que ayer fallecieran 12 personas... ...en Córdoba... ...o antes de ayer... ...los datos los conocimos ayer... ...sino que se notificaron 12 fallecimientos... ...en los días previos... ...entre el 24 y el 27... ...24, 25 festivos... ...26, 27, saludo y domingo... ...se ha producido un desfase... ...un desfase lógico... ...en cuanto a la transmitación... ...o la notificación... ...no solamente de fallecimientos... ...sino de contagios... ...y de altas también... ...ha habido muchas menos altas... ...en estos cuatro días... ...de las que vienen siendo habituales... ...en los días anteriores... ...¿por qué?... ...pues porque no se han notificado... ...todas las que se han producido... ...ha habido lugares... ...centros de salud... ...hospitales... ...donde se ha tramitado... ...mucho más lentamente... ...toda la notificación de contagios... ...de altas... ...y también lamentablemente... ...de defunciones... ...así que ahora se están reajustando las cifras... ...quiere decir esto... ...que mañana empieza otro puente largo... ...de otros cuatro días... ...o sea que hasta que no pase... ...al menos... ...el 4 o 5 de enero... ...va a ser difícil... ...que podamos fiarnos 100%... ...de lo que ocurre... ...con los números que nos prestan... ...que nos proponen... ...la Consejería de Salud y Familias... ...ahora estamos ajustando cifras... ...con datos como el que vemos... ...6, 12 fallecidos... ...72 casos... ...que no es equivalente... ...habitualmente cuando ha habido... ...muchos fallecidos... ...ha habido también muchos contagios... ...al menos en los días anteriores... ...y no ha ocurrido así... ...es decir... ...parece que ha habido reajustes... ...hubo casos por ejemplo... ...tres fallecidos... ...no quiero equivocarme... ...lo de Moria... ...pero creo que en Bahína... ...hubo tres fallecidos... ...algo que no es habitual... ...por la proporción del pueblo... ...es decir... ...que parece más ajustar... ...deberse a un reajuste... ...de cifras... ...que realmente un repunte... ...en el caso de fallecimiento... ...hoy lo volveremos a ver... ...y cuando lleguen los datos... ...que llegan sobre la una... ...veremos si es verdad o no... ...que se estabilizan cifras... ...tanto en contagios o no... ...lo cierto... ...dice Cordópolis... ...en la portada... ...que la curva se está aplanando... ...la curva gracias a estos... ...se ha tenido contagios de ayer... ...a los 50 o 40 y tanto... ...de antes de ayer... ...la curva se ha aplanado... ...la tasa de incidencia... ...en la provincia de Córdoba... ...está por debajo de los 130... ...de los 130... ...ahí ven la curva de incidencia... ...como la curva prácticamente es plana... ...y ya no es el crecimiento... ...que había hasta ahora... ...digo la tasa de incidencia... ...está en 124 o 123... ...no recuerdo... ...también es verdad que hay... ...aún lo de fase con las décimas... ...porque según qué padrón se utilice... ...claro, porque no contar... ...a partir de 789.000... ...queda 800.000... ...porque los padrones... ...están actualizados al 100%... ...el padrón que estamos manejando todos... ...es de 1 de enero del año 2019... ...si alguien tiene el padrón más actualizado... ...le salen otras cifras... ...ahí no, he hecho ese paréntesis... ...la tasa de incidencia... ...que nos sirve para ver cómo sube o baja... ...sigue bajando... ...tanto la provincia como la capital... ...y la presión hospitalaria... ...pues está en su línea... ...ayer subió un poquito... ...está en torno a 100 personas ingresadas... ...de ellos 20 y tantos... ...en la unidad de críticos... ...es decir, que en la provincia de Córdoba... ...hay 75 camas solo... ...solo, ocupadas... ...en plantas, quiero decir... ...por pacientes COVID... ...y 25, creo... ...hablo de la memoria, 23 o 25... ...es unidad de críticos también... ...entre todos los hospitales de la provincia de Córdoba... ...es decir, que la presión hospitalaria... ...está contenida... ...si no ocurre nada... ...anómalo o nada en paralelo... ...hablado yo antes de un pico de gripe, por ejemplo... ...o alguna otra catástrofe... ...protegámonos... ...parece que la presión hospitalaria... ...está contenida... ...a expensas de ver... ...como señalaba el diario Córdoba también... ...de qué ocurre tras el periodo navideño... ...y tras la relajación que se está produciendo... ...por mucho que queramos evitarlo... ...por cierto, que también entre los periódicos hoy... ...lo he visto en la prensa digital... ...en un periódico... ...en papel, en digital... ...el reloj de las tendillas no va a sonar mañana... ...tampoco a mediodía... ...saben que era habitual que se hiciera a mediodía... ...lo trae por ejemplo... ...pues Cordópolis lo trae... ...lo trae Córdoba hoy también... ...lo he visto en Córdoba la noticia... ...en fin, la voz de Córdoba... ...el reloj no va a sonar... ...para evitar esas... ...mini uvas o uvas pequeñas... ...que en muchas ocasiones se celebraba... ...muchas familias les gustaba ir a las tendillas... ...en vez de a las doce de la noche... ...a las doce de mediodía... ...había una fiesta infantil habitualmente... ...y a mí que se tomaban las uvas para evitar... ...el frío... ...el desplazamiento de por la noche... ...y porque estaba en otro sitio... ...bueno pues tampoco habrá como señala Cordópolis... ...en esta ocasión... ...campanadas a las doce de la noche... ...que vayan... ...que vayan ahí los cordobeses a tomarse las... ...uvas de mediodía... ...o lo que quieran tomarse... ...cada cual... ...para celebrar el cambio de año... ...un cambio de año tan celebrazo por otra parte... ...creo que... ...hace muchos años que no estamos todos deseando que terminara... ...el año que se va y que llegara... ...el año que entrará... ...la foto del diario del día... ...es para el deporte... ...para Pablo Alfaro... ...entrevista amplia... ...entrevista muy amplia... ...son cuatro páginas llenas de preguntas... ...para el entrenador del Córdoba... ...queremos ser los mejores... ...dice... ...es nuestra obligación... ...el técnico... ...repasa su primer mes en el Córdoba Club de Fútbol... ...y aboga por disfrutar del camino... ...al objetivo... ...se pueden sentar las bases de un proyecto fiable y sólido... ...afirma sobre la nueva propiedad... ...bueno la verdad que... ...este hombre ha llegado con muy buen pie... ...el equipo cuenta por victoria... ...sus partidos... ...incluso ha superado una fase de la Copa del Rey... ...es decir que... ...muy bien... ...por cierto el siguiente partido que tiene en Córdoba... ...es el 5 de enero... ...el Día de Reyes... ...que lo disputa en Córdoba frente al Getafe... ...la segunda eliminatoria para el Córdoba... ...de la Copa del Rey... ...partido complicado... ...Getafe es un equipo de primera... ...como bien saben... ...pero este es un partido... ...que puede pasar cualquier cosa... ...digo porque cuando hay una diferencia tan grande... ...de un equipo con respecto al otro... ...en categoría me refiero... ...lo habitual es que un equipo que se está jugando algo... ...en su liga... ...venga con suplente... ...el Córdoba según como le venga a Pablo Alfaro... ...alineará o no... ...a un equipo u otro... ...y bueno... ...salir a un 0-0... ...y jugársela a un contraataque... ...es algo que podría darle al Córdoba... ...la chance de pasar de fase... ...donde sí empiezan ya a ver... ...los rivales interesantes de cara... ...bueno pues a un cruce... ...un cruce atractivo... ...aunque lamentablemente... ...no vamos a llenar el estadio... ...por mucho que venga el Madrid... ...el Barcelona o el Getafe... ...porque el campo no se puede llenar... ...o sea que también da un poco igual... ...para hasta aquí ya más allá... ...de la... ...de la atención mediática etcétera... ...que puede parar el partido... ...de esas características... ...así que información... ...como le digo en el diario El Día... ...para este asunto... ...para el tema del deporte... ...más cosas... ...en el diario ABC... ...la página 2... ...la página 1... ...no sé si la han visto... ...si no se lo digo... ...es un tema de resumen del año... ...el año de la pandemia... ...2020 tampoco ha sido tan complicado... ...hacer un titular... ...para describir el año que se va... ...en la página 2... ...que es la página 1... ...del tema de la reactivación... ...de la vacunación en asilos... ...y hoy 9 municipios recibirán... ...vacunas... ...algunos la tenían ya... ...de los 9... ...que citó ayer Antonio Repullo... ...el delegado del gobierno andaluz en Córdoba... ...porque la recibieron el domingo... ...aunque no se administró... ...la vacuna esta... ...tiene su complicación... ...porque viene muy fría... ...viene congelada... ...y hay que descongelarla primero... ...y situarla a temperatura... ...70 bajo cero... ...y no se congela... ...porque bueno... ...esos son sus características... ...de manera que no es tan fácil... ...la vacuna del domingo... ...se administró alguna ayer... ...y las de ayer se guardaron para hoy... ...porque no había vacunas... ...no dio tiempo a descongelar... ...llegaron desde... ...desde Bélgica... ...llegaron a Madrid en avión... ...de Madrid ya transportó el ejército... ...a donde tenía que ir cada una... ...la de Granada, la de Sevilla... ...y luego de allí a Córdoba... ...y no dio tiempo a que ayer estuvieran listas... ...con lo cual se utilizaron las de antes de ayer... ...las del domingo... ...las que no se habían podido poner antes de ayer... ...y hoy se pondrá ya las que sí que llegaron ayer... ...y hay nueve municipios... ...bueno, son los... ...están repartidos... ...Lucena, Cabra, Pozo Blanco... ...La Rambla, Aguilar... ...en fin, son nueve municipios... ...y son los que recibirán la vacuna... ...y serán administrando en hospitales... ...y en unidades móviles... ...porque no todos los municipios... ...tienen un hospital donde se puedan... ...se puedan atender esta vacunación... ...y sobre todo porque van por residencias... ...la primera fase, la que estamos hablando... ...van a la residencia... ...o a los profesionales... ...los profesionales se están vacunando... ...los hospitales... ...y los residentes en hogares de mayores... ...pues reciben la visita a domicilio... ...de los señores de la aguja... ...que son también recibidos... ...en estos casos... ...en casi siempre, en casi todos los casos... ...más cosas... ...dice el diario El Día, por ejemplo... ...el Ayuntamiento licita la obra del ferial... ...pese a las dudas sobre el suelo del Arenal... ...seguimos un poco con el culebrón... ...de lo que hablábamos ayer... ...y antes de ayer... ...sobre la propiedad del suelo de la feria... ...el diario Córdoba en el sumario... ...también salen a licitación... ...las obras de mejora... ...del reciendo ferial del Arenal... ...bueno, saben que hay un proyecto... ...proyecto de mejora del Arenal... ...que, por esto largo... ...proyecto que creo que... ...que tiene como finalización el año 2020... ...de manera que por ahora... ...estamos acometiendo una primera fase... ...que solamente es acondicionar... ...la calle del Potro... ...y la calle del Infierno... ...la calle del Potro es la primera calle... ...que hay de albero pegado a la calle del Infierno... ...una calle que al final se ha quedado... ...una calle de servicio... ...donde dan apenas las traseras de las casetas... ...y las traseras de los puestos de turrón... ...una calle, bueno, que realmente tiene poco paso... ...bueno, pues esa calle que se le quiere dar una nueva utilidad... ...con un nuevo modelo de feria... ...pues va a ser la primera en la que se mete a mano... ...se ha licitado ya... ...tiene un plazo de ejecución de seis meses... ...a poco que haga las cuentas... ...verán que seis meses no va a estar para feria... ...es más, para feria va a estar la calle del Potro levantada... ...el problema es que probablemente para feria... ...igual que esté levantada o agachada porque no vaya a haber feria... ...de manera, o al menos no como la conocemos de hace dos años... ...y así que, bueno, la obra tiene un presupuesto de un millón de euros... ...les digo, así es la zona, no esta que se está viendo... ...en esta imagen del diario Córdoba... ...sino la parte de la calle del Potro... ...que son traseras, como les digo, de las casetas... ...y tiene un plazo de ejecución de seis meses... ...si sale licitación hoy, se da la contratación de aquí a unas semanas... ...y luego seis meses más, para julio aproximadamente... ...pueda estar concluida esta primera fase... ...el proyecto del Arenal es un proyecto muy ambicioso... ...que consiste en cambiar prácticamente toda la fisonomía... ...del recinto ferial y que empieza por este lado... ...decía el diario El Día, lo dice la portada... ...que a pesar de las dudas sobre el suelo... ...dijo ya el Salvador Fuentes... ...que no hay dudas sobre la propiedad del suelo... ...que es municipal, lo que se duda es de su inscripción registral... ...bueno, yo pondría algunas comillas a lo que dijo Salvador Fuentes... ...porque es cierto que nadie duda... ...que la feria del ayuntamiento, que el recinto ferial del ayuntamiento... ...la pagó el ayuntamiento sobre un suelo municipal... ...aunque fue a cambio de una expropiación... ...el Arcángel igual, es un edificio que pagó el ayuntamiento... ...es una finca propia del ayuntamiento... ...¿por qué no se registró? Bueno, hablábamos ya ayer, creo que fue ayer... ...cuando lo comentábamos, porque en la liquidación final de la obra... ...había un justiprecio por la expropiación... ...que el ayuntamiento acometió sobre el suelo de Finacón... ...que había ido comprando Finacón, luego el ayuntamiento lo expropió... ...para construir el centro ferial y el Arcángel... ...hubo una diferencia en el justiprecio... ...y hubo 5.000 euros y pico, 5.000 y poco... ...muy poco, 5.060 o no sé cuántos... ...que se quedaron sin pagar... ...por olvido o por desajuste... ...o porque alguien dijo, mira, que no te lo debo y que no te lo pago... ...lo que fuera, la cosa que no se pagó... ...y al no poder saldarse la deuda no se pudo registrar en ese momento... ...y luego al final se habrá ido olvidando... ...yo mantengo mis dudas, las que ayer expresaba... ...de por qué el ayuntamiento nos contó todo esto... ...por una deuda de 5.000 euros... ...cuando hoy, por ejemplo, ha habido un pleno extraordinario... ...para saldar deudas pendientes... ...y son de 15.000, 20.000 euros... ...y no hay rueda de prensa para explicarnos... ...que quedan 5.000 euros pendientes de una obra... ...que costó ciento y pico mil euros... ...en la liquidación, más lo que costara el resto de... ...yo creo que hay una operación... ...en el trasfondo de toda esta noticia que va saliendo... ...y que iremos conociendo... ...una operación que pueda ser una cesión... ...una transmisión, una enajenación, una venta, lo que fuera... ...pero algo que tiene que haber detrás... ...que ha dado pie a que aparezca esta pequeña deuda... ...5.000 euros, es pequeña incluso para una familia... ...si tiene que... ...bueno, hay familias que le cuesta más trabajo... ...pero se puede afrontar... ...para un ayuntamiento realmente no merece la pena... ...el alboroto por 5.000 euros si no hubiera algo más... ...ayer dijo Salvador Fuentes que no hay nada... ...solamente es tema registral... ...y que se solucionará y que por lo tanto... ...se puede seguir haciendo obras... ...bueno, lo dijo él y yo entiendo que debe ser cierto... ...pero yo he visto informes de intervención del ayuntamiento... ...donde por menos se ha paralizado una obra... ...el ayuntamiento puede poner un céntimo... ...es más, el ayuntamiento no le deja la intervención municipal... ...al ayuntamiento pagar la factura del agua... ...de los periquitos, de los campos de fútbol... ...porque están cedidos a un tercero... ...y sin embargo aquí sí que deja hacer una obra de un millón de euros... ...cuando el terreno no es suyo, como el terreno de AMSA... ...habrá que aclarar alguna cosa todavía... ...porque el tema no está tan claro como pretendió ayer... ...dejar el concejal Salvador Fuentes. Más cosas, dice el diario Córdoba en el sumario... ...Sadeco quiere externalizar la limpieza de unos 2.300 contenedores... ...de basura, lógicamente... ...es una formación que se producirá... ...creo que mañana cuando hay consejo extraordinario de Sadeco... ...y se pretende sacar a concursos, sacar a licitación... ...una obra, o sea, una actuación... ...por parte de una empresa privada... ...se ofrece, no sé por el hilo del dinero, no encuentro, se lo digo... ...y si no, que tenga más curiosidad... ...por presentarse, que lo busque en la plataforma de contratación... ...no sé si lo voy a encontrar... ...bueno, la cosa es que el Ayuntamiento... ...pretende o prevé, y va a aprobarlo... ...porque tiene mayoría suficiente, aparentemente... ...en el Consejo de Administración de Sadeco... ...la externalización, ¿qué significa eso? Significa que en lugar de que vaya Sadeco... ...como está haciendo ahora, con su máquina de limpieza... ...cargue el contenedor, lo limpie, lo vuelve a colocar... ...que lo haga una empresa externa... ...una empresa de terceros, con lo cual habrá que pagarle... ...a un tercero, por algo que se pueda hacer desde la casa... ...la verdad que el coste puede ser incluso menor... ...no un tema de coste, un tema de, según dicen los partidos... ...de la oposición, de pérdida de servicios municipales... ...servicios públicos... ...dice David Dorado, que es que no hay capacidad para hacerlo... ...que lo que se está haciendo ahora es un lavado externo... ...y que solamente afecta a uno de cada cinco contenedores... ...al 20% de los contenedores... ...y que la idea es lavar todos los contenedores... ...dos veces al mes... ...y para eso no hay capacidad... ...ni en maquinaria ni en personal para hacerlo... ...más fácil, dijo David Dorado, presidente de Sadeco... ...contratar a una empresa externa... ...que se encargue de eso, de pasar por los 2.300 contenedores... ...y lavarlo dos veces al mes... ...con lo cual al mes hay que lavar 4.600 contenedores... ...bueno, no sé cuántas máquinas tendrán... ...pero si hace una cuenta así por lo alto... ...hay que lavar al día, pues no sé, son 30 o 40 o 300... ...muchas contenedores al día que parece que Sadeco no tienen... ...la polémica salió, como digo, ayer tanto el PSOE... ...como Izquierda Unida, como Podemos, criticaron... ...incluso algunos, algún sindicato... ...crítico, que tenemos la imagen de Pedro García... ...también lo hizo Pepe Rojas, José Rojas, concejal del PSOE... ...criticaron esta privatización y pidieron que se dejara sobre la mesa... ...bueno, privatización dijo Izquierda Unida... ...Ciudadanos, habla de externalización... ...decía David Dorado que no entiende por qué en Córdoba... ...esto es privatizar... ...sin embargo la diputación, que en su servicio de recogida... ...lo hace premasa en aquel caso... ...no tiene limpieza, sino que todo lo tiene contratado... ...a una empresa de fuera... ...porque en aquel caso no se habla de privatizar... ...bueno, el rifirrafe político habitual... ...lo cierto es que... ...se van a lavar más los contenedores... ...que a algunos le hace mucha falta... ...y si no lo puede hacer el Ayuntamiento... ...lo hará una empresa de fuera... ...yo creo que es un trabajo que debería hacer el Ayuntamiento... ...pero si no hay capacidad para hacerlo... ...que lo haga una empresa de fuera... ...mientras que se articule la fórmula para que cuando acabe el contrato... ...no sé de cuántos años era... ...se pueda retomar, se pueda remunicipalizar el servicio... ...y que lo asuma el Ayuntamiento... ...o la SADEC en este caso... ...con sus propios recursos que creo que sería lo óptimo... ...yo siempre he pensado... ...que las cosas que no son rentables... ...tiene que asumir el Ayuntamiento... ...la rentable, bueno... ...pues vale que lo haga la privada... ...porque además para eso... ...esa es su vocación... ...yo veo más sentido que haya un teatro privado... ...que público por ejemplo... ...porque un teatro se supone que es una actividad... ...que puede ser lucrativa... ...pero en un servicio de transporte... ...un servicio de coche de basura... ...porque evidentemente... ...si lo hace una empresa ganando dinero... ...es porque se hará mal el servicio... ...en fin, un montón de cada cual... ...en este caso parece que ese ADECO... ...debería ocuparse de esto... ...pero si no puede... ...pues con la empresa privada... ...hasta que haya capacidad... ...para hacerlo... ...con fondos propios... ...más cosas que hay en los periódicos... ...dice el diario ABC... ...en la página 2... ...ayuntamiento, Junta y Obispado... ...abordan hoy la suspensión... ...de la Semana Santa... ...bueno, más que abordan... ...yo diría anuncian hoy... ...ayer el azobispo de Sevilla... ...monseñor Asenjo... ...que fuera, se recuerden... ...a obispo de Córdoba... ...anunció que no va a haber... ...Semana Santa en Sevilla... ...bueno, no va a haber... ...desfiles procesionales... ...la Semana Santa... ...es un evento religioso... ...que seguirá habiendo lógicamente... ...igual que hay Navidad... ...aunque no haya... ...o cabalgata de reyes... ...hay reyes aunque no haya cabalgata... ...bueno, Semana Santa va a haber... ...en Sevilla y en Córdoba... ...lo que no habrá... ...serán desfiles procesionales... ...sevilla se anunció ayer... ...en Córdoba se va a anunciar hoy... ...probablemente... ...hoy según parece... ...según se ha ido filtrando... ...hay intención de reunir... ...al obispo... ...Demétrio Fernández... ...con el consejero de Salud de Familia... ...Jesús Aguirre... ...y con el alcalde de Córdoba... ...José Mere Bellido... ...y de esa reunión pues saldrá el anuncio... ...de que no va a haber procesiones... ...desfiles procesionales tampoco... ...esta Semana Santa... ...si hacemos caso a lo que ha ocurrido en Sevilla... ...y si miramos lo que ya se ha hecho... ...en el arzobispado... ...pues se ha recomendado que... ...lo que haya sea post cultos privados... ...que se autorizarán... ...que puedan ir las hermandades... ...a sus actos privados... ...de su rosario, su viacruci... ...lo que haya cada cual... ...lo que cada uno quiera hacer... ...o su besamano, su besapiés... ...cada uno lo que quiera... ...pero evitando la aglomeración en la calle... ...eso es lo que se ha propuesto en Sevilla... ...y se ha propuesto a las hermandades... ...que mantengan los cultos devocionales... ...pero no los desfiles procesionales... ...y en Córdoba todo apunta que va a ocurrir... ...poco menos que lo mismo... ...se anunciará que no va a haber desfiles procesionales... ...y se invitará... ...a las distintas hermandades y cofradías... ...pues a que mantengan de alguna manera... ...pues sus cultos durante la semana de la Semana Santa... ...así que todo apunta a que no habrá Semana Santa... ...claro, si ya vemos... ...casi seguro que no habrá feria... ...porque en julio vamos a estar de obra todavía en el Arenal... ...por Semana Santa, que es en abril... ...pues calcule la opción que tiene de celebrarse... ...desfiles procesionales... ...aunque todavía hay quien alberga alguna esperanza... ...de que haya algún tipo de acto en la calle... ...si no en carrera oficial... ...si que a lo mejor algún vio a cruces pequeño... ...por la cofradía, por el barrio... ...en fin, habrá que ir viendo cómo evoluciona la pandemia... ...aunque lo que está claro... ...que no habrá visita a la carrera oficial... ...en Sevilla y por lo tanto todo apunta... ...que tampoco lo va a haber en Córdoba... ...no por imitación, sino porque parece que es lo más recomendable... ...para un sitio y para el otro... ...vamos terminando, dice el ABC también en el sumario... ...ha autorizado la obra para restaurar... ...parte del crucero de la Mezquita Catedral... ...la Junta de Andalucía... ...lo anunció ayer... ...en la Comisión de Cultura... ...Comisión de Patrimonio de la Delegación de Cultura... ...ha autorizado una obra muy demandada... ...el crucero de la Catedral es una obra antigua... ...del siglo XVI... ...que no ha sido muy restaurada... ...es verdad que tuvo una restauración en los años 90... ...pero no en la parte que toca ahora... ...es un crucero... ...saben que es la parte de la Catedral... ...dentro de la Mezquita... ...es en los brazos cortos de la Catedral... ...el Norte que es el que se va a restaurar ahora... ...tiene problemas de filtración de agua... ...tiene un problema con la lima olla... ...las lima olla son donde se unen las dos vertientes del tejado... ...pues parece que por ahí filtra el agua... ...y eso está calando las vigas que son de madera... ...se están pudriendo y eso pone en riesgo bueno... ...de que haya inicialmente goteras, humedades... ...hasta que se venga abajo cualquier parte de la construcción... ...así que se va a autorizar, se ha autorizado ya... ...que se restaure esta parte del tejado de la cubierta... ...del crucero norte... ...es una inversión importante de 150.000 euros... ...que va a consistir en la sustitución... ...de la viga de madera... ...y además en esta ocasión no se va a hacer como están actualmente... ...que están empotradas en los muros... ...sino se van a sostener para evitar pues esa degradación... ...que sufren también los muros... ...la mezquita es un edificio vivo, lo decimos siempre... ...la mezquita lleva en obras desde el siglo IX... ...porque siempre ha estado en obras... ...la mezquita se empezó a construir... ...y antes de concluirla ya se estaba ampliando... ...en la época de los musulmanes, quiero decir... ...la presión de Abderramán no había concluido la anterior... ...cuando la época de Almanzor no había concluido la anterior... ...y cuando llegaron los cristianos en el siglo XIII... ...la mezquita estaba, había partes que había que modificar... ...porque se estaba viniendo abajo... ...porque había un periodo en el que no se restauró... ...y luego durante la Edad Media... ...ha sido continua la restauración y las modificaciones... ...hubo una muy desafortunada... ...hubo un obispo que se le ocurrió... ...poner cal en todos los arcos... ...por encima de estas dobelas rojas y blancas... ...que son tan características de la mezquita... ...pues como se le ocurrió todo aquello taparlo con cal... ...incluso tapó con cal... ...rosa taurique del Mirra... ...porque le sonaba aquello a pagano, impío, infiel... ...y todo aquello tapó con cal... ...bueno, se ha ido recuperando... ...y la mezquita está viva, siempre tiene su obra... ...de hecho, es difícil encontrar una foto de la mezquita... ...donde no haya una grúa... ...bueno, pues ahora habrá otra grúa... ...para hacer frente a la restauración... ...del crucero, del brazo norte del crucero... ...supongo yo que después habrá que atender el brazo sur... ...y habrá que seguir atendiendo la nave central... ...es un elemento que se empezó a construir en el siglo VIII... ...y que, bueno, pues tiene muchísimos años encima... ...y que hay obra, hay parte todavía original... ...y la que no, pues se ha ido siempre manteniendo los mismos estilos... ...es decir, que ningún edificio está como se hizo el primer día... ...sería imposible, ni la mezquita de Córdoba, ni el Vaticano... ...ni ningún edificio, por muy singular que parezca... ...puede ser original 100%, porque se habría venido abajo... ...así que en este caso es una obra muy necesaria... ...que ayer anunció la Junta de Andalucía... ...que autorizaba la restauración de la cubierta... ...del brazo norte de la mezquita catedral... ...¿qué más cosas tenemos en los periódicos?... ...bueno, también ayer se anunció las intervenciones... ...en el Puente Romano... ...saben, lo hemos venido contando estos últimos días... ...la Junta de Andalucía ha puesto en marcha un plan de travesías... ...que ha consistido en el asfaltado o reasfaltado... ...algunas calles de Córdoba, algunas muy importantes... ...con mucho tránsito, por ejemplo, escrito al Conde de Zamora... ...o por ejemplo, la Avenida del Brillante... ...que le hace falta una capa de asfalto... ...en el mismo plan de travesías... ...se ha incluido el Puente Romano... ...porque no deja de ser una travesía, cierto... ...que ahí no pasan coches... ...pero se ha incluido también esta actuación... ...en el plan de travesías... ...y pues se ha consistido en cambiar la luminaria... ...en este caso no de asfalto, porque no hay asfalto... ...como bien saben, sino la luminaria... ...la luminaria es que no se aprecie la foto... ...porque es una foto de día... ...aquí en los tajamares que se ven a la derecha... ...esas columnas, esos pilares... ...que sujetan el puente... ...ahí hay unos focos, unos foquitos... ...y esos foquitos, pues con el tiempo... ...han perdido la estanqueidad... ...aquí sí que se ve mejor... ...la luz que hay apoyada en los tajamares que les digo... ...una foto de AJ, de Antonio Jesús González... ...digo que esas luces... ...pues han ido perdiendo estanqueidad... ...han ido perdiendo su efectividad... ...porque había agua adentro, que eso velaba el cristal... ...o incluso parpadeaba porque había cortocircuitos... ...eso está preparado para la intemperie... ...pero claro, si el cristal se rompe... ...o se rompe la estanqueidad... ...la goma que protege la entrada de agua... ...pues pasa lo que estaba pasando... ...que la mitad no funcionaba... ...y la otra mitad funcionaba mal... ...así que se han sustituido las luminaria del puente... ...y también se ha aprovechado para limpiar... ...para retirar arbustos y algún tipo de hojarasca... ...y de ramas que venían por el río... ...y que se quedaban atoradas... ...junto a los tajamares del puente... ...junto al zampeado que hay debajo... ...el puente saben que no está apoyado sobre el río... ...sino sobre una plataforma... ...que es donde se sujeta el puente... ...bueno pues se crece la plataforma... ...cuando el río baja un poquito... ...con eso tropiezan las ramas que vienen flotando... ...y se montaba ahí un atajo importante... ...que en caso de inundación... ...en caso de avenida de agua... ...puede dificultar porque merma... ...la capacidad de drenaje que tiene el río... ...bueno pues se ha limpiado también eso... ...y de paso también se anunció... ...ayer por parte del concejal de urbanismo... ...que muy pronto sabremos algo de la restauración... ...de la puerta del puente... ...del arco del triunfo que llamamos nosotros... ...el arco que está junto al triunfo... ...ese arco del triunfo, tan corobés... ...la puerta del puente... ...sería un poco por completar... ...la actuación en el entorno... ...del puente romano... ...y del arco de la puerta del puente... ...ya para terminar foto en el diario El Día... ...la parte alta... ...para los chicos de José González... ...que ayer se impusieron... ...creo que fue 6-2... ...al Oparrulo... ...es verdad que el rival no era el más... ...el más potente del grupo... ...está puesto el descenso... ...pero el Córdoba se dio un festín... ...para despedir el año... ...el Córdoba patrimonio diciembre del día... ...golea a Oparrulo... ...y despide el 2020... ...lejos del descenso... ...que en definitiva... ...ese es el objetivo... ...del grupo del club... ...de García Román... ...no vamos a ganar la liga... ...no es esa la pretensión... ...hay que consolidarse primero... ...en la división... ...de honor... ...y luego ya habrá tiempos... ...para plantearse mayor... ...este año hubo un principio de año... ...un poco más dudoso... ...más dubitativo... ...y había quien pensaba... ...que íbamos a pasar lo peor... ...el Córdoba acaba esta primera tanda... ...de la liga... ...esta primera fase... ...hasta el final de año... ...en puestos lejos del descenso... ...con partidos de cara... ...partidos de cruz... ...en este caso ayer... ...pues se despidió el año... ...con esa goleada... ...de la que pudieron disfrutar... ...por cierto... ...unos 200 aficionados... ...que ya pudieron ir a Vista Alegre... ...a animar... ...y lo hicieron a su equipo... ...al equipo del Córdoba Futsal... ...Córdoba Patrimonio de la Humanidad... ...bueno pues hasta aquí llegamos... ...ahora tendremos un día de descanso... ...como les decía... ...mañana Nochevieja... ...año nuevo... ...sábado y domingo... ...así que nos veremos ya... ...el próximo lunes... ...que debe ser día 4 de enero... ...del año que viene... ...le deseo en nombre de todo el equipo... ...que hace este programa... ...que pase una feliz entrada de año... ...que el 2021 sea mejor que el que se va... ...porque peor no puede ser... ...nos vemos el próximo lunes... ...hasta entonces como siempre... ...gracias por su atención. ¡Gracias por ver! En Clínica Dental Roberto Checa... ...encontrarás la solución... ...a tus problemas bucodentales... ...somos especialistas en estética dental e implantología... ...poniendo a tu disposición... ...la última tecnología para solucionar tu caso... ...diseño de sonrisa, cirugía guiada... ...Clínica Dental Roberto Checa... ...tu dentista. Nos hemos familiarizado con el gel hidroalcohólico... ...ronda para todos... ...y con ese momento de coger el carrito... ...nos hemos familiarizado con las mascarillas... ...algunas ofenden más que el propio virus... ...sincronizar el saludo es bastante complicado... ...igual que abrir la bolsita estaría imposible... ...y nos hemos familiarizado... ...con los primerísimos planos de nuestros abuelos... ...nos hemos familiarizado con demasiadas cosas... ...pero lo verdaderamente importante... ...es que nos hemos familiarizado. El Ayuntamiento de Córdoba tiene la clave... ...para que puedas realizar todos tus trámites... ...sin esperas, sin colas... ...entra en la web de cita previa del Ayuntamiento... ...y pide tu clave... ...la tendrás en el día... ...desde ese momento... ...podrás descargar en casa... ...tu certificado de empadronamiento... ...acceder a tus impuestos... ...y a toda la información municipal que necesites... ...Delegación de Transformación Digital... ...Ayuntamiento de Córdoba... ...su salud auditiva es importante... ...y en Centro Auditivo Campos cuidamos de ella... ...revisamos su audición... ...y le ofrecemos la última tecnología en audífonos... ...además ahora puede disfrutar de un descuento... ...según su edad... ...en la compra del segundo audífono... ...Centro Auditivo Campos... ...Paseo de la Victoria 29... ...Córdoba... ...te hacemos oír bien. ¿Quieres visibilizar tu negocio? ¿Llegar a más público y que te reconozcan? ...PTV Córdoba pone al alcance de todas las empresas... ...la posibilidad de crecer en imagen y marca... ...tu publicidad visual, actual y de calidad para uso... ...en televisión, redes y plataformas multimedia... ...consulta las diferentes posibilidades y beneficiate. En PTV Córdoba queremos ayudar a salir del momento... ...en el que nos encontramos... ...y lo hacemos con una publicidad... ...al alcance de todos los presupuestos... ...estando cerca de los autónomos... ...y el sector empresarial en general... ...llama al 957-9401-42... ...contacta con nosotros a través del correo... ...publicidad arroba ptvtelecom.com... ...o de nuestras redes sociales... ...Aztever con PTV. Hola, ¿qué tal? Muy buenas... ...bienvenidos a Todo CCF... ...al último Todo CCF del año... ...estamos ya a puertas de celebrar la noche vieja... ...de pedir esos deseos... ...de cara al año 2021... ...que todos esperamos que sea... ...con mejores esperanzas... ...y que sea mucho mejor... ...de lo durísimo que ha sido... ...este año 2020. Nos vamos a despedir... ...con entrevistas a jugadores... ...como venimos haciendo... ...en estos programas especiales de Navidad. La entrevista que viene ahora... ...la hacíamos con Javier Vaz... ...jugador, exjugador del Córdoba Club de Fútbol... ...jugador de Segunda División B... ...y que nos atendía también aquí en Todo CCF... ...esto es lo que nos contaba... ...el jugador cordobés a su paso... ...recordando aquellos años maravillosos... ...con Paco Gémez en Segunda División... ...cuando era canterano... ...cuando he tenido que emigrar... ...en el futuro. Javier Vaz. Bueno pues saben que dentro de este programa... ...dentro de todo CCF... ...hay una sección que es Enfoque... ...en la que intentamos conocer... ...a jugadores del Córdoba... ...del Córdoba Patrimonio... ...del Córdoba Femenino... ...y bueno también... ...con la particularidad de... ...ex futbolista, ex entrenadores... ...y hoy vamos a conocer un perfil... ...que no es jugador del Córdoba... ...pero que sí lo fue... ...pero que todavía no es... ...ex jugador de fútbol... ...como es el caso de Javier Vaz... ...que ha llegado hace poco de Finlandia... ...y le agradecemos que una de las primeras cosas... ...que hace nada más bajarse del avión... ...es estar aquí con nosotros... ...Javier Vaz, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Qué andas? Bueno, no hemos venido... ...casi que por Navidad de Finlandia... ...hemos cerrado allí una etapa... ...lo primero es preguntarte cómo está. Bueno, la verdad que bien, ¿no? Después de todo este año, ¿no? Tan raro para todo el mundo... ...y sí que es verdad que fue un año duro y difícil... ...porque desde enero que me fui... ...no pude volver hasta esta semana pasada... ...y bueno, adaptándome un poco... ...a las circunstancias que hay aquí, ¿no? Que allí en Finlandia de verdad... ...que era completamente diferente. Vamos a repasar un poquito... ...tu relación con el fútbol... ...¿cómo recuerdas tu salto al Córdoba Club de Fútbol... ...y toda aquella época que fue... ...me imagino que partí súper rápida, ¿no? Y todo llegó demasiado deprisa... ...y se disfrutó, pero me imagino que... ...que eso, ¿no? Que se vive con mucha velocidad todo, ¿no? No, sí que es verdad que... ...sobre todo desde la temporada anterior... ...ya que empecé a entrenar con el primer equipo... ...con Luka Alcaraz... ...y al final debuté, la última jornada... ...el luego ese verano también... ...todo fue muy rápido, ¿no? Realmente no sabía si iba a seguir... ...no iba a seguir, si me iba a decedido... ...y bueno, Paco jamás confió en mí... ...y fue todo así, ¿no? Tan rápido de empezar a jugar, jugarlo todo... ...y realmente sí lo disfruté... ...lo disfruté mucho porque... ...tanto en entrenamientos como en partidos... ...la verdad que disfruté cómo jugábamos... ...pero sí que es verdad que fue todo muy, muy, muy rápido. ¿Estabas en el Montilla, si no recuerdo mal... ...o antes del...? No, yo estuve el primer año de amateur, sí... ...luego estuve dos años en el B. Claro, eso te iba a decir... ...que un poco empieza en el Montilla... ...un equipo que además era muy llamativo... ...para estar en Andaluza... ...y de ahí el salto al Córdoba B... ...¿cómo recuerda aquellas temporadas primero... ...en el Córdoba B, ¿no? ...porque al final, es verdad que en aquella época... ...el filial era un equipo súper potente... ...y el dar el salto al primer equipo... ...era también realmente complicado... ...por los jugadores tan consagrados que había, ¿no? Sí que es verdad que siempre tienes esa ilusión... ...de cuando estás en el B, llegas ya al B... ...que estás a un pasito de llegar al primer equipo... ...de que, bueno, que empiecen a llamarte... ...para ir a entrenar... ...y sí que es verdad que al principio nunca me llamaban... ...pero claro, al final el fútbol... ...cuando está una dinámica que los clubes van más o menos bien... ...económicamente más bien... ...es difícil que tiren de cantera, ¿no? ...y por eso yo creo que también... ...tanto yo como Fernanda, en ese caso Fuentes... ...muchísimos que subimos de abajo... ...fue porque realmente la parte económica... ...no estaba tan bien y tuvimos oportunidad, ¿no? ...que realmente pues yo creo que también lo aprovechamos. Se habla mucho cuando se nombra a Javier Vaz... ...casi que indirectamente también se empieza a nombrar a Paco Gémez... ...no sé si para ti fue verdaderamente tan importante... ...como se dice en cada tertulia que se recuerda a aquellos años... ...que también lo he entendido, dicen que fue el año que mejor... ...el Córdoba mejor jugó al fútbol. Bueno, yo creo que sí, no creo que... ...nadie me conocía, ¿no? Y Paco sí apostó por mí y... ...un proyecto que... ...jugadores jóvenes, jugadores de segunda B... ...que no había mucho presupuesto y... ...y que lo hicimos muy bien, que jugamos muy bien... ...que disfrutamos mucho y por eso yo creo que... ...también la gente lo recuerda también. ¿Fue aquel año para ti el que más disfrutaste del fútbol? ¿Aquel primer año de Paco? Sí, 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 completamente. Y sobre todo desde... ...desde que eras chiquitito, ¿no? Cuando estás en Alevín, infantil, cadete... ...que realmente no solo piensas en jugar y disfrutar, ¿no? Pues ese momento sí que es verdad que... ...ha sido una de las sensaciones de salir... ...a un campo y saber que lo vas a hacer bien... ...sabes que vas a disfrutar... ...y saberte y sentirte superior, ¿no? Y sí que es verdad que eso no lo vuelvo a sentir. Luego, es verdad que, como bien dices, era una época muy inestable en el Córdoba... ...que, bueno, eran los primeros años de Carlos González... ...que luego terminaron con el ascenso. ¿Era verdaderamente tan caja de sorpresas el club de encontrarte en novedades, de situaciones... ...que eran fácilmente evitables y eso podía dar más estabilidad y no se evitaron? Bueno, ahí ya no sé, ¿no? No sé cómo enfocarlo, ¿no? Sí que es verdad que se podrían haber hecho otras cosas diferentes y demás... ...pero bueno, yo creo que también la etapa de Carlos González con sus altibajos... ...al final, bueno, siempre estaba ahí arriba, siempre luchaba por jugar play-off... ...y subió al equipo de primera... ...sí que es verdad que podía haber hecho otras cosas mejor, sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que al final la gente también, con esa etapa y con ese momento... ...también la gente disfrutó tanto con mi época cuando yo estaba... ...como posterior cuando el ascenso y en primera división, ¿no? Pero bueno, todo se puede mejorar siempre. Sales del Córdoba al Sevilla también... ...imagino que para ti en aquel momento sería un salto en tu carrera tremendo, ¿no? ...para un jugador que parte de un filial del Córdoba, que se fije en ti un Sevilla... ...para aquel entonces también, pues bueno, es casi como ahora, ¿no? ...campeón... ...me imagino que también lo vivirías como... Yo para mí fue un sueño, ¿no? Realmente al principio no me lo creía porque un año antes estaba haciendo la pretemporada... ...con el Córdoba, no sabía si iba a quedarme en el primer equipo o iba a salir por ahí... ...y claro, me veo al año siguiente estando en el Sevilla, ¿no? ...y ver jugadores que habían ganado la Eurocopa de 2012, ese año, que venían de la Selección... ...todos jugadores internacionales, ver más allá en el vestuario... ...pues hombre, al principio sí que es verdad que cuesta asimilar y bueno, también disfruté esa etapa. Por eso es verdad que muchas veces se habla del fútbol y bueno, en tu caso quizás... ...tú lo hayas vivido, ¿no? ...pero la línea entre jugar en un filial del Córdoba sin ir más lejos... ...y llegar a ser internacional, jugador de primera, contrastado... ...el caso de Florín Andone, el caso ahora de Andrés Martín, de Javi Galán... ...la línea entre llegar a eso o continuar jugando con todos los respetos en el Cabecense... ...o en el Mérida o en el Badajoz o en el Coria... ...es muy delgada, ¿no? Porque al final... ...son pequeños detalles, al final los pequeños detalles son los que marcan la diferencia... ...y está en el momento adecuado tener la oportunidad también, que confíen en ti... ...y claro, hay muchísimos jugadores de tercera división, segunda B... ...que tienen muchísima calidad y pueden jugar en primera... ...pero no se les da esa oportunidad, no ha tenido esa suerte... ...ese entrenador que ha apostado por él, ese club, ese... ...son muchas cosas, muchos factores que se tienen que unir para que se llegue al éxito. ¿Tú recuerdas con cariño toda aquella época en el Córdoba con felicidad? Me imagino que sí, ¿no? Que se recuerda... ...he sido un privilegiado de disfrutar del balón de una manera en la que muy poco disfrutamos, ¿no? Yo creo que sí, porque encima con... ...cómo es aquí la gente, ¿no? Y cómo es el club y cómo... ...cómo es exigente, ¿no? Y lo que piden a los jugadores... ...realmente cuando llegabas del filial o llegabas de la cantera... ...siempre parece que te exigen más, ¿no? Y una vez que llegas ahí y está todo yendo bien... ...y estás luchando por subir a primera división... ...y encima el equipo juega bien, la gente está contenta, está todo bien... ...la verdad que eso será para el recuerdo siempre. Es verdad que has nombrado antes la hornada que sale contigo de Fuentes, de Fernández... ...Fede, Vico, anteriormente también Javilara que luego regresó... ...Javi Flores, los hermanos Cruz... ...hablas de la exigencia a los cordobeses que al final acaban vistiendo la camiseta del Córdoba... ...yo tengo la sensación de que el matrimonio de Canterano cuando llega a la primera plantilla... ...rara vez acaba bien. Sí que es verdad, sí que por historia siempre... Por esa exigencia, ¿no? Sí, yo creo que por esa exigencia que se le pide más siempre al de casa... ...pero yo creo que al final, no solo aquí, ¿no? Yo creo que al final siempre en la mayoría de los clubes... ...siempre se pide un poco más, pero bueno, también al final son decisiones de la gente, ¿no? ...y de los aficionados que creen que pueden dar más y luchar más por el club o por el escudo, creo yo. Luego, después de salir al Córdoba, Sevilla... ...tuviste también pasos por aquí en España, acabaste saliendo... ...creo que volviste al Mérida en una breve fase en el extranjero... ...y ahora los tres últimos años en Finlandia. Se suele preguntar y se suele decir, es la pregunta tópica, ¿no? ¿Ha vuelto Javi Flores? ¿Ha vuelto Bernardo? ¿En su momento volvió Fernández? ¿En su momento volvió también Javilara? No sé si te vas volviendo un poco al Córdoba. Ah, yo por mí realmente no tendría ningún tipo de problema, ¿no? Pero bueno, en ese caso no depende solo y exclusivamente de mí, ¿no? Yo sí que es verdad que después de estar tres años fuera seguidos, ¿no? Sí que ya, hombre... Es por Honka, ¿no? Sí, correcto, en Finlandia. Que incluso es un equipo que ha jugado Europa League, ¿no? Sí. Y bueno, sí que es verdad que ha sido una buena etapa allí y disfruté mucho porque la manera de jugar el que quería el entrenador sí que me gustaba y disfrutaba. Pero sí que es verdad que ya son muchos años fuera y bueno, no sé si aquí o en España o en el DC, pero sí que es verdad que quiero estar un poquito más cerca. Un poquito ya de cara al mercado invernal, lo que se abre ahora en enero, que ya faltan tres jornadas y ahí intentaremos... No sé si incluso preguntarte si hay algún tipo de contacto, algún tipo de referencia de algún club.